Mago. Puedo extraer todo. Capítulo 251. 013. Aguas profundas. Ead frunció el ceño y se negó rotundamente. Esto es imposible. Esta no es una cuestión de si estar de acuerdo o no. La otra parte obviamente menosprecia su identidad mugle y deliberadamente no tiene nada que buscar. Si admite este tipo de cosas, sus actividades en esta área pueden verse afectadas más adelante. Sin embargo, el rostro del tornado no pareció tomarse en serio las palabras de Ead y continuó con arrogancia. No estoy negociando contigo, sino informándote. Ead dijo con frialdad. ¿Y si quiero entrar? La cara de tornado se rió entre dientes. ¿Quiero entrar? Depende de si tienes esa habilidad. Inmediatamente aumentó su tono cuando dijo la última oración. Con este sonido, el tornado se expandió lentamente hacia afuera y pronto se expandió varias veces más que antes, convirtiéndose en un enorme tornado de varios metros de altura. ¡Guau! El sonido de un viento violento sonó, grandes extensiones de arena, grava y tierra quedaron atrapadas en el tornado, e incluso una nube oscura apareció en la parte superior del tornado, y todo el mundo de repente se volvió gris y oscuro, como si el final está viniendo. Sonidos de truenos ahogados provenían de entre las nubes oscuras, y de vez en cuando, destellos de relámpagos caían sobre el tornado, revelando una fuerza poderosa de arriba a abajo. El tornado dijo fríamente. No me devuelvas. Ead dijo de mala gana. Entonces depende de si tienes la habilidad. El tornado estaba furioso. Bien, bien. Cosas que no viven ni mueren, vergüenza en tu cara, si ese es el caso, no me culpes, de nada. Tan pronto como la voz cayó, el tornado primero se contrajo hacia adentro, y luego de repente se hinchó hacia afuera, sólo para escuchar un sonido de crashla. Y una ráfaga de viento estalló, grandes flanjas de palas de viento volaron desde el interior, y rodó sobre Ead abrumadoramente. La hoja de viento se precipitó hacia Ead, pero él no entró en pánico. Con un movimiento de su mente, el escudo de imitación se soltó. El brillo plateado floreció repentinamente frente a mis ojos, y un grupo de líquido plateado apareció frente a mis ojos y se extendió en todas direcciones, rodeando con fuerza a Ead. Puf puf. Cuando los dos se conectaron, hubo un sonido nítido, y había huecos en el escudo de imitación, y el agua plateada salpicaba en el cielo, y el escudo de imitación estaba a una velocidad visible a simple vista. Ead se sorprendió al ver esta escena. Debes saber que el escudo de mimetismo fue reforzado varias veces por él después de que fue ascendido a mago, usando muchos conocimientos y runas mágicas de alto nivel, y el poder ha sido durante mucho tiempo diferente al que usaba. Ser. Ahora su escudo de mimetismo ajustado puede resistir ataques de al menos 300 grados, es decir, el ataque actual ha superado al menos los 300 grados. No es de extrañar que te atrevas a ser tan desenfrenado, todavía eres un poco capaz. Eso es todo Zen. Sonó una espada fría, y Ead sacó a los diablos rojos que colgaban detrás de él con su revés. En este momento, el escudo de imitación también se derrumbó por completo, y la hoja de viento llena del cielo se precipitó una vez más hacia Ead, y Ead levantó la espada cruzada y cortó directamente hacia la hoja de viento llena de cielo. Guau. Salió una espada, arremolinándose con el viento gélido. Inumerables palas de viento aparecieron a la izquierda y a la derecha de la espada cruzada, más fuertes e intensas que las palas de viento desplegadas en el tornado. Eres. Un par de ojos en el rostro de tornado se encogieron repentinamente hacia adentro. ¿Hechizos regulares? ¿Cómo es posible? Sonó una voz femenina sorprendida. Al mismo tiempo que sonaba la exclamación, el diablo rojo también destellaba una luz fría en el aire, y la hoja de viento se precipitaba directamente hacia el tornado con el cielo lleno de hojas de viento, como un general que lideró un ataque. Wimblade contra Wimblade. Las palas de viento liberadas por el tornado no pudieron resistir un solo golpe frente a la pala de viento de Ead. Se rompieron en pedazos en un instante como una ruina. Las palas de viento restantes continuaron abalanzándose sobre el tornado que se avecinaba, y la situación fue completamente invertido. El rostro de tornado se sorprendió. No es bueno. Al darse cuenta de que no era bueno, rápidamente dio un paso atrás y desplegó el muro de viento para tratar de defenderse. Sin embargo, era demasiado tarde. ¿Cómo podía Ead Swordwin ser tan fácil de detener? La pared de viento que había sido sostenida a toda prisa se rompió en pedazos en un instante, y las palas de viento restantes se lanzaron y alcanzaron al tornado detrás de ellas, rompiendo el tornado en pedazos en un instante. E. Los restantes elementos de viento forman una figura vaga en el aire, que es vagamente visible como la silueta de una mujer. La figura miró a Ead y dijo. Te recuerdo. Después de decir esto, desapareció con un wow. El tornado y las nupes oscuras sobre la cabeza se disiparon y el bosque volvió a su calma anterior. Gluck. Una risa agradable sonó, Nina se sentó en el baúl junto a ella, colgando sus dos delgadas piernas blancas, y dijo con una sonrisa. Ead, parece que estás siendo un objetivo. Ead dijo con indiferencia. Busque una bruja aburrida. La depuración y la búsqueda de fallas también deben cumplir con la ley básica. Hoy, no importa de dónde vayas, él es el responsable de este asunto. Vamos. Retrajo la gran espada, Ead llevó a Nina de viaje sin mirar atrás. Al otro lado, en el lado oeste de la costa dorada, la isla del mar, el beso del mar profundo. De Epseakis es una organización de magos en el lado oeste de la costa de oro. La organización tiene un tamaño de aproximadamente mil personas, incluidos los aprendices. Tiene un mago con un poder cercano al alto, y puede considerarse como una organización de magos de alto nivel. Mediante fuerza en todas las islas doradas. En este momento, dentro del antiguo castillo de Epseakis, la sala de guardia. ¡Kandam! Un sonido. La bola de cristal se estrelló contra el suelo, y un grito enojado sonó inmediatamente desde la sala de guardia. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Con el sonido de ping-pong-pong nuevamente, un grupo de asustadas hadas de piel verde salió corriendo. El mago de dos estrellas Hackman se detuvo en el pasillo. Extendió la mano y la agarró hacia adelante, luego agarró a un hada de piel verde. ¿Qué pasó? El duende de piel verde respondió temblorosamente. La guardia de la maestra Alice Witch fue rota por un mago que entró sin permiso. La maestra Alice Witch estaba muy enojada, la maestra Alice Witch ya estaba arrojando algo. Hackman se sorprendió. ¿Quién es tan atrevido? ¿Cómo se atreve a tocar el molde de la bruja del viento? El hada de piel verde dijo. El mago de la costa oeste continental nunca antes había aparecido en las Islas Doradas. Nadie conoce su identidad. Hackman se dio cuenta de repente. Los magos en esta área e incluso todas las Islas Doradas básicamente conocen la notoriedad de Alice. Generalmente, no la provocarán, pero si son magos de otras regiones, no es de extrañar. Está bien, lo sé. Hackman despidió al pequeño duende y luego entró en la sala de guardia. La sala de guardia había sido destrozada en este momento, y varios materiales como bolas de cristal, varillas de madera, gemas mágicas, etc. estaban esparcidos por todo el piso. Una joven con una túnica azul estaba parada en el medio, y constantemente sacaba varios materiales del armario y los tiraba al suelo, con su bonito rostro lleno de ira. Hackman se acercó y dijo. Sí. 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 ¿Qué le pasó a nuestro espíritu de brisa marina? ¿Quién te ofendió? Capítulo 25, 20, 14. Nuevo hogar. La chica en el pasillo vio entrar a Hackman e inmediatamente se acercó y dijo. Hackman, estás aquí justo. Toma tu varita, salgamos. Hackman se sorprendió. ¿A dónde ir? La niña dijo con asombro. Alguien irrumpió y rompió mi guardia del viento. Quiero meterlo en una cárcel de agua para un loco así, y dejarlo estar con el fantasma marino feo y maloriente en las profundidades del mar. Hackman movió la comisura de la boca. Reflexionó un rato y dijo. Alice, deja de crear problemas, ya estás rompiendo las reglas. Alice dijo enojada. Dios mío, Hackman, ¿de qué estás hablando? Estoy defendiendo la dignidad de The Epsiaquis y castigando a los fanáticos, pero ahora dices que estoy equivocado. ¿Hablas en serio? Hackman se acarició la frente. ¿Cómo peleaste? Alice es tonta. Hackman continuó. ¿Hiciste algunas solicitudes inexplicables, como no dejar entrar a otros? Alice dijo. El retiro del maestro brujo, solo le pedí que esperara, ¿no? Hackman dijo. Por supuesto que no. Esta es la alianza mundial de magos. Tenemos un acuerdo entre nosotros. Siempre que la otra parte no sea un mago negro, pueden comunicarse libremente. Está mal que restrinjas que otros entren de una manera tan inexplicable. Alice hizo un puchero. Hackman le acarició la coronilla y dijo. Bueno, hermana mía, no te preocupes por las cosas pequeñas. Alice dijo enojada. Pero. Pero esa persona rompió mi guardia del viento, esta cuenta no se puede liquidar así, Hackman, tienes que ayudarme. Hackman sabía que cuando Alice se metiera en problemas, sería interminable. Pensando en ello, prometió. Bueno, bueno, que así sea, te lo prometo, si tengo la oportunidad, te ayudaré a enseñarle a ese niño valiente, ¿de acuerdo? Alice se sorbió la boca, no estaba hablando. Hackman dijo con severidad. Bueno, creo que deberíamos dejar de desperdiciar nuestra energía en estas pequeñas cosas. Pronto será una fiesta en aguas profundas. Pon tu mente en ello. Esta fiesta en aguas profundas es muy importante para nosotros. La maestra tiene grandes esperanzas para ti y para mí, pero no defraudes a la maestra. La ciudad portuaria de Oyen. Es una ciudad costera en el lado oeste de la Costa de Oro. Pertenece a la familia Oyen. La ciudad es principalmente comercial y tiene una población permanente de más de 100.000. Es una verdadera ciudad comercial. En el lado oeste de la ciudad de Aigan, Lintouse Cliff, antiguo faro. Veinte monedas de oro, Arbortown es una pulgada de oro. No puedes encontrar una casa más barata aquí. Esto no es sólo una casa, sino una torre entera. No mire que está un poco deteriorado. Solía ser la parte más importante a esta ciudad. La familia Olren gastó mucha energía para construirla. El empresario de West Street, Zaclei, presentó a Ead de una manera insatisfactoria. Este es un típico faro medieval. El edificio temático es una torre cilíndrica con una altura de aproximadamente cuatro pisos. Una pequeña casa de madera está incrustada debajo de la torre. Este es el lugar donde una vez vivieron los guardias de la torre. Ead entró y miró a su alrededor. La cabaña es una cabaña de troncos ordinaria, con dormitorios a ambos lados y una sala de estar en el medio. Tiene un total de entre 30 y 40 metros cuadrados. Aunque no es grande, es muy cómoda para vivir. También hay un pequeño patio cercado exterior. Puede plantar algunos materiales en el pequeño patio. En cuanto al faro en la parte trasera, es más adecuado para ser utilizado como laboratorio. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, puedes pararte en lo alto de la torre y soplar la brisa del mar para observar el paisaje y disfrutar del paso de tiempo. Cuanto más miraba, más satisfecho se sentía. Ead dejó de dudar, asintió y dijo. ¿Veinte monedas de oro? Al hablar, sacó veinte monedas de oro y se las entregó. Zaclei no tomó las monedas de oro por primera vez, pero se sorprendió. La ropa del forastero no parecía un hombre rico, tanto que antes vendía con una mentalidad superficial. Pensando que la otra parte sacaría monedas de oro con tanta facilidad. ¿Vendí este lugar hecho jirones por veinte monedas de oro? Increíble en su corazón, la expresión en el rostro de Zaclei se volvió mucho más entusiasta. Él respetuosamente tomó la moneda de oro y puso una sonrisa entusiasta en su rostro. Está bien, está bien, maestro, realmente tomó una decisión sabia. Créame, lo haré. Me gusta aquí. Después de una pausa, pregunto. Por cierto, todavía no he preguntado. Joven maestro, ¿estás solo? Ead asintió y preguntó. ¿Cómo? Zaclei dijo. No, no me malinterpretes. Es solo que no hay nadie viviendo aquí durante mucho tiempo y hay que limpiarlo. Además, es un poco viejo. ¿Artesanos? Son los mejores artesanos de la ciudad. Ead negó con la cabeza. No es necesario. Aquí es necesario repararlo, pero para Ead, que domina la magia, es bastante fácil. Zaclei dijo. ¿Estás seguro? Una vez más persuadió. Con el debido respeto, el trabajo profesional aún debe ser realizado por personas profesionales. La mayor parte del trabajo se ha agotado. No vale la pena guardar estas monedas de oro. Si hace un lío, aún tienes que encontrar a alguien para arreglarlo. Tienes que gastar más dinero si desperdicias energía, ¿no crees? Desde el punto de vista de Zaclei, Ead está obviamente dispuesto a hacerlo él mismo. Ead volvió a negar con la cabeza. Gracias por tu amabilidad, pero ya no lo uso. Zaclei gritó. Está bien, está bien. Yo me ocuparé de los trámites de vivienda por usted. Tardará entre dos y tres días. Le enviaré los documentos más tarde. Si cambia de opinión, puede informarme en cualquier momento. Zaclei no tiene prisa, ha visto demasiados clientes que creen que puede hacerlo, pero al final todos se sacaron las monedas de oro de sus bolsillos molestos. Ead asintió. Está bien. Zaclei se fue. Ead, este lugar realmente necesita ser reparado, de lo contrario apuesto a que habrá goteras de lluvia en él. Nina señaló el agujero en el techo y dijo. Ya hay musgo en él, y el polvo en la casa todavía está allí. Si hay basura, tenemos que limpiar. Ead dijo. Un pedazo de pastel. Mientras hablaba, barrió de izquierda de derecha, sus ojos se posaron en la escoba en la esquina. Levantó la mano derecha y chasqueó ligeramente los dedos, clic. Al mismo tiempo que sonó el sonido, el palo de escoba en la esquina inmediatamente cobró vida y comenzó a limpiar automáticamente. Guau. El sonido nítido del flujo de agua sonó y una gran bola de agua apareció en la habitación, y el barril de madera colocado al lado voló, la bola de agua cayó dentro del barril de madera, llenándolo por completo. Toallas, trapos, fregonas, todo tipo de utensilios cobran vida, limpian la mesa, barren el suelo, barren el suelo y quitan el polvo. En poco tiempo, se limpió la casa sucia. Patrón. Nina se golpeó las palmas de las manos. Activación de objeto muy maravillosa. La mirada de Ad se posó en el agujero en el techo. Es demasiado pronto para decir que es demasiado pronto para votar por elogios. Mientras hablaba, cruzó las manos hacia adentro y luego las presionó en el suelo. Entonces, apareció la escena de la boca de Nina muy abierta. Capítulo 253. 015. Reparación. Mientras Ead presionaba sus manos en el suelo, una gran estrella de seis puntas se extendía por el suelo, al mismo tiempo que Ead comenzaba a cantar un largo hechizo. Con el canto del hechizo, toda la casa pareció cobrar vida. Todas las tablas de madera podridas volaron hacia arriba y quedaron envueltas en un resplandor verde. Bajo estas lamas brillantes, los lugares podridos de las tablas de madera comenzaron a mejorar a una velocidad visible a simple vista. Los elementos en descomposición también se reconstruyeron y pronto se convirtieron en piezas de madera nueva, como si acabaran de cortarla de un árbol. Ead puso de pie a Shishirran. Junto con sus movimientos, solo se escuchó el sonido de un aplauso, y toda la tierra del suelo voló hacia arriba. Al mismo tiempo que la tierra voló hacia arriba, una bola de llamas lamió y quemó la tierra hasta que quedó en el aire. Quemado en una bola en el aire. Después de que el barro se derritió por completo en lava, Ead estiró su mano derecha hacia adelante y la insertó directamente en la lava, y luego la apretó. ¡Dim, din, din! Hubo un sonido nítido y nuevos remaches cayeron de la palma de Ead. Volvió a chasquear los dedos. Estos remaches y tablas de madera volaron inmediatamente como niños traviesos, reemplazando los indicadores, reparando puertas y ventanas y renovando el techo y el piso. En un instante, la cabaña de madera originalmente deteriorada y ruinosa se ha renovado torcidamente. Nina, que estaba junto a ella, abrió la boca involuntariamente. La simple acción de Ead acaba de utilizar una variedad de hechizos como plantas, alquimia, activación, disociación, etc. El extenso conocimiento involucrado y la complejidad de la estructura de las runas no son el pasado que se puede describir en pocas palabras. Debes saber que la energía de los magos es limitada y, por lo tanto, el mago promedio sólo se enfocará en los hechizos con la afinidad elemental más alta, especialmente para los magos elementales que acaban de ingresar a la clase de magos. Es bueno tener una comprensión completa de un departamento, pero no hay intención de incursionar en otros departamentos de hechizos. Ella no pudo evitar decir, ¿cuánta magia dominas? Pensé que era lo suficientemente ridículo que los magos elementales dominaran los hechizos del sistema de reglas, pero no esperaba que la otra parte tuviera un trasfondo mágico tan profundo. Ead sonrió. Innumerables. Después de renovar la cabaña, Ead utilizó la magia para hacer algunos muebles sencillos, como camas, mesas, sillas, bancos, armarios y cosas por el estilo. En el campo de la magia, en realidad hay dos formas de hacer muebles. Una es asegurarse de que el núcleo del material sea inconveniente y sólo cambiar a la fuerza la forma, que representa transformación y transformación. La característica de este tipo de hechizo es que no cambia la estructura interna del material, sólo cambia su apariencia. La ventaja es que es conveniente. Siempre que el nivel sea suficiente, puedes cambiar cualquier cosa a mano, como cómo convertir una cabra en un caballo o un dragón de fuego, la calabaza se convierte en un carruaje o incluso en un castillo. Sin embargo, la desventaja de este tipo de hechizo es que no puede durar, no importa qué tipo de polimorfismo sea efectivo en el tiempo, y cuanto mayor sea el cambio, mayor será la efectividad del polimorfismo en el tiempo. Se necesita mucho trabajo, materiales costosos, etc. Si desea conservar la técnica de transformación durante mucho tiempo. Se dice que para vengar a un príncipe, una bruja refinó deliberadamente una poción especial con materiales costosos y convirtió al oponente en una rana. Otra forma de hacer muebles es como lo hizo Ead, usando magia como activación, alquimia y disociación de elementos, lo que equivale a crearlos directamente, pero simplemente tomando prestada magia para ahorrar energía. La ventaja de este método es, por supuesto, su estabilidad, pero su desventaja es su dificultad. Independientemente de lo fácil que Ead haya lanzado, es porque tiene una gran cantidad de magia. Si es reemplazado por otro mago, el proceso de extraer mineral de hierro del suelo y darle forma de clavos de hierro será suficiente para que el oponente colapso NS. Mientras pueda usarlo tan libremente como Ead en este momento, todos ellos son el tipo de viejos monstruos que han vivido durante cientos de miles de años de conocimiento. No es de extrañar que Nina estuviera tan sorprendida en este momento. Después de ocuparse de la cabaña, Ead limpió el pequeño patio exterior. Primero limpia la basura innecesaria y extienda un césped suave en el suelo. En el futuro, planea traer un roble y colgar un columpio en el árbol para hacer una casa en el árbol. Finalmente, se colocó una cerca blanca afuera y se completó la guarida de Ead. ¡Papá! ¡Papá! De pie en el patio, Ead se dio unas palmaditas en las palmas de las manos, muy satisfecho con los resultados. La habitación no es grande, pero es muy acogedora. Impresionante. Impresionante. Me gusta este jardín. Ead, plantemos un árbol aquí, un roble muy grande. Nina parecía estar más emocionada que Ead, volando alegremente por el patio, a veces comentando las ventanas y, a veces, dando indicaciones sobre los muebles. ¡Amo este lugar! En medio de los vítores de Nina, el patio de Ead se completó oficialmente. Por la noche, Ead Cottage. ¡Ci-Ci! La vela de meditación estaba encendida, y la llama palpitante esparció coloridos puntos de luz elemental, llenando toda la habitación. En medio de la habitación bajo el encantamiento, Ead estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un suave cojín meditando. Además del oído, el sistema emite un pitido continuo. ¡Goteo! Los elementos se extraen con éxito y se aumenta el poder mental. ¡Goteo! Los elementos se extraen con éxito y se aumenta el poder mental. Después de que esto continuara durante media hora, Ead abrió los ojos y terminó la meditación de hoy. ¡Bostezo! Un poco cansado y bostezó. Ead se frotó las cejas. La meditación es una tarea muy agotadora mentalmente. Los magos se sentirán muy cansados después de cada meditación. Para poder meditar durante mucho tiempo, muchos magos también preparan especialmente algunas pociones y materiales para restaurar el poder espiritual. Después de un breve descanso, Ead encendió el sistema y echó un vistazo a su estado. Poco cambio, el poder mental todavía ronda los 190. Después de dejar el bosque oscuro, el crecimiento del poder mental relacionado se ha ralentizado significativamente y el aumento acumulativo del poder mental durante los últimos meses ha sido de menos de dos puntos. Esto también es imposible. Después de todo, el aumento de su poder mental proviene de la extracción del sistema en la mayor medida, pero básicamente no ha extraído nuevas sustancias en el período reciente. Se basa únicamente en la meditación, por supuesto, que no mejorará mucho. ¿Por qué quedarse en el bosque oscuro y practicar duro? Este Ead lo ha considerado, pero lo rechazó, principalmente porque ha extraído todas las sustancias nuevas que se pueden extraer en los alrededores del aeropuerto del ratón, incluida la afluencia de nuevos materiales en el mercado todos los días, por lo que sigue quedándose. No hay mucha mejora. En cuanto a ir a otros lugares en el bosque oscuro, en el bosque oscuro lleno de bestias avanzadas, él, un mago joven, no debería correr. Además, la materia de coral púrpura ya no se puede arrastrar, de lo contrario el poder mental será suficiente, pero faltará el agua bioquímica y será imposible avanzar, y no sé cuándo será arrastrado. También hay muchos lugares en las Islas Doradas en los que no he estado. Cuando estés buscando corales púrpuras, simplemente pasa y extraelos. No sé si estos magos en las Islas Doradas causarán problemas. Al pensar en esto, Ead volvió a tener dolor de cabeza. Las organizaciones de magos son todas xenófobas. Mirando la escena en el bosque antes, sé que fui atacado cuando llegué aquí por primera vez, y parece que no es fácil estar en esta generación de actividades en el futuro. ¿Quieres encontrar a Koster? Ead recordó que el mago gris que fue salvado por él mismo era de las Islas Doradas y era el gobernante del mago de la corona del mar aquí. Además, la familia bien a la que pertenecía era también la familia de magos que lleva el nombre de las Islas Doradas. ¿Puedes ayudarte a ti mismo? Pero después de pensarlo, Ead lo volvió a negar. El tema de la xenofobia no puede ser tratado fácilmente por nadie. Aunque la familia bien es poderosa, hay muchas personas en ella, y Koster puede no ser un linaje directo. De hecho, el estatus y el estatus de algunos menores desconocidos en la línea colateral no es muy diferente al de los Mugles. Es mejor seguir las reglas, es realmente imposible hablar de eso. Ead decidió en silencio en su corazón. ¡Bum bum bum! En este momento, alguien llamó a la puerta afuera. Ead pensó primero que el empresario que compró la casa envió los documentos, pero estaba mal pensarlo. Después de todo, ¿no dijeron otros que se necesitarían dos o tres días para completar los trámites? ¿Quién podría ser? Capítulo 254. 016. ¿Visita? ¿Quién? Ead estaba desconcertado, acaba de venir aquí hoy, no debería haber personas que lo conozcan bien. Con dudas, apagó la vela de meditación, se levantó y salió de la sala de meditación. Organizó un encantamiento en la sala de meditación, y los elementos producidos cuando la vela de meditación arde se pueden sellar en la habitación, y básicamente no hay pérdida de elementos. Cuando llegó a la habitación exterior, Ead abrió la puerta. Sin embargo, había tres figuras de pie fuera del patio de la cerca, un hombre y una mujer con una niña de unos siete u ocho años, todos vestidos de civil, y obviamente eran civiles cerca. Ead se acercó y preguntó. ¿Pasa algo? El hombre abrió la boca y dijo. Hola. Uh. Aún no sé cómo llamarte. Ead dijo. Ead mediodía. El hombre sonrió cortésmente, se presentó brevemente y explicó sus intenciones. Hola señor Norm, somos su vecino, mi nombre es Anlun, esta es mi esposa Nora, y esta es mi hija. Lili. No debiste haber preparado nada cuando te mudaste aquí. Estas son algunas verduras que plantamos y pan hecho por nosotros mismos, para ti. Unlun entregó una canasta de bambú con algunas verduras frescas y pan. Ead estaba un poco sorprendido, es muy raro ver parejas tan hospitalarias. Tomó la canasta y dijo. Oh, gracias. Al ver que Ead aceptó el regalo, la sonrisa de Anlun en su rostro aumentó un poco más y continuó con entusiasmo. Todos serán vecinos en el futuro. Si necesitas ayuda, puedes encontrarnos en cualquier momento, y no necesitas para ver afuera. Ead asintió. Está bien. Mientras hablaba, abrió la cerca de la cerca y se alejó, invitando. Entra a tomar una taza de té. Anlun negó con la cabeza y estaba dispuesto a negarse. Sin embargo, Ead dio el primer paso y dijo. Si aceptas el regalo de alguien, si ni siquiera ofreces una taza de té, mi conciencia se inquietará. Después de escuchar, Anlun sólo pudo tragarse las palabras que salieron a sus labios. Ser intercambió miradas con su esposa Nona, luego asintió con la cabeza y dijo. Entonces, tómate el tiempo. Los tres entraron al patio. Después de entrar, los ojos de las tres personas se sorprendieron, y siguieron mirando a su alrededor y mirando el pequeño patio, luciendo muy incomprensibles. Después de todo, este faro abandonado había estado inactivo durante varios años antes de esto. El patio desierto estaba cubierto de maleza, e incluso dio lugar a muchas historias de fantasmas. Es un famoso lugar embrujado cercano. Anteriormente, Anlun quería rechazar la invitación de Ead principalmente porque le preocupaba que la casa de la otra parte no hubiera sido limpiada, y entrar en ese momento haría que la otra parte se sintiera avergonzada. Sin embargo, el pequeño patio ahora está limpio y ordenado, y parece la voz de un pájaro. Después de entrar a la pequeña casa de madera de enfrente, sus ojos parecían aún más como si hubieran visto un fantasma, y había rastros de ruinas en el interior, como si acabaran de ser reparados. Ead vio que los tres tenían expresiones diferentes y no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasa? Anlun dijo. Este lugar parece ser diferente de la cabaña que solemos ver. Ead explicó brevemente. ¿En serio? Limpié esta tarde. ¿Está bien? Aunque estaban un poco confundidos, Anlun y los demás no se lo tomaron demasiado en serio, siempre y cuando no prestaran mucha atención los días de semana, la cabaña no estaba tan en mal estado como pensaban. Ead se sentó a la mesa de madera, sacó la taza del armario y sirvió una taza de té para los tres. El té es el agua que lava el alma que Ag bebe a menudo. Contiene un poco de miel de hada de las flores. Sabe un poco a agua de miel común. Puede limpiar el alma y restaurar parte del poder mental. También tiene un cuerpo fuerte para la gente común. El cuerpo tiene el efecto de prolongar la longevidad. Tal vaso de agua para lavar el alma es absolutamente invaluable en el mundo secular, los nobles y señores están dispuestos a pagar monedas de oro, mansiones e incluso castillos por esto. Sin embargo, es la taza de té que contiene agua lo que ahora atrae más la atención del trío Anlun. La niña miró el hermoso patrón de pintura al óleo en la taza y se sorprendió mucho. Sí. Mira, papá, esto es una taza de cerámica. Debe ser una taza de cerámica, ¿verdad? Le preguntó Ead. Tío, ¿eres un noble? ¿Debes ser un noble? Las expresiones de la pareja Anlun se volvieron contenidas y tensas. Básicamente, la gente común en este mundo no tiene vajilla decente en sus hogares. Las ollas y sartenes están hechas básicamente de roble. Sólo los nobles pueden permitirse una porcelana tan exquisita. Al principio sólo consideraba a Ead como un vecino común, por lo que vinieron a visitarnos con entusiasmo, pero ahora parece que los regalos que enviaron son realmente embarazosos. Ambos se sonrojaron incontrolablemente. Ead tocó la mejilla rosada de la niña y explicó. No, mi tío es sólo un erudito. La pareja Anlun se sorprendió. Anlun preguntó. ¿Estudiante erudito? Señor Norm, ¿dice usted que es un erudito? ¿Es usted un soltero de Shuechen? Ead negó con la cabeza. No, sólo un erudito común. Después de escuchar, los Anlun dieron un suspiro de alivio. Aunque los eruditos siguen siendo una existencia noble en comparación con la gente común, la brecha es mucho menor que la de los aristócratas. En particular, la mayoría de los eruditos sin título de licenciatura pueden entenderse como gente común instruida. Los ojos de la pequeña Lili se iluminaron y de repente preguntó. ¿Académica? Tío Ead, entonces debes saber leer y escribir, ¿verdad? Nona acarició el cabello de su hija y dijo entre risas. Dado que el señor Noon es un erudito, por supuesto que sabe leer y escribir. Lili dijo felizmente. Ah, eso es genial, tío Ead, entonces, ¿puedes enseñarme a leer? Las expresiones de la pareja Anlun fueron un poco avergonzadas por un tiempo. La lectura y la alfabetización son muy caras, ¿cómo puede la pareja pagar ese costo? Anlun dijo rápidamente. Señor Noon, no importa, Lili no es sensata. Ead sonrió. Está bien. Levantó la mano, tocó el rostro de Lili y le preguntó. ¿Por qué quieres saber leer y escribir? Lili respondió con sinceridad. Escuché a la gente decir que mientras seas alfabetizado, puedes ganar mucho dinero, para que mi padre no tenga que trabajar duro en el muelle y pueda comprar hermosas faldas para mi madre. Ead se rió y dijo. Oh, parece que la pequeña Lili es realmente una chica sensata. Lili dijo con ojos brillantes. ¿Te parece bien? ¿Puedes enseñarme a leer? Tío Ead. Ead asintió. Por supuesto. Después de ver a la pareja de Anlun intercambiar miradas, solo pudieron morder la bala y preguntaron. Señor Mediodía, esta tarifa. Ead levantó el dedo hacia la canasta de verduras. Se ha pagado. Anlun se sorprendió. ¿Cómo puede funcionar eso? Ead negó con la cabeza. Está bien. No tengo mucho que hacer aquí. Estoy inactivo y estoy inactivo, así que puedo encontrar algo que hacer por mí mismo. El propósito de vivir aquí es experimentar la vida para poder realizar algunas leyes de la vida. Después de una pausa, Ead continuó. Todos somos vecinos, y está bien que nos ayudemos mutuamente. Ustedes dos no tienen que preocuparse por eso. Capítulo 255. 017. Prueba. Tres días después, Zaclei entregó los documentos de la escritura de la tierra y otros documentos según lo programado. Varios hombres fuertes vinieron con él, todos los cuales eran trabajadores a largo plazo bajo Zaclei. Originalmente, Zaclei los iba a llevar a reparar el techo y renovar toda la casa para Ead. Aunque Ead dijo que lo haría él solo ese día, Zaclei sintió que era justo lo que sentía. Pero Zaclei se quedó estupefacto justo después de entrar por la puerta. Todo en el techo, el piso y los alféizares de las ventanas se ha renovado por completo, y todavía queda el más mínimo aspecto deteriorado antes. ¿Este tipo es mágico? El resultado que tiene ante sí hace que Zaclei se sienta muy infeliz. Él es muy consciente de la dificultad de reformar este faro ruinoso, en un principio pensaba hacer una fortuna con esto, e incluso por esta razón, ni siquiera pidió el arrendamiento del terreno. Ead, que originalmente planeaba estar solo, golpeó la pared cuando finalmente lo contrató, y luego el león abrió la boca, pero alguien que sabía que estaba realmente en silencio reparó todo el faro, y el esfuerzo original fue en vano. Debe saber que para asegurarse de que este negocio siempre caiga en sus propias manos, se ha comunicado con sus compañeros durante mucho tiempo. Disculpe, ¿usted, qué hace? ¿Su excelencia? Antes de irse, preguntó Zaclei. Ead señaló el libro recién colocado en el gabinete junto a él y dijo, Erudito. Oh. Entonces debes estar muy bien informado. Después de un simple cumplido, Zaclei se fue con alguien. Después de enviar a Zaclei, Erudito fue al laboratorio del faro. El faro había sido completamente resuelto por él. La sala de meditación, el laboratorio, la biblioteca, etc. se trasladaron aquí, y la cabaña se quedó sola para vivir. Al llegar a la mesa de experimentos, Erudito sacó el bolsillo espacial y sacó elementos de él, listo para comenzar un experimento. Lo primero que saqué fueron piedras grandes, todas de entre 30 y 50 centímetros de diámetro, y el color y el brillo mostraban un color gris-negruzco. Esta es la roca volcánica del volcán Doomsday. El volcán Doomsday es un volcán supergigante en la parte sureste del continente Tierra Vieja. Al igual que el Bosque Oscuro, también es un lugar peligroso famoso por los magos del mundo. Se dice que el volcán Doomsday entrará en erupción cada cierto tiempo, y estas piedras se desarrollan a partir del magma durante la erupción volcánica. El volcán de la fatalidad en sí tiene un contenido elemental extremadamente alto. Las rocas que brotaron del volcán también son ricas en conductividad elemental. Además, el material es muy duro y especial, por lo que los magos utilizan la cantidad de tiempo como materiales de alquimia. Materiales de alquimia más destacados en el mundo mágico. Sí, este experimento que E.A.T. está a punto de realizar está relacionado con la alquimia. Marioneta de la alquimia. Desde la última vez que vi al monstruo de alquimia alto y fuerte en las ruinas del crepúsculo, E.A.T. siempre ha estado muy interesado en este tipo de producto de alquimia, pensando que cuando tiene los materiales, debe hacer algunos por sí mismo. Entonces, después de ver las rocas volcánicas del día del juicio final en el viejo aeropuerto de árboles viejos, compró estas rocas volcánicas en el lugar sin dudarlo. Nina. Nina, ¿estás ahí? Susurró E.A.T. mientras giraba el anillo. Un humo negro grisáceo emergió del anillo y pronto se transformó en una linda figura en el aire, con una falda roja y delgadas piernas blancas. ¿Quién más podría ser si no fuera Nina? Estirándose mucho, Nina bostezó y dijo. ¿Hay algo, E.A.T.? Acabas de perturbar el sueño de una dama. E.A.T. preguntó. ¿Cómo está tu ciencia encantadora? El primer paso para hacer golems de alquimia es delinear y encantar runas en cada piedra volcánica. Esta es una gran cantidad de trabajo. Hay decenas de miles de runas que deben dibujarse en cada piedra. Si confías en ti mismo, consumirá un montón de tiempo. ¿Encantador? Nina miró por encima de la roca volcánica en la mesa experimental, puso los ojos en blanco y rápidamente adivinó el propósito de E.A.T. ¿Es una marioneta de alquimia? ¿Los tipos grandes en las ruinas al anochecer te dieron la inspiración? E.A.T. sonrió y dijo. ¿Alguien te elogió por ser inteligente? Nina dijo en tono de broma. Nunca me detuve cuando estaba viva. E.A.T. asintió con la cabeza. Muchas gracias por su ayuda. Nina se quejó. ¿De verdad, no puedes encontrar dos aprendices? Finalmente obtuve algo de poder del alma y me atrapaste como un colie. E.A.T. dijo. ¿Eres aprendiz? Hablemos de ello cuando conozcas a la persona adecuada. ¿En cuanto al poder del alma? ¿Cuánto poder del alma puede consumir este encantamiento? Lo compensaré cuando mire hacia atrás. Una palabra está arreglada. Una palabra es definitiva. Después de persuadir a Nina, los dos comenzaron su trabajo de inmediato. Plumas encantadas y cuchillos para tallar encantados, dejando líneas y mellas en la piedra volcánica, dejando una runa a la luz de un estallido de cacaca. Encantar objetos no es una tarea difícil, el nivel de conocimientos y las dificultades involucradas se dominan básicamente durante el aprendizaje, y todos son conocimientos muy básicos. La mayor dificultad es que la carga de trabajo es relativamente grande. Si E.A.T. lo hiciera solo, tomaría al menos una semana más o menos, pero ahora, con la ayuda de Nina, se ahorra mucho tiempo. Lo que sorprendió a E.A.T. aún más es que Nina tiene una firme comprensión de los conocimientos básicos, y la velocidad del encantamiento es casi igual a la de Ad, o incluso ligeramente más rápida. Por curiosidad, E.A.T. no pudo evitar preguntar. ¿Has hecho esto a menudo antes? Nina asintió y dijo con un poco de orgullo. Por supuesto, mi mentor es un alquimista. Para ser su aprendiz, estas son solo habilidades básicas. No hay muchos encantamientos en la academia que sean mejores que yo. Hablando de esto, pareció pensar en algo de nuevo y miró a E.A.T. con ojos rasgados. Ella dijo con una boca osca. Hablando de eso, eres un pervertido, ¿verdad? ¿Dónde aprendiste a encantar? ¿Hay un mago loco torturándote? Cuanto más me llevo bien con E.A.T., más increíble lo encuentra Nina. Ascendió al nivel oficial de magos a una edad temprana, dominó los hechizos basados en reglas y aprendió mucha magia, y ahora incluso el encantamiento es fácilmente accesible. El tiempo de un mago es limitado. ¿Dónde tiene este tipo tanta energía y tiempo para aprender tanto? E.A.T. dijo casualmente. Casi. Aunque no hay viejos monstruos detrás de E.A.T. que lo impulsen a crecer, para E.A.T. también hay un mago que lo impulsa constantemente, ese mago es él mismo, su propia obsesión e interés por la magia. La obsesión y el interés por la magia le llena de curiosidad por cualquier conocimiento de magia, para él aprender magia y comprender este conocimiento es una especie de disfrute y una especie de felicidad. Y esta es la razón principal por la que puede seguir avanzando. La extracción del sistema ciertamente le brinda un atajo para dominar rápidamente el conocimiento, pero lo que realmente le permite integrar rápidamente este conocimiento y seguir dominando cosas nuevas depende principalmente de su propio interés en la magia. Dedicación a la magia. Capítulo 256. 018. Piedra E.A.T. sintió que salvar a Nina era de hecho una decisión muy correcta. Aunque sólo queda el cuerpo espiritual, después de todo es un alma poderosa a nivel de mago. Nina aún conserva una pequeña cantidad de magia, y lo más importante es que el conocimiento aprendido durante el período mágico es indeleble. Con este conocimiento, Nina puede aportar una gran ayuda a E.A.T. en el experimento y, por lo tanto, el progreso del experimento ha avanzado mucho. Unos días más tarde. Eso es todo. Con los vítores de Nina, la última runa en la última piedra se completó con éxito. En este punto, los preparativos preliminares para el títere de alquimia básicamente se completaron. En este momento, hay más de veinte rocas enormes apiladas en el centro del espacioso laboratorio. Cada una de las rocas grandes está densamente cubierta de runas y grabados. Estos son los que utilizará E.A.T. Haz todas las marionetas de alquimia. Nina se quedó parada y dijo con entusiasmo. E.A.T., date prisa y conéctalos. No puedo esperar a ver tus resultados. Los títeres de la alquimia no son magia complicada. Una vez completado el trabajo preliminar, simplemente conéctelos para despertarlos y convertirse en sus propios sirvientes. Sin embargo, en este momento, E.A.T. no actuó de inmediato, sino que vaciló de pie frente a la piedra. Al ver a Nina no pudo evitar preguntar. ¿Qué te pasa? E.A.T. meditó. Estoy pensando, ¿cuál es el núcleo de su magia? Nina se sorprendió. ¿Cómo era de esperar? ¿Usar piedras mágicas? ¿Qué más puedo usar? El mundo de los magos obedece a la conservación de la energía, para hacer que el títer de alquimia se mueva, es natural darle una fuente de poder, es decir, una fuente de poder mágico. Y, en general, esta fuente de poder mágico es básicamente una piedra mágica, que también es uno de los mayores valores de la piedra mágica. Sin embargo, ante una respuesta tan obviamente normal, E.A.T. todavía parece estar dudando. De repente, Nina pareció pensar en algo. Ella preguntó sorprendida, ¿quieres? Cuanto más se lleva, más siente E.A.T. que Nina, la bruja, realmente se lleva bien con ella, como si hubiera alcanzado un alto nivel de práctica de lectura de mentes y pudiera percibir sus pensamientos en todo momento. Él la sintió con la cabeza y dijo, sí, consideraré si darle un poco de alma. Después de usar con éxito el líquido mágico de diferenciación del alma para cortar una parte de su propia alma y revivir el cadáver del mago oscuro la última vez, E.A.T. se enamoró de la maravillosa sensación de cortar el alma, e incluso hizo muchos experimentos con el alma después. E.A.T. está considerando que si la piedra mágica se usa como núcleo de energía, cada vez que se usa, necesita consumir la piedra mágica. El crecimiento de esta cosa aún es muy limitado. Y si divide su alma en partes por el método de cortar el alma, entonces el crecimiento de este tipo de alma será incalculable. Una vez cortada el alma, puedes usar materiales y meditación para mejorarte como un mago normal, mientras los recursos sean abundantes, el crecimiento que se extiende hasta la espalda es extremadamente alto. Toma el cuerpo del mago negro antes. Cuando dejó el campo de batalla escarlata, Istergei arrojó el cuerpo al campo de batalla escarlata y usó los recursos proporcionados por la fortaleza para mejorarlo. Después de este período de arduo trabajo, el poder de su alma ha aumentado a ocho puntos. Sabes, cuando se hizo cargo del cuerpo por primera vez, el poder de su alma era de sólo seis puntos. Nina pareció un poco vacilante y dijo vacilante. ¿Estás segura? Mi maestro enfatizó especialmente cuando nos dio una conferencia que la estructura del alma es muy complicada y muy preciosa. Tenemos que hacer todo lo posible para protegerla con cuidado, pero la lástima es una y otra vez. Siempre pienso que esto no es tan bueno. La última vez que Ead estuvo a punto de realizar un corte de alma, ella se había opuesto firmemente. Después de una pausa, continuó diciendo. Además, ya has cortado una vez antes. Si no has sido ascendido al mago intermedio y luego has cortado de nuevo, debes saber cuáles serán las consecuencias, ¿verdad? Cortar el alma no significa que después de cortar una parte del alma sea suficiente meditar y reparar lo perdido, lo que realmente se corta es la esencia del alma, esto no se puede compensar con la meditación y la práctica solamente. El alma de cada mago es finita y sólo se producirá cuando el nivel del alma experimente un cambio cualitativo como la promoción, la alienación del alma y la sublimación del alma. El origen del alma anterior de Ead ha sido cortado por él y utilizado para recuperar el cadáver del mago oscuro. El origen del alma actual necesita mantener el poder de su propia alma. Si corta aquí de nuevo, la locura será pequeña y el alma colapsará y morir. Todo es muy posible. Ead explicó. No dije ahora. Señaló la gran roca utilizada como núcleo. Creo que sólo queda una marca espiritual y parte del poder del alma, de modo que se calentará naturalmente en el núcleo, y luego cortaré parte de la fuente del alma después de me ascienden al asistente intermedio. Recuperación. Nina seguía dudando. Creo que deberías pensarlo de nuevo. El alma entre ella y Ead está unida por un contrato. Si el alma de Ead tiene un problema o incluso cuelga, desaparecerá con él y, por supuesto, también tiene miedo. Ead sonrió y dijo. No te preocupes, no me burlaré de mi alma. Por supuesto que no me apresuraré sin la plena confianza. Después de ver a Nina, era difícil decir algo, después de llevarse bien durante tantos días, también sabía que una vez que Ead decidiera algo, no lo cambiaría fácilmente. Ella dijo. Está bien, está bien, entonces recuerda tener cuidado. Las cosas ya están listas. Inmediatamente, Ead primero dejó una marca espiritual en el núcleo del hombre de piedra, y luego separó una parte del poder del alma en el núcleo para calentarlo y poder implantarlo en la fuente del alma en el futuro. Con la llegada del poder del alma de Ead, las piedras del suelo cobraron vida como si fueran máquinas accionadas, y las grandes piedras comenzaron a ensamblarse y combinarse de acuerdo con las runas de arriba. Cuerpo, manos, pies, rodillas, muslos, articulaciones, cabeza. Las piedras se empalman para formar las partes mencionadas paso a paso y, en poco tiempo, se forma una persona de piedra en la habitación. La altura es de unos 5 metros y el conjunto está hecho de bloques de piedra. Debido a las características de la llama del alma, y al hecho de que Ead mezcló deliberadamente algunas runas del elemento de la llama al dibujar las runas en la etapa inicial, la débil llama azul del alma siguió emergiendo de las grietas de la piedra después de que el hombre de piedra se recuperó. Todo el enorme torso de piedra estaba firmemente envuelto. De modo que todo el hombre de piedra parecía fundirse en una bola de fuego, luciendo excepcionalmente majestuoso. ¡Qué muchacho tan guapo! Mirando al hombre alto de piedra frente a él, Nina dijo emocionada. Ead, dale un nombre. ¿Cómo debo llamarlo? En este sentido, Ead tuvo una respuesta temprano en la mañana. Miró al enorme gigante de piedra de fuego frente a él con satisfacción y, con decisión, estalló un nombre. Fuego del Infierno. Su nombre es El Yafire. Capítulo 257. 019. Vida. Después de completar la marioneta de alquimia, Ead usó el sistema para calcular sus medidas. Fuerza 128, Agilidad 96, Constitución 162, Fuerza del Alma 8. Las medidas promedio de básicamente han superado los 100, y el físico es un número aterrador de hasta 162. Después de la conversión, este coeficiente defensivo no es diferente al de una montaña. Sin embargo, aunque los atributos son altos, toma algo de tiempo formar poder de combate. Después de todo, el poder de su alma es actualmente de sólo 8 puntos. Incluso un ataque de un aprendiz que sabe un poco sobre el conocimiento del alma difícilmente puede resistir. El alma es el núcleo, no importa cuán poderosos sean los atributos externos, si no hay un alma que la iguale, se colapsará. Incluidos los caballeros, la mayor diferencia entre muchas criaturas poderosas y magos es el alma. En la actualidad, el núcleo del alma de la marioneta de alquimia es sólo un poco de poder del alma y una huella espiritual dejada por él, que se fija y no se puede mejorar. Para ser ascendido, a menos que sea ascendido al mago intermedio, corta parte de la fuente del alma, de modo que la marioneta de alquimia pueda formar un núcleo de alma completo, y luego él puede ser ascendido. Además, el movimiento de semejante gigante también es un problema. Aunque actualmente tiene muchas brujas espaciales, o están cargadas de material o cargadas de alma. No hay nadie para ambas. Es imposible llevar a un tipo tan grande de viaje a donde quiera que vaya. Si realmente lo hizo, el débil poder de su alma no podía soportar el consumo. Hablemos de eso más tarde. Las herramientas de brujas espaciales son tanto alma como materia. Las dos ya son herramientas de brujas basadas en reglas. Al igual que el arpa anterior, pertenecen a la categoría de herramientas de brujas basadas en reglas. No es tan fácil de obtener. La producción de títeres de alquimia ha terminado. A continuación, EAD se dispuso a prepararse para la producción de la siguiente pieza de brujería, que está relacionada con su importante brujería para salir al mar en busca de corales púrpuras. Es la agalla marina de sirena que obtuve antes en el aeropuerto de la OSU. El coral morado es una sustancia que vive en el mar. Para recolectar este material, debes sumergirte en el agua. Además, muchos de los materiales en la Gold Coast también crecen en el mar, y es inevitable recolectarlos en el agua. Aunque es posible sumergirse en el agua con la ayuda de Transfiguration, Transfiguration es efectivo en el tiempo después de todo, y Mermaid sea Gil sólo necesita suficientes piedras mágicas para vivir en el mar durante mucho tiempo como una sirena, lo que sin duda es mucho más fácil y conveniente. Hacer esta pieza de brujería es mucho más simple. Después de todo, esto es sólo una pieza de brujería de por vida. Básicamente, no hay una estructura de runas complicada y no se utilizan conocimientos de magia de alto nivel. La mayoría de los materiales utilizados para hacerla son sólo algunos materiales ordinarios, algunos peces, mariscos y otras criaturas se pueden recolectar en la playa. Después de terminar esta brujería, vayamos al mar. Su silenciosamente decidió unos días más tarde, Arbour City, una playa en los suburbios exteriores. En la playa, Ead, con las perneras del pantalón arremangadas, sostiene una pala pequeña y se inclina en la playa para desenterrar el rábano marino, que es un molusco marino y uno de los materiales que se utilizan para hacer las branquias de las sirenas. Maestro. Maestro. En este momento, sonó una voz tierna. Lili, vestida con una falda floral, corrió hacia Ead con una canasta de bambú, dejando una serie de pequeños pies en la playa. Sostuvo la canasta y se la entregó a Ead. En la canasta yacía una criatura extraña con un cono de una pulgada de largo que parecía una zanahoria. Su cuerpo húmedo se retorcía y retorcía, que era exactamente lo que Ead necesitaba para devolver la zanahoria. Lili dijo. Mira, este es el rábano de mar que quieres. Ead lo tomó, echó un vistazo y asintió con satisfacción. Sí, muchas gracias, pequeña Lili. Mientras hablaba, sacó una botella y llenó el rábano de mar. Lili mostró felizmente una gran sonrisa. Genial, entonces iré a buscar el caparazón azul. Dijo, corrió hacia allí, y mientras corría, saludó a la playa y gritó. He encontrado el rábano de mar, he encontrado el rábano de mar. El tono está lleno de alarde. Tres o cinco figuras reunidas en la playa. Todos eran niños de siete u ocho años, unos siete u ocho años mayores que Lili. También estaban cavando en la arena con una canasta pequeña. Estos eran niños que vivían en esta generación de civiles. Después de la escuela vine aquí para ayudar a Ead a encontrar materiales. Después de instalar su residencia, Ead cumplió su promesa anterior y abrió una clase en el Faro. La única alumna al principio era Lili, más tarde, otros habitantes del pueblo también se enteraron de que Ead podía enseñar a leer y escribir a los niños y que no cobraban dinero, por lo que todos enviaron a los niños. Aunque la población civil corriente de la pequeña ciudad no tiene mucho conocimiento, todavía espera que sus hijos sean alfabetizados y estén bien informados. Es sólo que el conocimiento está básicamente monopolizado por la clase media alta en esta era. Es difícil para la clase baja tener acceso a él. Es raro tener una oportunidad tan valiosa ahora, y por supuesto no quiero. Lo extraño. Incluso si todavía no puede cambiar el destino de la vida al final, al menos puede darle al niño un poco más de conocimiento y pensamiento. En este momento. Después de escuchar el grito de Lili, algunos de los niños miraron con envidia, mientras que otros buscaron materiales de manera más activa, y las diversas voces que competían por la fuerza continuaron resonando. ¿De qué estás orgulloso? Los rábanos marinos están por todas partes. Es fácil de encontrar, ¿de acuerdo? Eso es todo. Si es genial, averigua las vieras azules. El tiempo de la tarde pasó rápido, y el cielo había entrado gradualmente en el crepúsculo cuando el cielo estaba deslumbrante y el mar brillaba dorado por el cielo lleno de nupes al atardecer. ¡Bum! 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 La campana larga sonó en la torre del reloj, anunciando la llegada de la noche. Este es también el momento de salir del trabajo durante el día. Los barcos en el puerto básicamente han zarpado de regreso al puerto. Los marineros y los culis de los trabajadores portuarios finalmente marcaron el comienzo del momento más relajante del día. Algunos se fueron al bar más cercano, otros regresaron a sus casitas. En la orilla, grupos de hombres sin camisa, apenas visibles, caminando con toallas y barriles, todos ellos son culis y marineros que trabajan en el muelle. Básicamente no hay campos en la ciudad costera. Además del desarrollo del comercio y el comercio, la mayoría de la gente aquí trabaja en los muelles, manejando botes, ayudando a los trabajadores, trabajo duro, etc. Las mujeres básicamente se quedan en casa hilando, haciendo ropa, haciendo pan, cuidando a los niños, etc. «Señor Noon, lamento molestarlo. Ve a mi casa a cenar, Sansa está lista. Vieja mierda, ¿de qué tonterías estás hablando? No lo dijiste ayer. Es mi turno de entretener al señor Noon hoy». El estatus de erudito y la generosidad de Ead le hicieron respetar y amar desde el corazón de la gente aquí en la pequeña ciudad. Básicamente, todos los días, la gente del pueblo invita a Ead a comer en su casa, e incluso se pelean por eso cada vez. Después de la cena, Ead volvió a la playa. En la playa, la gente ha encendido una hoguera con leña, y hombres y mujeres están sentados alrededor de la hoguera. Hoy es sábado. «Cada semana en este día, los vecinos de este barrio celebrarán una cena con fogatas en la playa. Esto se debe a que mañana es el día en que se entregan los cargueros en la terminal. La terminal está básicamente cerrada por la mañana y todos tienen medio día de descanso. Señor Noon, ven aquí, siéntete aquí. Tu vino está listo. Siéntese en un lugar vacío junto a él», Ead tomó la copa de roble entregada por la gente del pueblo y bebió el vino de centeno inferior mientras miraba hacia adelante. En el frente, dos jóvenes sostienen dos listones de madera con la cabeza erguida y posan con un estilo inicial de esgrímano estándar. «Dentro de tres movimientos, te convertiré en mi hombre derrotado». Aprende a sostener una espada antes de pronunciar palabras tan grandes. Un poco a su lado, un músico babudo sostiene el acordeón, una niña canta y canta a su lado, y a su lado, un grupo de jóvenes canta y baila. «Viejo, bebe esta copa de vino de inmediato, de lo contrario te maldigo por haber sido arrastrado a la bahía de naufragios por la tormenta y encontrarte con esos fantasmas». «¿Quién se está frenando ahora?» «Bebiendo vino, barbacoa, lucha con espadas, baile, gente que ha estado ocupada durante una semana se relaja en esta noche». «¡Go!» Tomando la copa de roble, Eac tomó un gran sorbo, sintiendo el vino caliente caer en su garganta, acompañado de la brisa del mar y escuchando música, Eac también estaba disfrutando de la vida al máximo, disfrutando de las personas más comunes del mundo. «Esta es la vida del grupo de personas más común en el fondo del mundo. No hay deslumbrante habilidad con la espada, ni magia colorida ni aventuras emocionantes. Eso es todo. Sencillo y sin pretensiones». Capítulo 258. 020. «Ir al mar». «El día después de que terminó la fiesta de la hoguera, Eac también logró reunir suficientes materiales para hacer la blanquía marina de la sirena, e inmediatamente comenzó a hacer la blanquía marina de la sirena. No hay nada que decir sobre el proceso de producción. Las herramientas de estilo de vida utilizan un conocimiento mágico muy simple. Siempre que los materiales estén disponibles, incluso un aprendiz puede completarlo fácilmente, y mucho menos un mago real como Eac. En sólo unas horas antes y después, Eac completó con éxito la realización de esta brujería. Y luego, sin demora, llegó a la playa para sacar el barco mágico esa noche, y comenzó su viaje hacia el mar por la noche. Unos días después, al oeste del mar dorado. En el mar azul interminable, un velero blanco está a la deriva. Las velas blancas de tres mástiles se abultan por la brisa del mar, y las olas enrolladas golpean el casco una y otra vez, sonando pop. Se rompió. Se rompió. El sonido de E. Este es un velero muy común, pero lo extraño es que la mitad del marinero no es visible en el barco, debes saber que un velero de tres mástiles por lo general necesita al menos una docena de maniobras a mano libre. Una atmósfera tan tranquila hace que la cubierta esté llena de aves migratorias en reposo, lo que parece bastante extraño. Dadada. En este momento, un sonido de pasos vino desde debajo de la cubierta. Las perturbadas aves migratorias batieron apresuradamente sus alas y volaron hacia el cielo. Junto con las aves migratorias que volaban por todo el cielo, una figura finalmente salió de la cabina. Bostezo. Bostezando perezosamente, E. Ad, que acababa de terminar una meditación, se frotó las sienes algo amargas. Tranquilizando su mente, levantó los ojos y miró hacia adelante. A excepción del mar azul, el cielo es del mismo color, los dos están completamente conectados y no se vislumbra un final. Al ver que E. Ad no pudo evitar gritar. Nina. Existe. El anillo en su mano brillaba, y la translúcida Nina había aparecido junto a E. Ad. En este momento, ella ya no usa la falda roja, sino que se cambió a un vestido estándar con pechos en fila, con un cierto sombrero de capitán en la cabeza, y está vestida como un marinero. Ella saludó y dijo con rigor. Estimado capitán, Nina le ha servido con gran dedicación. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Nina, que nunca ha tenido experiencia en la navegación, se emocionó tan pronto como salió al mar y clamó a E. Para que le diera el control del barco mago, para que pudiera experimentar el sabor de la navegación. Esto no es gran cosa. El propio E. Ad nos molestó en manejar el modo de piloto automático que usa habitualmente, por lo que rápidamente le dio permiso a Nina. E. Ad preguntó. ¿Dónde estamos? ¿Qué tan lejos estamos del destino? Nina tiró sus manos hacia los lados, y había un mapa náutico adicional en su mano. Fingió mirar el mapa por un tiempo y dijo solemnemente. Regrese con el capitán, actualmente estamos a unas 300 millas al oeste del Golden Mar. La velocidad máxima actual a 20 nudos, a la velocidad actual, llegaremos a la bahía de naufragios en dos días como mínimo. E. Ad frunció los labios. ¿Quieres hacer esto? Como cuerpo espiritual, después de conectarse a la nave mágica, todos los mensajes están directamente conectados a su alma. No es necesario mirar la carta náutica o algo así. Nina dijo con una cara seria. Estimado Capitán E. Ad, por favor respete mi profesión. Soy un gran tipo profesional. Está bien. Parece que esta fantasma femenina ya está obsesionada con el cosplay. Dos días después, la bahía del naufragio. Después de dos días de navegación, el velero llegó con éxito a la bahía de naufragios. De pie en la cubierta, E. Ad miró hacia adelante. Frente al mar, apareció una zona muy extraña. Hay una gruesa capa de nupes oscuras flotando en el cielo, y una gruesa capa de niebla está impregnada bajo las nupes oscuras, que es especialmente deslumbrante en el cielo despejado y el mar azul. Esto es lo que los residentes cercanos llaman la bahía de los naufragios. La razón por la que tiene este nombre se deriva de una antigua leyenda. La leyenda cuenta que la hija de Poseidón se enamoró de un joven marinero humano y robó el brazalete de Poseidón y se fugó con él. Poseidón estaba extremadamente furioso cuando lo descubrió, y pidió una tormenta que golpeara a los dos, y hundió con éxito el velero que abordaron en esta zona marítima. El Poseidón, que todavía no era suficiente para aliviar su aliento, continuó imponiendo una maldición muy severa en esta zona marítima, haciendo que esta zona marítima estuviera envuelta en niebla y nupes oscuras durante todo el día, y cualquier barco que entrara en ella se hundiría. Con el tiempo, el nombre de la bahía de botes está aquí. Hay innumerables veleros en ruinas sin reclamar flotando en la bahía sombría, y almas que han intentado caminar de un lado a otro en la niebla. Viajeros que la desgracia se desviaron hacia él, y codiciosos aventureros que rezaban por un tesoro, cuando los vivos entraban en él, lanzaban una sonrisa diabólica, «¡Ah, esos son los muertos, y la fiesta de los muertos está a punto de abrirse!». Cortina sonó el canto de poemas de indulgencia. Nina estaba de pie en la proa, frunciendo el ceño ante la nube oscura enfrente, todavía sosteniendo un libro en su mano, luciendo temblorosa. Ead se quedó sin palabras. «¿A quién está jugando de nuevo?». «¿Navegador?». Nina dijo. «Es un erudito, ¿de acuerdo erudito?». Ead ayudó a su frente. «Está bien, está bien, vamos a navegar». El velero detenido arrancó de nuevo y se dirigió lentamente hacia la bahía frente al barco, esta zona marítima donde los lugareños evitaban hablar de ello, pero a Ead no parecía importarle en absoluto. De hecho, este es el caso. Aunque esto es misterioso, aterrador e irreversible a los ojos de los mortales seculares, a los ojos de los magos, en realidad es sólo un campo de brujas ordinario. No es más que debido a varias relaciones. El contenido del elemento aquí es demasiado denso, lo que hace que parezca una niebla densa. En cuanto a la nube oscura que se cierne sobre ella durante todo el día, en realidad es una bestia de nube oscura colocada por un asistente local. En cuanto al naufragio aquí, se debe principalmente a que es una zona de mar poco profunda con arrecifes, lo que poco tiene que ver con las maldiciones. Hasta donde Ead sabe, parece haber una maldición aquí, pero todos están al nivel de magos, mucho más allá del alcance de la gente común. ¡Wow! Hubo un sonido suave. El barco de vela estaba completamente separado del cielo despejado exterior y navegó por completo hacia este mar envuelto en niebla. Al pasar del lugar brillante al oscuro, la visión naturalmente produce algo de desenfoque, y luego los ojos se adaptan lentamente y la escena frente a él se desarrolla gradualmente frente a Ead. Como su nombre lo describe, la bahía de naufragios es muy apropiada. Bajo el cielo oscuro, lo que se puede ver es un velero, atracado en forma inclinada por todas partes. En la cubierta cubierta con todo tipo de algas de agua hay mástiles podridos, y velas parecidas a trapos cuelgan solas en el aire. La brisa marina ocasional óndula levemente. ¡Eh! ¡Wow! La brisa del mar soplava a través de la cubierta llena de agujeros, produciendo todo tipo de sonidos extraños, como la sonrisa del diablo. Sombrío y aterrador. Este es el primer sentimiento aquí para Ead. Capítulo 259. 021. Submarino. KKK sonó el sonido de los dientes temblando. Nina encogió la cabeza y se escondió detrás de Ead, revelando una pequeña mitad de su cabeza y mirando al frente con horror, todo su cuerpo temblando de miedo. Dijo horrorizada. Ead. Will. Habrá fantasmas. Ead movió las comisuras de su boca, pero ¿es realmente apropiado decirlo desde su boca? Tiró a Nina. No hagas problemas. Nina inclinó la boca de manera aburrida y dejó a un lado su programa personal. No hay ningún sentido del humor, es realmente aburrido. Ead no respondió, sino que caminó hacia la proa. En ese momento, el velero se había detenido, miró el mar en penumbra con los restos del naufragio frente a él, y gritó. ¿Hay alguien? ¿Alguien ahí? Alguien. Hubo innumerables ecos desde el mar abierto, pero las voces lejanas no pudieron esperar la más mínima respuesta. Ead luego liberó su poder mental. Si hubiera magos alrededor, definitivamente sería capaz de sentirlo. Sin embargo, Ead todavía no escuchó la más mínima respuesta después de esperar en la cubierta durante mucho tiempo. Pareció desconcertado y dijo. ¿No hay nadie? La bahía de naufragio pertenece al área de recursos y pertenece al poder. Para que magos extranjeros como Ead entren en ella para recolectar materiales, en general, deben obtener el consentimiento de la organización de magos a la que pertenece el área de recursos. Probablemente alguien no esté ahí, ¿verdad? Gritó dos veces más, pero aún así no obtuvo respuesta, Ead solo pudo dejarlo a un lado, de todos modos, esperar a que alguien viniera y le explicara. Pensando en ello de esta manera, puso en marcha el barco mago de nuevo y navegó dentro. Después de conducir durante más de diez minutos, llegué a un área de mar vacía en todo el camino, que parecía ser una ladera, rodeada de muchos arrecifes, debería haber tierra debajo. Ead dijo. Vamos, bajemos y echemos un vistazo. Observe al capitán. Ead llegó a un lado de la cubierta y sacó una caja de hierro del tamaño de la palma de la mano del anillo espacial. Después de que se abrió la caja, dos objetos extraños se empaparon en un líquido traslúcido, no identificado, que parecía las branquias de algún tipo de pez. Branquias marinas de sirena. Móntelo para permitir que los magos tengan habilidades de sirena, respiren y sobrevivan bajo el agua libremente. Saque las branquias marinas de la sirena, Ead se las puso a los lados de las mejillas y luego cantó ligeramente un hechizo de activación. Inmediatamente. Las branquias de las branquias marinas de la sirena se retorcieron, y diminutas cavidades se extendieron en las branquias, y se adhirieron estrechamente a la barbilla de Ead. Después de una sensación extraña, las mejillas de Ead tenían dos peces más a ambos lados de la mejilla. ¡Puf! Un grito. Ead saltó hacia el agua y una larga cadena de burbujas apareció en la superficie del mar. Rápidamente se apoderó de una fuerte sensación de asfixia, pero pronto, cuando se abrieron las branquias marinas de las sirenas, el mar filtró oxígeno fresco a través de las branquias de los peces para abastecer el tracto respiratorio superior, y la asfixia original desapareció. ¡Uh! ¡Uh! Con la respiración de Ead, sus mejillas se balancearon como una alga acuática retorciéndose. Después de adaptarse a su nuevo sistema respiratorio, Ead comenzó a explorar hacia adelante. Soltó manos y pies y se dejó caer lentamente al fondo del mar. Debido a la cobertura de la bestia nube nebra, la luz en esta zona del mar originalmente no era muy buena. Después de sumergirse en el agua, la luz se volvió cada vez más tenue, casi llegando al punto donde no se podían ver los dedos, y en la visión se sumergió por completo en la oscuridad. Esta oscuridad duró unos minutos y finalmente cambió. Apareció una pequeña luz en el fondo del mar. Era un pequeño punto de luz, ligeramente azulado, y parecía luciérnagas volando en el cielo nocturno desde la distancia. A medida que continuaba cayendo, la tenue mancha de luz como una luciérnaga también comenzó a agrandarse, primero un puño y luego una cabeza, al mismo tiempo que aparecían más y más manchas celestes de este tipo alrededor. En este momento, ya se encuentra de varios cientos de metros bajo el agua. Después de hundirse por un tiempo, la mancha de luz azul finalmente reveló su verdadero rostro. Medusa. Estas criaturas luminosas son en realidad medusas. Sus cuerpos brillan con luz azul. La luz azul se dispersa a través del cuerpo translúcido para formar una fuente de luz. Estas medusas están tan densamente empaquetadas que no están en el fondo del mar en hordas, como luces colgantes, y toda el área del mar también está brillantemente iluminada debido a su existencia. El magnífico paisaje a continuación también está despejado frente a Ead. Abajo hay colinas ondulantes y colinas las laderas onduladas están cubiertas por una variada vegetación submarina como corales, plantas acuáticas y musgo. Cangrejos, camarones y mariscos se esconden en esta espesa vegetación, devoran plantas acuáticas o se alimentan de microbios y peces pequeños que pasan. Una variedad de coloridos peces marinos volaban de un lado a otro entre las montañas, atravesando grupos de coral y cruzando la galera, densamente agrupados como un grupo de vórtices en el fondo del mar. Tranquilo, armonioso, bello y espléndido. Este es un adjetivo en el que Ead puede pensar, pero no es suficiente para describir este magnífico paisaje de fantasía. Tan hermoso. Nina miraba todo frente a ella sin comprender, sus ojos estaban llenos de luz de colores hace mucho tiempo, nunca había estado en contacto con ella que había estado estudiando en la academia antes. Ead asintió con la cabeza y también elogió. Ya he oído que el paisaje submarino de las Islas Doradas es el paisaje más destacado del viejo continente. Tal belleza es realmente rara. Nina gritó feliz. Ah, hay tantos peces, yo también quiero unirme a ellos. Mientras hablaba, su figura se retorció y luego se convirtió en un pequeño pez translúcido, balanceando su cola show. Saltó y se unió al banco de peces. El cuerpo espiritual tiene la ventaja de que debido a que no hay entidad, su cuerpo puede cambiar libremente de fiedad. Desde cierto aspecto, cualquier cuerpo espiritual es un maestro del polimorfismo, y si el cuerpo espiritual está dispuesto, siempre puede mantener es fiedad. Presta atención al poder del alma. Un simple recordatorio, Ead también comenzó su propio trabajo. Miró a su alrededor y pensó en el gol. Las criaturas bajo la superficie del agua nunca antes habían estado en contacto con él, y básicamente cualquier criatura puede extraer atributos de ella. Así que dio la vuelta, y Ead no se enredó, y agarró la medusa frente a él. Bajo la influencia de la mano del mago, la medusa rápidamente voló hacia la mano de Ead. Ead lo agarró y lo observó. La apariencia de es casi la misma que la de las medusas ordinarias. Tiene un gran cuerpo en forma de paraguas y tejido blando transparente. La diferencia es que hay un grupo de luz azulada en el medio de estas medusas, que parece una lámpara luminosa. Él ha visto este tipo de medusas en libros antes. Es una criatura demonizada llamada medusa linterna de mar. Pertenece al nivel de aprendiz de bajo nivel. Es muy débil y no tiene efectividad en el combate. Es muy venenosa en el cuerpo, por lo que tampoco se convertirá en alimento para otras especies marinas. Viven en el fondo del mar, reciben este nombre por sus características luminosas como una lámpara, y son también una de las fuentes de luz más importantes del mundo submarino. Sacó la daga, Ead atravesó el centro de la medusa con un puff. Un poco de sangre azul parecida a una neblina se esparció en el agua, y la medusa que se había estado balanceando sin cesar dejó de luchar, y la luz azul en el cuerpo se atenuó como una vela apagada. ¿Qué se puede extraer de esta cosa? Con muchas ganas de hacerlo, Ead sostuvo el cuerpo de la medusa y dijo silenciosamente en su corazón. Extracto. Capítulo 260. 022. Peligro. Goteo, Extracción es exitosa, Poder mental más 0, 1. Goteo, Extracción exitosa, Poder del alma más 3. Soltar, la extracción es exitosa, y se obtiene la secuencia de vida de la medusa linterna de mar. Gota, la extracción es exitosa. El sonido nítido del sistema llegó según lo programado y una serie de datos aparecieron en el panel. Su rostro rápidamente brilló con un toque de alegría. La medusa linterna de mar es sólo una criatura encantada de nivel de aprendiz. Si es una criatura encantada ordinaria de este nivel, los atributos que se pueden extraer son básicamente dos lugares decimales, mientras que la medusa linterna de mar se extrae directamente a 0, 1, que es casi igual a 0, 1 algunas criaturas mágicas de nivel de mago. Además del poder del alma, la serie de la vida, etc., la extracción es extremadamente rica. «¿Por qué no has extraído ninguna criatura marina antes? ¿O es sólo porque la criatura mágica como la medusa linterna de mar es especial?» Eata adivinó en su corazón. La extracción continúa. Después de extraer una medusa linterna de mar, pasó a atrapar algunas más para extraerlas y no dejó que la especie se secara hasta que el sistema indicó que la extracción falló. Luego, centró su atención en otras criaturas marinas. Los coloridos peces gemas que parecen gemas, las langostas carmesí desde el rojo hasta la cola, las conchas fantasmas que liberan el campo de fuerza alucinógeno e incluso el musgo de las profundidades marinas y las retorcidas plantas acuáticas que cubren las laderas del lecho marino. Eata nunca ha extraído nada que Eata no haya extraído antes, y tiene características extraordinarias que pueden extraer atributos de él, nadie se ha escapado. En el proceso, los atributos de Eata también están aumentando rápidamente. Goteo, extracción exitosa, poder mental más cero, cero seis. Gota, la extracción es exitosa, fuerza más cero, cero uno. Goteo, extracción exitosa, poder del alma más seis. En sólo unas pocas horas, el poder mental de Eata ha aumentado en casi uno punto, lo que es digno de al menos un mes de arduo trabajo en su práctica diaria. Además de su fuerza, agilidad, poder del alma, secuencia de vida, etc., ahí son diferentes grados. La promoción. Es tan excitante. La última vez que ocurrió este tipo de crecimiento rápido fue en el campo de batalla escarlata, aunque muchos de ellos fueron extraídos del bosque oscuro detrás, muchas especies se superponen con el campo de batalla escarlata y los puntos de atributos aumentados son limitados. Por un tiempo, Eata se regocijó y se entregó por completo a la alegre sensación de fuerza en el carril rápido, buscando a su alrededor nuevas especies para extraer. No fue hasta que se extrajeron todas las especies que se podían ver en esta galera antes de que Ead se detuviera. En este momento, han pasado cinco o seis horas desde que ingresó al fondo marino. Este debería haber desaparecido, ¿verdad? De pie en la galera, Ead miró a su alrededor, buscando las criaturas mágicas que no habían sido extraídas. Después de estas pocas horas de extracción, esta pieza de especies no extraídas ya es una de las pocas. Parece que es hora de cambiar de posición. Echemos un vistazo a la trinchera que tenemos delante. Esta área de males basta, y esta galera es sólo una pequeña parte de ella, ninguna otra área se ha detenido. Pensando en ello de esta manera, Ead se puso en contacto con Nina a través del espíritu. Nina, que llegó al fondo del mar por primera vez, todavía jugaba feliz en ese momento. Con la capacidad de cambiar libremente, se transformó en pequeños peces y camarones, a veces medusas, algas, etc., y las criaturas marinas. En el océano diviértase juntos. ¿What? Lo he buscado por todo aquí. No hay corales violetas. Echemos un vistazo a la trinchera de enfrente. Oh, estoy jugando un rato. Parece que hay una playa allá. El paisaje puede ser más hermoso que aquí, y hay más vida marina que aquí. ¿Ah en serio? Nina en el banco de peces se transformó en una forma humana y voló hacia Ead. Sin embargo, justo después de volar por un tiempo, Nina se detuvo de repente y miró hacia las profundidades del mar. Ead se preguntó. ¿Qué? Nina miró el océano profundo allí y de repente dijo. Por allá, algo se acerca. Ead se quedó desconcertado. Miró en la dirección que miraba Nina y no vio nada. No pudo evitar preguntar. ¿Puedes distinguir qué es? Después de perder la comodidad física, la percepción del cuerpo espiritual es básicamente mucho más fuerte que la de los magos del mismo nivel. La expresión de Nina se volvió seria. Es un tipo desagradable, un poder mental muy fuerte, al menos una criatura mágica por encima del nivel de mago o incluso cerca de un mago de segundo nivel. Creo que deberíamos apurarnos y prepararnos. Ead frunció el ceño. Sin dudarlo, inmediatamente llamó a Nina al ring y comenzó a esconderse. El mar profundo no es sólo la belleza frente a ti, hay todo tipo de extrañas criaturas mágicas, algunas de las cuales son poderosas, incluso los magos no pueden tomarse a la ligera. Primero sacó una poción desodorante del bolsillo espacial y se la dio para beber. Esta es una poción que puede ocultar el poder espiritual y puede hacer que el poder espiritual del mago desaparezca en poco tiempo. Inmediatamente, comenzó a cantar el hechizo y lanzar polimorfismo. No es bueno ser invisible en las profundidades del mar lleno de agua. No hay nada más adecuado para esconderse aquí que el polimorfismo. ¡Wow! Un sonido. El cuerpo de Ead se retorció y cambió, y pronto se convirtió en un pez de color blanco plateado del tamaño de un pulgar. Balanceando la cola del pez, Ead se zambulló en la lalera y se cubrió cuidadosamente con la ayuda de la vegetación y los corales por toda la lalera. Y justo cuando acababa de terminar todo esto, la voz de Nina vino de su mente. La próxima vez. Ead bajó la figura y miró hacia allí sin pestañear. Después de esperar un rato, también sintió un poderoso poder mental que venía de allí. Como Nina había juzgado antes, este poder mental era nada menos que el nivel de mago, e incluso infinitamente cercano al mago de segundo nivel. Acompañado por este poder mental, también hay un fuerte olor a sangre. Después de un tiempo, apareció un color rojo en las profundidades del océano. Es como la misma masa de tinta roja esparciéndose en las profundidades del mar, pero si miras de cerca, puedes encontrar que la tinta roja es en realidad sangre, una gran flanja de sangre. En este mar de sangre agitado, puedes ver un gran flanja de especies marinas los restos, como si este hongu se hubiera formado por la matanza de muchas especies marinas. H. 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 Las especies marinas que deambulan por esta zona marina parecen haberse dado cuenta del peligro, se inquietan y tratan de escapar. La medusa linterna de mar agita rápidamente el paraguas de la medusa para ir río arriba, y los grandes bancos de peces están pensando en la espiral en nadar en las profundidades del mar. Los cangrejos y camarones circundantes y otras especies marinas se parecen rápidamente a EAT. Se esconden en rocas y plantas acuáticas. Sin embargo, en este momento, un extraño campo de fuerza espacial también se estaba desarrollando en esta área del mar. EAT, que es bueno en el uso de hechizos espaciales, reconoció la identidad de este campo de fuerza de energía de un vistazo. Encantamiento. Una barrera invisible envolvió rápidamente la ladera y el campo de energía la aisló completamente del exterior para formar una pared transparente. Ya sea la medusa hacia arriba o el banco de peces hacia abajo, todos son detenidos por esta pared. El banco de peces estaba perdido, golpeando la barrera por todas partes y tratando de salir de aquí, mientras las medusas se reunían en un rincón, como si estuvieran muy asustadas, e incluso la luz en sus cuerpos se volvía parpadeante y atenuada. La atmósfera originalmente alegre llegó a un abrupto final, y un olor a horror lo envolvió instantáneamente. Con este horror, el agua de sangre roja en el mar profundo también se ha extendido, y al mismo tiempo, finalmente se revela la figura en el mar de sangre. CAPÍTULO 261. 023. Chase. Ha aparecido una gran cantidad de peces en el mar de sangre. Era un pez extraño con una apariencia fea, su gran boca agrietada estaba cubierta con dos hileras de finos colmillos, el pez arrugado tenía rasgos humanos en su cabeza, lo que parecía aterrador y cruel. Navegaron velozmente en el océano, aunque sólo medían unos centímetros de largo, su poder de combate era tremendamente asombroso, todos los males que encontraron fueron mordidos y destrozados por ellos, así se formó este mar de sangre. La sirena es un pez. Ead reconoció rápidamente la identidad de este banco de peces, una criatura encantada de bajo nivel, muy agresiva. Aunque no son fuertes, son numerosos. Incluso el rey cetáceo del océano puede devorar en un solo trozo en un momento. El esqueleto es una de las especies marinas más difíciles de las profundidades marinas, y Ead miró hacia el centro de estos bancos de peces. Hay un monstruo azul en el centro del banco de peces. Tiene un cuerpo y un torso similares a los humanos, pero su piel azul está cubierta de escamas finas, y sus brazos, muslos e incluso la parte exterior de su espalda tienen aletas largas. La cabeza es directamente una cabeza de pez grande, con seis branquias de pez a ambos lados de las mejillas. Monstruo marino de la marea. Esta es una de las especies marinas más poderosas de las profundidades marinas. Pertenece al clan del mar, las especies de subsabiduría, la vida a nivel de mago y la sirena de marea adulta puede incluso alcanzar el nivel de un mago de nivel 2. La sirena de marea tiene dos sistemas de liberación, un sistema ovíparo y otro sistema divíparo. El sistema ovíparo puede reproducirse asexualmente, pero no son las larvas de la sirena de marea, sino el pez sirena, es decir, los monstruos feos alrededor. Cada año, la sirena de la marea criará una gran cantidad de peces sirena como sus dependientes, ayudándola a dominar el mundo oceánico. El poderoso poder mental que Ead sintió antes provino de esta sirena de marea. En este momento, la sirena de las mareas, rodeada por el denso pez del género sirena, llegó a este lado con fuerza, como un rey de las profundidades marinas que está navegando, embarcándose en un festín en el mar. Un gran número de peces sirena están arrasando en este mar cerrado. Ya sean peces marinos, langostinos o incluso mariscos, usarán sus colmillos y dientes afilados a excepción de la medusa linterna de mar no comestible. Bajo tal ataque terrorista, las criaturas marinas huyeron locamente, pero este espacio ha sido cerrado durante mucho tiempo por la sirena de las mareas, y el escape de las criaturas marinas está condenado a ser inútil. Durante un tiempo, la situación originalmente pacífica y pacífica ha desaparecido, y toda el área del mar se tiñó de rojo con sangre y se convirtió en un infierno. ¡Qué monstruo repugnante, y el buen océano está hecho así! La voz de Nina provenía del mar de la conciencia espiritual, y su tono estaba lleno de incomodidad. Ead respondió. No hay nada que decir sobre la supervivencia del más apto y la supervivencia del más apto. Nina dijo. De modo que odio al clan del mar. Entre las nueve razas principales, la carrera del mar es una carrera menos popular. Son numerosas y la mayoría de ellas son feroces, y siempre les gusta ser dominantes, incluso los magos no están en los ojos. Ten cuidado, ven aquí. Estaba charlando, pero en ese momento, un pez sirena persiguió a un cangrejo de caparazón azul hasta la lalera y comenzó a pelear con él en la lalera. La vida marina de bajo nivel del cangrejo de caparazón azul ciertamente no puede ser el oponente del pez Kraken. Después de escuchar algunos sonidos de caca, fue mordido por los colmillos del pez Kraken. Sin embargo, el pez Kraken que se comió el cangrejo de caparazón azul no se fue de allí, parecía haber descubierto algo, con la cabeza en alto, sus dos grandes fosas nasales seguían encogiéndose y olfateando el interior, como si estuviera buscando algo. Frunció el ceño. ¡Ups! Aunque usó la poción para eliminar el poder mental, el olor liberado por el cuerpo en sí no está ahí, la situación a una distancia tan cercana puede ser un poco desfavorable. Como se predijo. El pez sirena rápidamente encontró a Heat escondido en los corales, con un movimiento de su gran cola de pez, salió disparado como una flecha de la cuerda y se precipitó hacia Heat. En el camino, donde estos corales y arrecifes marinos pudieron detener los colmillos y dientes afilados del pez sirena, fueron mordidos en pedazos con unos pocos clics. Al ver que el monstruo marino de las mareas se acercaba cada vez más a él, Heat estaba indefenso y no tuvo más remedio que dejar el coral en el que se escondía. Cuando movió la cola, rápidamente se lanzó en una dirección. En un instante, comenzó una batalla de persecución. Heat, que se convirtió en un pez, movió la cola rápidamente y caminó rápidamente por la ladera, mientras el pez sirena seguía persiguiéndolo. Simple Heat tiene la previsión y se ha transformado en uno de los peces más rápidos entre los peces marinos. Este tipo de pez mide menos de una pulgada, pero su flexibilidad y velocidad se encuentran entre las mejores entre las especies de peces de aguas profundas. La vida débil es sólo ganarse la vida en la naturaleza sin ser eliminado. Vale la pena mencionar que transfiguración no se trata de lo que quieres convertir en algo. Para transformarte en una criatura, primero debes tener una comprensión suficiente de esta criatura. Esto requiere mucho tiempo y energía para estudiar antes de que puedas dominarla. Por lo tanto, el mago promedio dominará a lo sumo los cambios de algunas criaturas de uso común, mientras que la vida casi imposible como el pez espada difícilmente puede ser dominada por el mago. Sin embargo, Heat es diferente. La serie de vida extraída por el sistema contiene el código de vida completo de la criatura. Es decir, siempre que la especie cuya secuencia de vida haya sido extraída por él, pueda cambiar, y así es como puede cambiar el pez espada en este momento. La razón principal. Repuesto. Crack, haz clic. Continuó sonando el sonido de flechas y el mordisco de dientes afilados. Heat nadó rápidamente a través de los corales, y con su destreza y su pequeño cuerpo, se especializa en recoger ese tipo de grietas de piedra, grietas de coral e incluso plantas acuáticas. Con este ingenioso enfoque, Heat mantuvo detrás de él al género de la sirena que sólo sabía que se apresuraba y abría la boca y lo mordía, y también hizo que la sirena de marea se enredara en su lugar con el agua cuando pasaba por un grupo de agua. Plantas. Crack, haz clic. Sin embargo, antes de que Heat se sintiera aliviado de buscar el escondite nuevamente, un sonido de dientes rechinando vino desde arriba, pero vio a dos Kraken sordenándole. Desgraciado. Heat sólo pudo maldecir en secreto desde el fondo de su corazón, y luego volvió a lanzar el modo de escape, jugando rápido y apasionado con los dos peces sirena detrás. El número de enemigos se ha duplicado y Stone sintió que la presión se duplicaba. Después de todo, el pez espada tiene un límite sin importar lo rápido que sea. No importa cuán flexible sea el cuerpo, hay un límite en él. La ola no era plana y la ola se elevó de nuevo. Antes de que Heat pudiera tirar los dos peces sirena detrás, el pez sirena también se liberó de los grilletes de las algas marinas. Este tipo vengativo lo persiguió nuevamente la primera vez. 3v1. Heat sólo sintió que la presión sobre su cuerpo se desplomaba, y Sol o al huir constantemente a áreas con terreno complejo, apenas pudo eludir la persecución e intercepción de la sirena. Aún así, la distancia entre los dos sigue acercándose a una velocidad visible. Lo que es más terrible es que la sirena de las mareas de arriba claramente lo ha notado. En este momento, la mayoría de las especies marinas en esta área han sido destrozadas, lo que hace que Heat, un pez marino, sea particularmente conspicuo, sobre todo porque todavía estuvo rodeado de peligros varias veces bajo la persecución de tres peces kraken. Todo parece muy anormal. El kraken de las mareas miró a Heat con gran interés y levantó el dedo para golpear ligeramente su costado. ¡Wow! Un sonido. Una columna de agua se precipitó desde debajo de Heat sin previo aviso. Si Heat no hubiera previsto el poder mental anormal de antemano, casi lo golpearían. Lo evitó, el monstruo marino de las mareas obviamente estaba más interesado, y su poder mental se fijó instantáneamente en Heat. Heat frunció el ceño. ¿Cómo hacer? No hay posibilidad de negociación por esta vida subinteligente, entonces sólo hay batalla. Por supuesto que no le teme al Tide sea monster en tierra, pero después de todo, está en las profundidades del mar. Su fuerza se reducirá considerablemente. Por otro lado, la fuerza del oponente se fortalecerá enormemente cuando el oponente esté en casa. No será fácil. Y la dificultad de la batalla es la segunda, la clave es la identidad del oponente. Tide sea monster es un miembro del clan marino. Será muy difícil vengar al conocido suju de este clan. Una vez provocado, la mayoría de los magos no están dispuestos a provocarlos. No es muy conforme ir al sitio de otra persona para recogerlo yo mismo. Tengo que cortar un clan marino en la tierra de otra persona. No es tan fácil de explicar. Es por estas consideraciones que Heat optó por esconderse en lugar de la guerra al principio. Pensó que se iría cuando los monstruos hubieran terminado. No sabía que el desarrollo de las cosas empeoraría. Primero intente ver si puede comunicarse. Pensando por un momento, Heat tomó una decisión silenciosa. Aunque el coeficiente intelectual de la vida subinteligente no es muy bueno, no es una bestia completa y hay una cierta posibilidad de comunicación. Si realmente no puedes comunicarte. De todos modos, esta zona marítima ha estado completamente rodeada de encantamientos, y no es tan difícil destruir cadáveres u otras cosas. Los ojos de Heat brillaron con una luz fría. Pensando en ello, estaba listo para lanzar el hechizo para restaurar su cuerpo. Sin embargo, en este momento, una pequeña luz se encendió repentinamente debajo del lecho marino. Era apenas visible que había una grieta en la ladera de abajo, y había pequeñas piedras por toda la grieta. Al igual que las medusas linterna de mar, estas piedras también brillarán. La luz que Heat vio hace un momento era sólo una de las piedras. Esto es Island Rock. Island Sea, una especie de mineral en las profundidades del mar, emite luz en el mar. Como las medusas linterna de mar, también es una de las fuentes de luz en las profundidades del mar. Muy bien. Al ver el rostro de Heat estaba complacido, y sin dudarlo, movió rápidamente la cola de su pez hacia la grieta del suelo. Existen requisitos previos para la formación de la piedra Island. El más básico es que este tipo de piedra debe tener suficiente superficie de contacto con el agua de mar y debe haber un espacio relativamente cerrado a su alrededor. Por lo tanto, estas piedras generalmente sólo se producen en el mar profundo algunas de las áreas huecas, cuevas marinas y similares. Wow. Heat se precipitó hacia las grietas del suelo. Esta costura mide aproximadamente una pulgada de largo y es muy delgada, lo suficiente para acomodarlo, y el pez Kraken detrás está bloqueado debido a la cabeza grande y ancha, y el pez Kraken sólo puede sonreír. Heat giró la cabeza y miró, confirmando que no podían entrar y que no podían morder el suelo, por lo que nos molestó en prestar más atención a estos tipos. Se volvió y miró hacia adelante. En este momento, se encuentra en un espacio con un diámetro de unos 10 centímetros, y las paredes circundantes están cubiertas de piedras marinas. La piedra emitió un tenue brillo, iluminando la escena de enfrente. Sin embargo, cuando Heat vio claramente la escena frente a él, no pudo evitar sentirse desconcertado. Resultó estar al frente. Capítulo 262. 024. Ingresar. Hay una grieta delante de ella. La grieta es muy larga. A primera vista, no hay forma de ver el final. La tenue luz en el muro de piedra se extiende hasta la distancia. Heat se sorprendió. ¿Hay un camino por delante? Originalmente era una pequeña zona hueca como una gruta, pero no esperaba que fuera tan larga. ¿A dónde iré hasta aquí? ¿Habrá otros puntos de venta? Después de pensarlo por un momento, Heat volvió la cabeza y miró al pez Kraken que todavía estaba mordiendo el suelo incansablemente afuera. Heat giró la cola con decisión y nadó adentro. De todos modos no puedo salir por un tiempo, así que es mejor entrar y echar un vistazo. Peces pequeños caminan a través de esta grieta subterránea, y la cola de pez se balancea una ola tras otra en el agua. Mientras caminaba hacia adelante, Heat miró a su alrededor. La estructura geológica en el subsuelo es muy complicada, no es de extrañar que haya fallas y grietas, pero es realmente raro ver grietas tan largas. ¿Cómo se forma? ¿Volcán? ¿O es un terremoto? Nadando hacia adelante durante más de diez minutos, Heat finalmente llegó al final de esta grieta. No hay nada al final de, que es un callejón sin salida muy común. Hay una capa de barro húmedo de color marrón grisáceo pegada en la pared, y un círculo de Ailansi al lado está reluciente. Aproximadamente estimó que la distancia de esta grieta es probablemente de más de un kilómetro. Heat, el poder mental de la Tide Siren ha llegado lejos en este momento, sonó la voz de Nina. ¿Finalmente se fue? Está bien, lo sé. Después de escuchar esto, Heat dejó de quedarse, miró la pared embarrada frente a él, balanceó su cola de pez y nadó hacia atrás. Sin embargo, solo unos metros después de nadar de regreso, Heat de repente pareció haber pensado en algo, y luego balanceó su cola de pez y se dio la vuelta. ¿Qué pasa? Preguntó Nina. Heat no respondió, pero pescó su cola, rápidamente llegó al final de la grieta en el frente, y sus ojos se posaron en el barro marrón grisáceo al final. Se quedó mirando el barro por un rato, un par de ojos de pez se abrieron de repente. Fue como ver algo increíble, de repente exclamó. Llenado de la cuarta serie. Nina se preguntó. ¿Qué es eso? Heat explicó con entusiasmo. Un componente geológico. Nina se veía rara. ¿Hay algo especial en esto? Heat simplemente explicó. Este tipo de relleno geológico es un tipo de relleno artificial, que generalmente está formado por actividades artificiales. Piénselo, esto es el mar profundo, pero estos son rellenos artificiales. ¿Se le ocurrió? Nina pensó por un momento y de repente dijo. ¿Quieres decir que alguien ha estado aquí antes? Heat dijo. Me temo que es más que eso. Es imposible que alguien agarre un puñado de tierra y corra a un lugar así en un lugar de mar tan profundo y luego esparza la tierra aquí, ¿verdad? Además, este tipo de geología generalmente se debe a actividades artificiales a gran escala. En otras palabras, Aránster. Aránster. Sorpresas unánimes sonaron de las dos personas al mismo tiempo. Esta es la tierra de las profundidades marinas, pero han aparecido rastros de actividades artificiales. Es difícil no conectar a las personas con la legendaria civilización antigua. Nina dijo sorprendida. Rápido, ve a buscar pistas. No es necesario que Nina diga que ha tatuado. Se zambulló cerca de la capa de barro, extendió la mano del mago para excavar la tierra en el suelo. La transfiguración se divide en dos tipos, uno es polimorfismo convencional y el otro es polimorfismo malicioso. El polimorfismo convencional consiste en cambiar la forma y estructura de la criatura mientras retiene la habilidad de la criatura, de modo que la criatura no pierda su propia habilidad cuando se cambia la forma. La transformación maliciosa consiste en cambiar completamente la estructura de una criatura, lo que hace que la criatura pierda su habilidad original. Por ejemplo, el príncipe que se convirtió en una rana mencionado anteriormente es en realidad sólo una rana después de convertirse en una rana. Él, por supuesto, usó polimorfismo regular en sí misma, y sus propias habilidades también estaban intactas. Sin embargo, cuando lanzaba magia, todavía trataba de reducir su propio consumo de magia y las fluctuaciones de poder mental. Ahora que el monstruo marino de la marea ha llegado lejos, es mejor tener cuidado. K-H-H-H-H-H-H. El sonido nítido hizo eco en el túnel. La mano del mago invisible se transformó en una pequeña pala, empujando poco a poco la tierra del suelo. Poco después, Eata había cavado un pequeño agujero de aproximadamente un metro de largo en la pared de roca, pero todavía había barro detrás y el final no era visible. Veréad no está preocupado sino feliz. La cantidad de relleno artificial es suficiente para demostrar que este lodo definitivamente no es accidental, debe haber algo debajo, y la escala de esto probablemente no sea pequeña. Pasó un poco de tiempo y Eata siguió investigando. Pasaron unas horas en un abrir y cerrar de ojos. El pequeño pozo original se ha ampliado en un túnel delgado, y Eata ha excavado decenas de metros en estas pocas horas. Finalmente, cuando la excavación llegó a cierto momento, hubo una repentina resistencia por parte del mago. Eata movió las cejas y rápidamente controló la mano del mago para quitar la tierra de abajo, y cuando la tierra fue empujada, apareció una pizarra dura debajo. La losa de piedra es azul azulada, y la superficie es lisa y plana. Se puede ver que ha sido pulida con cuidado. También hay una capa de patrones finos y complicados en ella. Parece una sirena, pero tiene un par de alas en la espalda, sentada en un arrecife con una larga y gran cola de pez mirando a lo lejos. Eata se sorprendió. Nina aplaudió y dijo. Lo he encontrado. Ella no pudo evitar perforar fuera del rim, mirando el patrón en la losa de piedra con ojos brillantes y exclamó. El escudo de armas de la sirena, es el escudo de armas de la sirena. Realmente es Aránster. Realmente es ya. Lánster. Siren, como Iblet, era uno de los dieciséis dioses antiguos, también conocido como el dios del mar. La leyenda de Aránster estaba originalmente bajo el dominio de la sirena y, por lo tanto, el emblema utilizado en la civilización de Aránster es también la sirena. Rápido, Eat, baja y echa un vistazo. Exclamó Nina emocionada. Eat despejó los alrededores, y luego primero expandió el campo de fuerza del mago y lo extendió hacia abajo. Sin embargo, tan pronto como el campo de fuerza se extendió, encontró resistencia, como si una pared invisible bloqueara completamente su campo de fuerza. Encantamientos dispuestos aquí. Nina también se estrelló directamente contra la losa de piedra, tratando de usar la superioridad del cuerpo espiritual para atravesar la pared, pero la misma técnica de penetración de la pared de Vice y Bailing también se bloqueó aquí. Obviamente, este tipo de encantamiento también es efectivo para el cuerpo espiritual. Eat frunció el ceño. ¿Qué encantamiento tan problemático? Nina dijo apresuradamente. Trate de ver si puede romperlo. ¿No ha sido bueno haciendo esto? Eat asintió, desplegando el campo de fuerza mental y cortando la pizarra. Con la extensión de los tentáculos mentales, las diversas estructuras de runas en la pizarra también aparecieron frente a Eat a su vez. La mayoría de las estructuras de runas utilizadas son estructuras de runas antiguas, pero las runas contemporáneas evolucionaron originalmente a partir de runas antiguas, y todavía se pueden inferir algunos significados, funciones y principios básicos. Sabiendo esto, a Eat le resulta muy fácil desbloquearlo. 3 menos de 5 divididos por 2, Eat luego controló los tentáculos de poder mental para causar estragos en la estructura de las runas en la pizarra, manipulando las runas, borrando personajes, etc. Pronto, un destello de luz atravesó la losa de piedra y una runa se encendió. Luego, la runa brilló dos veces, como una bombilla sin electricidad, y se desvaneció rápidamente. Inmediatamente, Eat expandió una vez más el campo de fuerza del mago para actuar en la dirección donde la runa acababa de ir tristemente. Grieta. Había una brecha en la losa de piedra, la que no era grande y tenía unos centímetros de largo, lo suficiente para que Eat, que era un pez pequeño, pasara a través de ella en ese momento. Inmediatamente agitó su cola y saltó a través del espacio. Capítulo 263. 025. Ciudad Galletas. Eat, como una locha resbaladiza, entró. Abajo hay una habitación de piedra, de aproximadamente una docena de metros cuadrados de tamaño. No sé por qué se usó antes. Desde la perspectiva del diseño, se parece un poco a una casa normal. Hay una puerta ahí. En ese momento, Nina señaló a una esquina de la habitación y gritó. Había una pequeña puerta allí. El panel de la puerta había desaparecido, dejando sólo un marco de puerta vacío. Mientras hablaba, Nina estaba ansiosa por espantar y salió flotando por la puerta. ¡Ay Dios mío! De repente, Nina gritó fuera de la puerta y se quedó donde estaba, mirando directamente por la ventana, como si algo la atrajera. ¿Qué sucedió? Eat arqueó las cejas, su figura se retorció por un tiempo y su cuerpo original fue restaurado. Ya estaba bajo tierra y aislado por barreras. Es imposible que el monstruo marino de las mareas lo note. Naturalmente, no hay necesidad de mantenerlo. Es inconveniente forma de pez. Movió ligeramente la espinilla inferior, y Eat flotó fuera de la puerta por la flotabilidad del agua. Inmediatamente, el paisaje fuera de la puerta también entró en el campo de visión, y finalmente supo el lugar que atrajo la atención de Nina e incluso lo aturdió. Afuera, es una ciudad, una ciudad mágica con un estilo único. La estructura de toda la ciudad es una estructura de torre, superpuesta una encima de la otra, parece un pastel gigante de múltiples capas desde la distancia. Castillos redondos de estilo único, obeliscos góticos, edificios altos como sombrillas en forma de hongo y todo tipo de edificios extraños y únicos se encuentran dispersos por todas partes. El edificio y el edificio están conectados por una carretera ancha y recta. En el medio hay un pavimento de grava por donde caminan carros y caballos, y a ambos lados hay caminos peatonales pavimentados con losas de piedra azul. Incluso hay farolas en forma de diamante a ambos lados del camino. Ead abrió la boca y se quedó como Nina. Eche un vistazo a una hoja y conozca el otoño, solo por la escala, la estructura y el diseño de esta ciudad, podemos ver el nivel avanzado de civilización aquí. Al ver esta ciudad, Ead sintió que no era como ir a las ruinas antiguas, sino ir al futuro, que será miles de años después. Nina dijo emocionada. Se dice que la civilización de Aránster es más avanzada que la civilización mágica actual. Originalmente pensé que era un error. No esperaba que sucediera tal cosa. Dios mío, creo que necesito volver a, entender. Ese período de la historia. En comparación con Nina, Ead es mucho más tranquilo y siempre hay rumores de que la civilización de Aránster es más avanzada. A diferencia del reinado oscuro de Iblet, se dice que la sirena trata bien a las criaturas del territorio, e incluso se dice que el origen del mago aquí está relacionado con la sirena. Le enseñó a esta generación de magos a usar la magia, y luego los magos usan magia. Se ha establecido una civilización, por lo que la civilización aquí es más avanzada que la civilización mágica actual. Por supuesto, este tipo de avanzado es sólo superficial. Los tiempos siempre están avanzando. En términos de magia de una sola ronda, la magia que los magos ahora dominan y la energía que pueden movilizar están mucho más allá del alcance de los magos en la antigüedad. Es sólo que los magos actuales están más enfocados en la mejora de su propia fuerza y no están interesados en ayudar a los humanos y otras criaturas a crear una civilización, por lo que la civilización actual parece estar atrasada. Vamos, vamos a ver qué cosas buenas hay aquí. Después de ver esta hermosa ciudad submarina, Ead salió a la carretera con entusiasmo. Aunque también estaba interesado en reliquias históricas y otras cosas, todavía le gustaba más que esto. Debería ser en una gran ciudad. Algo. Ead llamó en su corazón. Sistema. Goteo. Extracción de campo abierto. Inmediatamente encendió la función de extracción de rango del sistema y maximizó el rango. Una vez que haya una reacción de materia extraordinaria dentro de una distancia de 100 metros, definitivamente no escapará a los ojos de Ead. Después de algunos arreglos, funcionó rápidamente. Tan pronto como se alejó menos de decenas de metros, el sistema de aviso sonó en su oído. Gota, se encuentra que se pueden extraer sustancias extraordinarias, ya sea para extraerlo. Sus ojos se iluminaron e inmediatamente atrapó al objetivo junto con el latido enviado por su inducción mental, que era una farola a un lado de la carretera. Tocó el suelo, controló la flotabilidad y voló frente a la farola. Se trata de una farola anticuada, similar a la farola de queroseno del lado británico de la Tierra en el siglo XVII. Una pantalla de lámpara prueba de viento en forma de diamante se encuentra sobre un poste negro de 3 metros de altura, pero la pantalla de lámpara no es una mecha de queroseno, pero una piedra traslúcida. La materia extraordinaria que percibe el sistema es también esta piedra. Cristal mágico. Al igual que la piedra mágica, este es también un tipo de mineral mágico que contiene energía mágica, porque la estructura de energía en él es demasiado estable y la salida es lenta, por lo que se usa principalmente para algunos hechizos de salida continua. Una pieza tan grande, hay decenas de miles de piedras mágicas, y mucho menos. Eag pensó felizmente, y luego extendió su mano hacia la hebilla de la pantalla a prueba de viento, preparándose para abrir la pantalla exterior. Pero justo cuando su mano tocó la hebilla de la pantalla de la lámpara, sucedió una escena extraña. La farola cobró vida de repente, el cristal interior se encendió de repente, la pantalla a prueba de viento se retorció, y apareció una boca en ella, y él gritó. Ladrón despreciable, quiero morderte la mano de ladrón. Mientras hablaba, abrió su gran boca y mordió directamente hacia la mano de Eag, y todo el poste tembló violentamente. ¿Vida de alquimia? El repentino ataque sorprendió a Eag, echó el brazo hacia atrás rápidamente y rápidamente retrocedió. Sin embargo, se retiró aquí, pero la farola seguía reacia. Se fijó en su lugar y no podía ser turbulento. Gritó con la boca abierta. ¡Ladrón! ¡Hay un ladrón! ¡Hay un ladrón que quiere robar mi cristal! Con el grito de esta farola, la ciudad que originalmente estaba sin vida también volvió a la vida. ¡Ding! 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 La voz seguía resonando. Las luces de la calle se encendieron una tras otra, como un niño que acaba de despertar, moviendo la cabeza y susurrando. ¿Eh? ¿Ladrón? ¿Dónde está el ladrón? ¿El número 3 ha conocido a un ladrón? ¡Oh! ¡Dios, esto da demasiado miedo, ¿verdad? ¿Dónde está el guardia? ¿Quién llamará al guardia? Piso, piso, llama a los guardias para atrapar al ladrón. Al mismo tiempo, el piso en el suelo es el mismo. La losa de piedra azul se retorció y la superficie de la losa de piedra azul apareció inmediatamente con rasgos faciales humanos. Las losas de la vista estaban todas enfocadas en el cuerpo de At, y su expresión estaba aterrorizada. ¡Ah! ¡Ladrón! ¡Dios mío, hay ladrones, es terrible! ¡Llama al guardia! ¡Llama al guardia! Es como un juego de tamborileo y paso de flores, en los gritos de las pizarras, cada pizarra transmite el sonido a lo lejos. Y inmediatamente. ¡Bum! Desde la distancia, sonó un fuerte sonido retumbante. Hubo un temblor visible en el suelo. Al mismo tiempo, una vaga sombra apareció en la distancia. Nina miró hacia allí. ¡Oh, Ead, creo que podríamos tener problemas! Capítulo 264. 026. Batalla feroz. ¡Bum! Un fuerte ruido sonó. Una gran pizarra redonda similar a una tapa de alcantarilla apareció en el suelo, cubierta con una complicada estrella de seis puntas, en ese momento la estrella de seis puntas se encendió y salió disparada hacia arriba con una tromba de agua. En la tromba marina, apareció una estatua de piedra con un torso humano y una gran cabeza de pez, al igual que la sirena de marea que había visto afuera antes. La diferencia es que esta estatua de piedra también tiene un arma extra en sus manos. Eso es un tridente. Seguramente, este es un títere golem hecho basado en el monstruo marino de las mareas. Vienen los guardias. Vienen los guardias. Las farolas y las pizarras vitorearon, especialmente el monstruo de las farolas que revisó el EAD primero estaba extremadamente feliz. Maestro guardia, aquí está el ladrón. Este maldito ladrón quería abrir la pantalla de mi lámpara y robar mi cristal. Estaba un poco cerca, y lo logró. Afortunadamente, lo descubrí a tiempo, así que lo saqué. Mi señor, debes matar a este ladrón, mátalo. Giró el largo palo negro, sacudiendo la cabeza y la cola en un gesto de invitar al crédito, y apenas le crecieron un par de manos para señalar la nariz de EAD y gritar. EAD se molestó cuando escuchó eso, golpeó decisivamente al monstruo de las farolas junto a él con un puño decisivo, sólo para escuchar un estallido, y la pantalla a prueba de viento del monstruo de las farolas se hizo ángicos. Streetlamp Monster A. Gritó como una dama aristocrática que de repente se hizo pedazos con su hermosa falda, pero antes de que pudiera expresar su resistencia, EAD agarró el cristal mágico de adentro y lo sacó. El monstruo de la farola que había perdido su fuente de energía mágica hizo un clic, y luego se detuvo, y el sonido se detuvo abruptamente. Sin embargo, se detuvo aquí y explotó en la carretera. Oh. Dios. Mató al número 3. Acaba de matar al número 3. Dios mío, él no. 3 fue asesinado, él no. 3 fue asesinado. El asesino aterrador, el demonio sediento de sangre, se acabó, se acabó, vamos a morir. Las luces de la calle temblaban una a una, gritaban de miedo, si no fuera por las piernas largas, podrían haber desaparecido temprano en la mañana. Rugido. Sonó un rugido enojado. Es la sirena de las mareas frente al golem. El Tide Siren abrió sus ojos originalmente cerrados, y la luz fría y temblorosa instantáneamente se fijó en Ead frente a él. Abrió la boca y dejó escapar un rugido, levantó su tridente y se balanceó directamente hacia Ead. Tiene aletas largas a ambos lados de las patas, incluidas las plantas de los pies, que parecen una cola de pez ancha después de juntarlas. La cola del pez inmediatamente trajo un fuerte empuje después de que se balanceó hacia arriba, y el flujo de agua detrás de la sirena de marea incluso salió del vórtice, y la velocidad de la sirena de marea se incrementó instantáneamente al extremo, al igual que una flecha acilada. Salió disparado. Tan rápido. Ead se sorprendió un poco y rápidamente levantó la mano, la funda espacial en el dorso de su mano brilló y la gran espada del diablo rojo también estaba en su mano. Sin embargo, al mismo tiempo, la sirena de la marea ya había aparecido frente a él a un paso de distancia. Ead sólo tuvo tiempo de sostener la gran espada del diablo rojo sobre su pecho en una postura de bloqueo, y en el siguiente segundo lucharía contra la marea. El tridente de la sirena se estrelló. ¡Bum! Hubo un fuerte ruido. Una onda violenta fue causada directamente por el enfrentamiento entre los dos. Junto con esta onda turbulenta, también había una fuerza extremadamente poderosa, esta fuerza repentina incluso cambió la expresión de Ead. ¡Qué poder tan fuerte! Barrido por esta fuerza, instantáneamente sintió que la boca del tigre se entumecía, y la espada del diablo rojo en su mano casi se le salió de la mano. Bajo esta enorme fuerza, salió volando como una bala de cañón disparada, volando cientos de metros y luego golpeó una torre con fuerza. ¡Auge! Esta torre se derrumbó y una gran cantidad de arena saltó en las profundidades del mar, lo que manchó el original mar transparente de barro. ¡Tos! ¡Tos! En el agua turbia del mar, sonaron dos toses claras. Entre las ruinas, Ead salió lentamente. Ajustó su respiración, pero acababa de recibir un fuerte golpe, la sangre le daba vueltas e incluso un poco de dolor apareció en sus órganos internos. Si no fuera por su poderosa capacidad de curación, es posible que no pudiera reducir la velocidad. Ead miró la sirena de la marea frente a él con ojos lúgubres. No ha sido golpeado tan avergonzado desde que fue ascendido a mago. ¡Ja ja ja! El ladrón fue golpeado. El ladrón está a punto de ser golpeado hasta morir. El fin del ladrón está aquí. Que vea lo poderosos que son nuestros guardias. Los guardias de Ciudad Joya son invencibles. Al ver que Ead fue golpeado, los monstruos de las farolas junto a él vitorearon, como un babuino en celo. Ead nos molestó en prestar atención a estos monstruos de farolas. Estos eran sólo algunos seres de alquimia de bajo nivel. No tenían sabiduría real. Todas las expresiones verbales eran sólo las runas prediseñadas por el mago. El propósito era principalmente interfiere con las emociones del enemigo, distrae al enemigo y crea oportunidades para el Tidal Kraken. Antes, era precisamente porque la atención de Ead era atraída por los monstruos de las farolas junto a él, lo que hacía imposible defenderse del repentino ataque de la sirena de marea. ¿Cómo pudo ser la última vez el segundo ataque en el medio? La suposición de Ead era correcta. El Tidal Kraken de hecho estaba esperando que Ead fuera interferido por el monstruo de la farola. Sin embargo, antes de la interferencia, Ead ya había tomado la delantera para atacarlo con el Diablo Rojo en la mano. Dadada. Sonaron los pasos apagados. En la calle larga y estrecha, el Ead que sostenía al Diablo Rojo corrió rápidamente hacia la sirena de las mareas, la resistencia del mar parecía no tener ningún efecto sobre él, e incluso pareció dividir el mar en dos mitades cuando corría. En un instante, todavía corrió al frente del Tidesea Monster y luchó con él. ¡Dang-dang-dang! ¡Dim-dim-dim! El sonido del metal entrelazado reverberó en las profundidades del mar, y el Diablo Rojo sacó luz fría tras otra en el mar, y la espada cruzada y el tridente se entrelazaron uno tras otro. Después de esta pelea cabeza a cabeza, Ead se dio cuenta de que el poder del monstruo marino de las mareas en realidad estaba lejos de lo que había pensado antes, simplemente tomó el impacto causado por su rápido y desprevenido correr hacia él con la estructura de su cuerpo. Ahora que Ead está luchando a corta distancia, la ventaja original de cola de pez del Tidal Kraken es difícil de jugar, por lo que después de la pelea, Ead incluso ganó la ventaja, suprimiendo por completo al Tidal Kraken en la pelea, incluso en una colisión frontal. Por el contrario, Shivalolati deciden. Rugido. El monstruo marino de las mareas estaba enojado e inmediatamente agarró el tridente y dejó escapar un rugido. ¡Guau! Siguiendo sus movimientos, pequeños vórtices aparecieron uno tras otro alrededor de la sirena de marea, densamente poblados de innumerables números. Después de que estos vórtices se disiparon, aparecieron en el interior unos feos y extraños peces. Fueron los dependientes de la sirena de marea los que siguieron en cualquier momento. La sirena era un pez. El monstruo marino de las mareas sostuvo el tridente y lo agitó hacia adelante, y siguiendo sus movimientos, los peces Kraken a su alrededor se dirigieron hacia Ead, densamente densos y poderosos, y el impulso fue extremadamente impactante. Ante esta horrible escena, Ead todavía estaba muy tranquilo, pero movilizó silenciosamente el poder mágico. Capítulo 265. 027. Batalla feroz. Viento de la espada. Ha salido una espada y todo está hecho. Las densas palas de viento se enrollaron en las profundidades del mar, cortando la corriente en innumerables pedazos y luego se abalanzaron sobre el banco de peces que tenía delante. Crack, clic, clic. Sonó un denso crujido. La sirena de marea frente a ti son esencialmente marionetas golem. Por supuesto, estos peces sirena no son peces marinos realmente dependientes, sino que son transformados por energía cristalina mágica. La fuerza de estos peces sirena mágicos es casi la misma que la del pez sirena real, sólo son una fuerza de nivel de aprendiz, por supuesto, son incapaces de resistir la hoja de viento bajo el hechizo del sistema de reglas de Ead. Las densas palas de viento rodaron sobre el cielo e inmediatamente desencadenaron una tormenta sangrienta entre los peces. Dondequiera que pasaban, los peces monstruo marino eran cortados en pedazos y, con el sonido de un clic, estallaban en masas de puntos mágicos de luz. En un instante, el gran grupo de peces convocados por la sirena de mareas fue sacrificado, y la sirena de mareas se convirtió en un comandante pulido. Al mismo tiempo, un grupo de sombras negras también apareció contra la parte trasera de la sirena de mareas. Antes de que la sirena de marea pudiera reaccionar, la sombra negra la rozó e inmediatamente se transformó en la persona de Ead. Una gran espada de diablo rojo yacía sobre la gran cabeza de pez de la sirena de marea, ni siquiera un poco. Él vaciló, y el cuchillo cayó en su mano. Crac. Un sonido. La gran cabeza de pez de la sirena de mareas vuela hacia arriba. La estructura mágica central de este monstruo marino de mareas golem se encuentra en la posición de la cabeza del pez. Después de perder el núcleo mágico, el resto del cuerpo pierde inmediatamente el color y la vitalidad que acaba de dar, y recupera la calidad original de piedra marchita. Rápidamente se hunde del agua. Bajó y la golpeó fuertemente contra el piso con un clic y se rompió en varias secciones de principio a fin. La cabeza de pescado que quedó sola todavía estaba luchando contra la losa de piedra, pero no mucho después de que se insertara una gran espada en la cabeza y se desenterrar a la cabeza de pescado, Ead se inclinó y la agarró y la agarró en medio de la la cabeza del pez. La estructura del núcleo. Este es un núcleo mágico hecho de cristales mágicos y algunos elementos de alquimia. Es la parte principal del golem como el núcleo del golem en las ruinas del crepúsculo. La cabeza de pez que perdió su estructura central inmediatamente dejó de luchar, y también se volvió como el cuerpo anterior, hecha añicos en una pila de rocas podridas. Las marionetas de golem son así. Son sólo algunos materiales minerales ordinarios. La construcción del núcleo que puede hacer que cobren vida y forme la efectividad del combate se basa principalmente en la construcción del núcleo. Una vez que se quita el núcleo, es como si se lo llevarán a un ser humano del cerebro. El asistente hará todo lo posible para solucionar este error. Lo más común es colocar el núcleo en una posición diferente para que el asistente no pueda localizar el núcleo. Sin embargo, ese cambio no es efectivo para EAT, ya que a través del sistema, puede localizar con precisión el núcleo del oponente, y es por eso que apuntó con precisión a la cabeza de la sirena de mareas tan pronto como lanzó un ataque. Haz clic. Con un sonido suave, EAT aterrizó en el suelo y, al mismo tiempo, se inclinó para quitar los fragmentos de la cabeza del pez y sacó la estructura central. La estructura de esta cosa todavía está clara por el momento, pero el hecho de que pueda seguir funcionando después de casi 10.000 años es suficiente para mostrar su alta gama. Retírelo primero y luego tómese el tiempo para estudiarlo más tarde. Al mismo tiempo, hubo otro ruido en la calle. Oh. Dios. ¿Qué hizo? Mató al guardia. Mató al guardia en absoluto. El guardia fue asesinado. El guardia fue asesinado. Dios mío, ese demonio mató al guardia, está loco, ¿quién puede detenerlo? El monstruo de la farola y la losa de piedra en el suelo gritaron con dureza, como un conejito blanco asustado. EAT sonrió cuando lo vio, je. No dijo tonterías en absoluto, saltó y barrió una pieza, e inmediatamente rompió las pantallas de las lámparas de algunos monstruos de farolas en pedazos, y agarró el cristal mágico abrochado por dentro con una señal. EAT, que desenterró el código de la riqueza, lo pirateó con entusiasmo, y los monstruos de las farolas cayeron en el infierno del día del juicio final. Toda la calle es un caos, asesinato. Carnicero. Demonio. Te maldigo. Todo tipo de gritos seguían resonando. EAT ignoró esto. Los seres alquimistas no son individuos realmente independientes con almas reflexivas, todas estas manifestaciones verbales y externas de ellos son magia rúnica de magos para protegerse contra el robo, como una máquina programada de antemano. En poco tiempo, EAT cortó en pedazos más de una docena de monstruos baliza, con una docena de cristales mágicos al principio. Estos cristales mágicos son de alta calidad. Aunque su estructura de energía es demasiado estable y de un solo propósito, pueden ser reemplazados fácilmente con piedras mágicas de alto grado cuando se quitan. Esto es menos de 100.000 o 200.000 piedras mágicas. Sin embargo, antes de que EAT estuviera feliz por un tiempo, repentinamente se presentó una nueva situación. ¡Guau! 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 Sonó el crujiente sonido del agua corriendo como antes, los chorros de agua repentinamente rodaron por el suelo, pero esta vez los chorros de agua enrollados no eran uno sino tres. En un instante, tres sirenas de marea aparecieron frente a EAT. Tres. Con el concurso anterior, EAT también calculó aproximadamente la fuerza de estos guardias Kraken. Aunque la fuerza es aterradora, la defensa es débil. Con la habilidad especial del sistema para posicionar su núcleo, no es difícil destruirlos. ¡Quian! El sonido de espadas sopló en el agua. De pie en el suelo, las piernas de EAT golpearon con fuerza y disparó al monstruo marino de la marea como una flecha de la cuerda. ¡Din din din! ¡Bao! ¡Ban! ¡Ban! El sonido del metal entrelazado y la colisión sonó una y otra vez, y EAT operó ferozmente entre las tres sirenas de marea. En un instante, el núcleo de las tres sirenas de marea explotó en sucesión. ¡Click! Con un sonido suave, EAT volvió a caer al suelo. Giró el cuello casualmente, y EAT caminó hacia un monstruo de farolas junto a él y continuó su trabajo de cosecha. Sin embargo, luego de recolectadas una decena de ellas, se escuchó otro sonido de agua, y la tromba de agua se volvió a enrollar en el suelo, y esta vez fueron un total de ocho. En un instante, ocho sirenas de marea ya aparecieron en la calle. EAT frunció el ceño. ¿Esta cosa es interminable? La batalla comenzó de nuevo. Ocho sirenas de marea, incluso si hay un sistema para ayudar a localizar el núcleo y construir una batalla, es extremadamente difícil. Durante la batalla, EAT incluso fue golpeado varias veces seguidas y hubo varias heridas en su cuerpo. Sin embargo, al final, el Tidal Sea Monster fue aniquilado uno por uno con la salida anormal del Sword Wind del sistema de reglas, y las heridas curadas se curaron rápidamente bajo la acción de las células curativas. Zumbido, zumbido. De pie en la calle, EAT jadeó. Aunque la batalla fue ganada, el costo no fue pequeño. Fue tanto el uso del viento de espada como la curación de heridas. El consumo masivo de poder mágico hizo que el espíritu de EAT se debilitara. Sin embargo, antes de que se sintiera aliviado, de repente. ¡Guau! 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 Solo al escuchar este sonido, los párpados de EAT saltaron repentinamente, y una sensación siniestra se apoderó de su corazón, y cuando vio la escena que sucedió a continuación, se congeló directamente en su lugar. Pero vi que las trombas de agua en toda la calle se enrollaban una tras otra, decenas de cientos o incluso cientos de miles, densamente llenas de calles lentas por todas partes, no está nada claro. EAT sintió solo un escalofrío en su corazón. ¡Maldita sea! Habiendo siempre prestado atención al autocultivo, no pudo evitar jurar maldecir. Después de las palabras, ni siquiera miré al ejército de sirenas flotando ese día, sino que me di la vuelta con el diablo rojo y me fui. Capítulo 266. 028. Historia antigua. Media hora después, Arranster, Blue Butter Street, Hem City. ¡Guau! 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 El sonido crujiente del agua hizo eco en la calle. Los monstruos marinos de las mareas nadaron en grupos hacia la calle lateral con un tridente en sus manos. Los guardias estrictos son como soldados que salen a pelear, naturalmente revelando una fuerte intención asesina. Latí de siren pasó rápidamente. Y poco después de que estos krakens pasarán, una serie de burbujas apareció de repente en una casa de piedra al lado de la calle. En la habitación, EAT estaba de pie frente al alféizar de la ventana y miraba nerviosamente la sirena de las mareas afuera de la puerta, no dejó escapar un largo suspiro de alivio hasta que los vio alejarse. Por fin es seguro. Aunque son marionetas de alquimia sin pensamiento del alma, muchas también son aterradoras. Si EAT no se hubiera deslizado a tiempo, casi lo habría explicado aquí hoy. ¡Ah, Turk, eres lo suficientemente valiente como para provocar tantos monstruos marinos! Sonó una voz burlona y Nina con un vestido rojo entró flotando desde la ventana. Los golems de estos kraken de marea parecen atacar sólo objetivos específicos, como destructores en ciudades como EAT, y no tienen ningún interés en Nina, que está con EAT. Después de saber esto, Nina estará cerca. Conviértete en un espectador. EAT dijo. El fantasma sabe que habrá tantos. Después de todo, esta es una ciudad de hace diez mil años. Él pensó que debería ser el reembolso de las ruinas de varias instalaciones, pero no esperaba que las instalaciones de defensa de la ciudad estuvieran aún intactas, y la energía podría ser tan poderosa. Hablando de esto, frunció el ceño y dijo con una expresión de perplejidad. Realmente no parece una ruina. Las calles y todo está intacto. ¿Qué está pasando? ¿Sabes, Nina? Un lugar como este no debería perecer. Nina reflexionó un rato y de repente dijo. Si supongo que es correcto, este lugar debería ser una de las siete ciudades de la civilización Aránster. Se dice que esta ciudad desapareció antes de la batalla de los dioses. Creo que deberías haber oído hablar de ella. Es la historia de la hija de Siagop. EAT se sorprendió. ¿El que se fugó con el marinero? ¿Es este realmente el caso? Nina asintió con la cabeza. Aunque no es lo mismo que se describe en la historia legendaria, existe. El dios del mar Siren dio a luz a un total de siete hijos y lo ayudó a administrar las siete ciudades bajo su control. Se dice que esta ciudad gema fue entregada a su hija menor, Selena. Se dice que Selena no sabía por qué estaba un poco descontenta con la Siren, y robó el brazalete de la Siren. Los primeros rumores de fuga vinieron de aquí. Se dice que sus acciones enfurecieron a Siren, por lo que Siren provocó inundaciones y tsunamis para destruir Gem City. Nina dijo. Ah, ahora parece que la leyenda puede ser cierta. La ciudad de las gemas fue hundida por la propia Siren. Creo que puede ser por esto que ninguna de las instalaciones aquí sufrió daños. Después de todo, aquí está él el comienzo. No ha experimentado la guerra, pero fue sumergido directamente por la sirena con agua, y la ciudad se mantuvo intacta. He atarqueó las cejas. Él sabe muy poco sobre las Islas Doradas, y sólo unos pocos libros como mitos y leyendas de la Costa de Oro que han sido contactados antes tienen presentaciones burdas. Como dijo Nina hoy, él ha oído hablar de él por primera vez. Se preguntó. ¿Qué es ese brazalete? ¿Es importante? Ya sea la leyenda o la descripción de Nina, todo se explica que el principal motivo de irritación de la sirena es este brazalete. Nina asintió con la cabeza y dijo. Muy importante, es el brazalete Poseidón, que tiene la capacidad de controlar todo el océano. Cualquiera que lo obtenga significa que es dueño de todo el océano. ¿What? Heat se sorprendió. El área donde el mundo mágico realmente ocupa la mayor parte del área es definitivamente el océano. Los tesoros en el océano son incontables. Ser capaz de controlar todo el océano es evidente. Rápidamente pregunto. ¿El brazalete de Poseidón está ahora? Nina le dio una mirada en blanco. ¿Qué te parece? Por supuesto que la sirena ha recuperado su brazalete, de lo contrario, ¿qué usará para gobernar el océano? Es una lástima que el ritmo de los tiempos no se haya dejado a la sirena. Aunque recuperó el brazalete, fue derrotado en la batalla de los dioses. El brazalete también fue dañado en ese momento. Después de eso, se dijo que el brazalete estaba dividido en dos partes, una para la custodia del clan del mar, y uno para la custodia del clan del mar. Para los magos. Heat estaba decepcionado. Eso es todo. Originalmente, pensó que podría conseguir algo importante hoy, pero parecía que estaba pensando demasiado. Pero en este momento, Nina agregó. Aunque no necesitas pensar en el brazalete Poseidón, todavía puedes pensar en el séptimo diamante. Heat se sorprendió. ¿El séptimo diamante? Nina explicó. Un total de siete piedras preciosas están incrustadas en el brazalete de Poseidón. Se dice que cada una tiene un poder muy poderoso. Y cuando la sirena estaba en una batalla con Selena cuando él estaba sumergiendo la ciudad de las gemas, una gema fue noqueada en la batalla, y esta es la séptima gema. La razón por la que Poseidón perdió la guerra se dice en gran medida porque el brazalete de Poseidón está incompleto y no puede movilizar completamente el poder del océano. Por supuesto, mi maestro piensa que esto es sólo un fantasma. Dijo que la pérdida de Poseidón es la tendencia general. Después de todo, el tiempo del mago está llegando. Veo. Esta es la primera vez que Heat ha oído hablar de esta historia secreta. Tiene un poco de curiosidad sobre lo sagrado que es el maestro de Nina y cuánto puede saber él. Heat preguntó. ¿Está realmente el séptimo diamante en esta ciudad? Nina dijo. Es muy posible, pero es difícil encontrarla. Esta es una verdadera aguja en un pajar, y se dice que la séptima piedra preciosa tiene su propio efecto de ocultación. Una vez que sale del brazalete Poseidón, se convierte en no diferente de las piedras ordinarias. No tiene ninguna característica en absoluto, y es imposible reconocerlo si no se sostiene en la mano. ¿Te imaginas lo difícil que es encontrarlo en este mar? Por supuesto, si puedes encontrarlo, será desarrollado. Ya sea el clan marino o los magos, están buscando esta piedra preciosa, especialmente el clan marino. El precio que ofrecen es suficiente para consumir todos los recursos de un aprendiz de mago avanzado de estigmas. El corazón de Heat se conmovió. Si alguien más escucha esta pista, entonces debe haber sido escuchada. Después de todo, no es difícil encontrar una piedra en el vasto mar. Es realmente una tarea que no se puede completar incluso si la vitalidad se agota. Pero Heat es diferente, después de todo, con la existencia de un poderoso sistema de ayuda exterior, su eficiencia de búsqueda es mucho mayor. No importa cuán oculta esté, después de todo es una sustancia trascendente, y mientras sea una sustancia trascendente, es imposible escapar a los ojos del sistema. Heat calculó rápidamente en su corazón. ¡Clan! 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 En ese momento, una campana sorda sonó afuera. Y cuando sonó la campana, apareció una escena extraña. Capítulo 267. 029. Fantasma. ¡Bum! 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 La campana sorda sonó desde afuera, brillante y nitida, no como si fuera emitida en el agua. Siguiendo el sonido de la campana, Heat de repente sintió algo extraño detrás de él inexplicablemente. Entonces, de repente, una voz sonó detrás de él. Era la voz de un niño. La voz era alegre y llena de expectación. Abba, la campana del dios del mar está sonando y la ceremonia de bendición del sumo sacerdote está a punto de comenzar. Heat giró la cabeza, pero vio que un niño pequeño con una camisa de arpillera apareció repentinamente detrás de él en algún momento. Los ojos brillantes del niño miraron directamente por la ventana en ese momento y exclamó felizmente. Cuerpo espiritual. Heat y Nina dijeron al unísono, la repentina aparición del niño hizo que ambos sintieran las fluctuaciones del alma únicas del cuerpo espiritual. Pero tan pronto como bajó la voz, Heat volvió a negar esta especulación. No, no está bien. Aunque el niño tiene las fluctuaciones del alma únicas del cuerpo espiritual, no tiene la más mínima respuesta de poder mental. Debes saber que el poder espiritual también significa pensar por el cuerpo espiritual. Incluso un cuerpo espiritual completamente delirante debería tener algún poder espiritual. Derecha. Al no poseer ningún poder mental, es decir, el cuerpo espiritual no tiene ningún pensamiento autónomo en absoluto, sólo queda la imagen frente a él, y esta imagen también se llama la imagen residual del alma. Este es un fenómeno especial formado por el poder del alma residual del alma. Está relacionado con la ley del tiempo. Este poder del alma residual repetirá algunos fragmentos del pasado en la vida, como una imagen que se reproduce continuamente. Heat y Nina se conocieron una vez, pero no estaban claros. Nina dijo. ¿Por qué hay una imagen residual del alma aquí? ¿Es una coincidencia? ¿O alguien usó magia para registrar esto? Heat dijo. Mira lo que registró esta alma. Al mismo tiempo, después del niño, hubo otro chapoteo en el agua, y rápidamente se convirtió en un hombre de mediana edad de unos cuarenta. Se parecía un poco al niño, y debería ser su padre. El hombre de mediana edad dijo con una pequeña advertencia. Dame un poco de calma y sé digno frente al orsiago. Te lo recuerdo muchas veces. El niño sacó la lengua y dijo rápidamente. Oh, oh, sí, permaneceré solemne después de la ceremonia, quiero que lo prometas, Abba. Después de una pausa, el niño dijo. Esta vez el sumo sacerdote va a seleccionar al mensajero del orsiago. Papá, ¿crees que seré seleccionado? Sería genial si me seleccionaran, para poder ir al palacio del orsiago. Entonces le rogaré al orsiago que traiga a la abuela de regreso del abismo, para que nuestra familia pueda estar junta de nuevo. El rostro del niño está lleno de expectación. El hombre de mediana edad sonrió un poco. Oremos, Lord Poseidón lo escuchará. Está bien, vámonos, la ceremonia está por comenzar. Hablando de esto, el hombre de mediana edad tomó al niño de la mano y salió hacia la puerta. Al mirar a las dos personas que se fueron, Nina pareció haber pensado en algo, se llevó un dedo a los labios y dijo. ¿Celebración? ¿Ceremonia? ¿Se llevará a cabo el sacrificio de Siagod en Hem City? Ed se preguntó. ¿El dios del mar se sacrifica? Nina explicó. Esa es una especie de actividad de sacrificio que se realiza regularmente en Hem City. Selena parecía estar muy interesada en estas actividades cuando gobernaba Hem City. Salgamos y veamos si puedes ver algo más. Los dos siguieron al padre y al hijo frente a ellos y salieron rápidamente de la casa, y simplemente salieron a la calle frente a ellos. La escena frente a ellos los sorprendió. El sacrificio está por comenzar. El sacrificio está por comenzar. Poseidón bendiga. Espero ser seleccionado, espero ser seleccionado. La calle desierta de repente se volvió animada en un abrir y cerrar de ojos. En la calle, la gente en varios disfraces está llena de gente, y todo tipo de carruajes exquisitos en la carretera son infinitos. El flujo de personas es como un tejido, y hay un tráfico bullicioso, como una escena próspera y animada, donde todavía hay un poco de desierto antes. Ed abrió la boca. Esto es demasiado exagerado. Es normal que la imagen residual del alma aparezca de vez en cuando una o dos veces, pero es realmente increíble que aparezca en un área tan grande. ¿What? En ese momento, Ed pareció haber descubierto algo de repente, y miró al frente con sorpresa. No sé cuándo desapareció el omnipresente agua salada, húmeda y resistente del mar. El Ead actual es como quedarse en la tierra, respirar el aire fresco como si fuera tierra. Ed extendió su mano y la tocó, y luego expandió sus tentáculos mentales para sentirla. Después de confirmar que esto es cierto, no pudo evitar preguntarse. ¿Qué es esto? ¿Es un hechizo de ilusión? Además de esto, Ed no pudo encontrar ninguna otra razón. Primero, era una gran área de imágenes residuales del alma, y ahora es un hechizo de ilusión. Se está volviendo cada vez más extraño aquí. Rápido, déjame pasar, voy a sacrificar, esta vez definitivamente seré seleccionado, templo del dios del mar, ya voy. Sólo yo seré seleccionado. La gente venía de todas las direcciones y se dirigía en cierta dirección, sus expresiones estaban emocionados y emocionados, sus rostros estaban llenos de expectativas, obviamente este sacrificio fue muy importante para la gente de la ciudad. Ve, Ead, vamos a ver, ¿qué hay? Instó Nina. Es vaciló un momento y luego asintió. Hay tantas imágenes residuales de almas que obviamente son imposibles de formar de forma natural. Además de los hechizos de alucinaciones a gran escala dispuestos aquí, Ead especula que alguien quiere revelar algo de información. ¿Qué podría ser? Con esta curiosidad, Ead se apretó entre la multitud y siguió a la multitud a lo lejos. Después de cruzar dos calles, Ead pronto siguió a la multitud hasta una plaza. Es una plaza enorme del tamaño de varios campos de fútbol, frente a la plaza se construye un palacio alto y en la puerta del palacio hay un observatorio alto. En este momento, miles de residentes vinieron de todas direcciones y se reunieron en esta plaza. ¿Ha comenzado la ceremonia? ¿Comenzó la ceremonia? No llegó tarde, ¿verdad? Dime, no he perdido la oportunidad de convertirme en el mensajero del dios del mar, ¿verdad? No te perdiste la ceremonia, pero sólo yo me convertiré en el mensajero. No tienes ninguna oportunidad, jajaja. ¿No ha salido todavía el señor sacrificio? ¿Debería ser pronto? Todos susurraron, susurraron y miraron al palacio directamente frente a ellos con ojos piadosos y emocionados, esperando algo como si estuvieran esperando algo. Esta espera no duró mucho, poco después de que cayera la campana trece. Dadada asonó un sonido de pasos. Inmediatamente, varias celebridades salieron del largo túnel detrás de la puerta abierta del palacio. Cuando estas celebridades salieron, la multitud aplaudió al instante. Capítulo 268. 030. Sacrificio. En medio de los vítores de la multitud, varias figuras salieron de la puerta del palacio. Eran cuatro hombres y una mujer, todos vestidos con túnicas azul oscuro. Las mangas de las túnicas estaban impresas con patrones únicos de olas del océano. Cuatro hombres caminaban detrás, los puños estaban decorados con hilo de seda plateado, y el que caminaba al frente era una mujer joven con hilo dorado en los puños. En este momento, todos los ojos de la multitud en la plaza se enfocaron en la mujer. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote está aquí. Poseidón bendiga. Bendice al sumo sacerdote. Nina miró a la joven y dijo sorprendida. ¿Selena? Ead se preguntó. ¿Dijiste que esa mujer es Selena? ¿La hija de Siagot Siren? Nina asintió con la cabeza. No tiene nada de malo. Hay un retrato de Selena en la biblioteca del gran mago de la universidad. Fue pintado por un famoso artista del Clan del Mar en ese momento, y es exactamente igual a la imagen aquí. Ead no pudo evitar mirar a la mujer con curiosidad. La mujer es muy joven y parece tener poco más de veinte años. Tiene el cabello azul agua, una cara con semillas de melón y ojos grandes. Se ve muy hermosa, pero es seria y distante, y libera un temperamento frío. Por todo su cuerpo. Al ver a Ead mirando a Selena, Nina no pudo evitar reírse. ¿Qué? ¿Te gusta? Si te gusta, solo mírala más de cerca. Ead negó con la cabeza y dijo casualmente. No, solo échale un vistazo. Nina puso los ojos en blanco. Fingir que... Legend of Selena era la mujer más hermosa del Clan del Mar en ese momento. Había innumerables hombres que soñaban con su cuerpo. Ahora, ¿no estás feliz de darte la oportunidad de ser boyerista? No estaba esperando la respuesta de Ead y se acercó. Al ver que Ead también lo siguió. Estas imágenes residuales de las almas son solo algunas imágenes formadas por la distorsión de la ley del tiempo de las cosas que sucedieron en el pasado. No hay una entidad real, por lo que, naturalmente, no hay necesidad de preocuparse de que encuentren Ead y a ellos. Aunque hay rumores de que, bajo la distorsión de la ley del tiempo, la gente moderna puede cruzarse con las imágenes residuales del pasado, no existe una teoría factible que la respalde. Pronto, Ead y los dos llegaron a la primera fila, el lugar más cercano a la plataforma de observación. Desde el punto de vista de la ropa, las personas que están aquí son todas personas que visten ropa buena como el satén y la seda, obviamente son la clase alta en la ciudad de las gemas. Eligió una posición con una vista amplia y se quedó allí, y los dos continuaron mirando el sacrificio frente a ellos. Después de que Selena y los demás salieron, los cuatro hombres detrás de ellos se pararon a ambos lados, dejando a Selena sola en el campo vacío. Selena hizo un movimiento con su mano derecha, una luz brilló en su mano y una larga varita mágica apareció en su mano. Luego tomó el que tenía en su mano izquierda, y un grupo de luces brillantes se encendió en su muñeca. La cortina de luz rápidamente formó un brazalete. El brazalete de plata parecía modesto, pero las siete gemas incrustadas en él eran particularmente conspicuas. Los ojos de Nina se iluminaron. Brazalete de Poseidón. Al escuchar las palabras de Nina, Ead no pudo evitar mirar más de cerca el brazalete en la muñeca de Selena. Esta pulsera no tiene nada de especial. El estilo es casi el mismo que el de las pulseras de plata ordinarias. Tiene un patrón ondulado tallado y siete gotas de agua salpican el ascenso y la caída del patrón, que son sólo las siete gemas incrustadas en él. ¿Esta cosa es el tesoro del clan del mar? ¿Puede controlar el poder del mar? Ead tenía curiosidad. El sacrificio aún continuaba. Selena, que sacó su bastón, lanzó una onda de luz y sólo escuchó un sonido de choque. En la planta de sus pies, un rayo de agua se elevó repentinamente hacia el cielo, y Selena dio un paso en la columna de agua para elevarse. Condescendientemente, miró a los seres humanos de abajo y dijo. Saludo al Señor Supremo, el amo del mar, el Señor del mar, el sacrificio a la ciudad de las gemas, comienza oficialmente. La primera parte del sacrificio es la bendición del Dios del mar. Selena agitó ligeramente su bastón e inmediatamente, vio una gran nube de nubes negras reunidas en el cielo originalmente despejado, y con un fuerte estruendo, la lluvia caía como una línea. Baño de Poseidón. Baño de Poseidón. La gente vitoreaba con entusiasmo bajo la lluvia, abriendo la boca al contenido de su corazón y bebiendo, como si la lluvia fuera una especie de tesoro. Ead miró la lluvia con recelo. Esta lluvia, debido a que es una imagen, no puede usar la energía mental para analizar los componentes específicos de la lluvia y sólo puede observar la apariencia, pero sólo a través de la apariencia también puede observar muchas cosas. A juzgar por la apariencia y la forma del agua de lluvia, definitivamente no es agua de lluvia ordinaria, y después de beberla, las expresiones de la gente en la plaza obviamente se vuelven muy emocionadas y se ven extremadamente fanáticas. Ead incluso descubrió que algunas personas comunes en la plaza que originalmente estaban tranquilas después de beber la lluvia se emocionaron. ¿Alguna sustancia que pueda afectar el pensamiento mental? Ead no pudo evitar adivinar. Inmediatamente, miró a la densa multitud en la plaza. La plaza era tan grande como varios campos de fútbol, pero una área tan amplia parecía un poco abarrotada en este momento. Probablemente hay no menos de decenas de miles de personas reunidas aquí. Tantos seres humanos ahora están cubiertos por la lluvia, y casi todos pueden beber agua de lluvia. El alcance de un hechizo de tal escala es realmente aterrador. ¿Nivel de estigmas? No. Debería ser por el brazalete. Ead notó que cuando Selena agitó su varita, el brazalete en su mano también brillaba con un brillo tenue, y pudimos ver vagamente algunas partículas elementales de concreto vertiéndose en la varita junto a ella. Obviamente, es precisamente bajo el suministro interminable de poder de brazalete que Selena también puede lanzar una gama tan amplia de hechizos comparables al nivel de estigmas. ¿Es este el brazalete de Poseidón? Este nivel, debería ser una cosa sagrada legendaria. Objeto sagrado, es una herramienta poderosa por encima de las herramientas de brujas avanzadas y las herramientas de brujas basadas en reglas. La herramienta bruja basada en reglas es básicamente una combinación de algunas reglas sobre la base de la herramienta bruja ordinaria, de modo que la herramienta bruja tiene un rastro del poder de las reglas, mientras que la cosa sagrada está fuera de la categoría básica de la bruja. Herramienta bruja y está completamente compuesto por una mezcla de reglas. Esto demuestra el poder de este tipo de brujería. La herramienta bruja basada en reglas no es necesariamente un objeto sagrado, pero el objeto sagrado debe ser una herramienta bruja basada en reglas, y también es la herramienta bruja basada en reglas más destacada. El sacrificio continúa. Después del enlace de bendición, el sacrificio entra en el segundo enlace, adorar a Dios. Un grupo de personas raras con el torso desnudo y máscaras con faldas de paja salió del salón principal. La gente encendió una hoguera en la plaza. Este grupo de personas enmascaradas saltó alrededor de la hoguera, y luego puso todo tipo de pollo, pato, pescado, etc. en la multitud de oraciones. Tales sacrificios fueron arrojados al mar, no diferentes de los sacrificios ordinarios. Una vez terminados estos dos enlaces, el sacrificio también ha llegado al último enlace, eligiendo al mensajero del dios del mar. A partir de las conversaciones de la gente de los alrededores, Ead generalmente entendió que cada vez que se hacía un sacrificio, se seleccionaba un mensajero del dios del mar, y el mensajero sería enviado al palacio del dios del mar para servir al dios del mar Siren, y esa persona. Recibiría la riqueza y el poder infinitos otorgados por el dios del mar. El poder e incluso la larga vida, de ahora en adelante, se despide de la vida de la gente común, por lo que la selección de los mensajeros del dios del mar en cada ceremonia de sacrificio es también la más emocionante momento. Selena convocó un waterpolo del tamaño de un pulgar con alas, el waterpolo flotó en el aire y finalmente aterrizó en la cabeza de un niño pequeño, y este niño fue el enviado del dios del mar elegido. No sé si fue una coincidencia o alguna razón, el niño seleccionado no era otra persona, era el que Ead había visto antes. Una vez finalizada la selección del mensajero, el sacrificio del dios del mar también finalizará. Pero en este momento, todo el lugar de repente se convirtió en humo, e inmediatamente, apareció una nueva imagen frente a Ead. Capítulo 269. 031. Concha. Wow. Sonó el crujiente sonido del agua corriendo. Un vórtice tras otro se fue enrollando en la plaza, y la gente, las hogueras e incluso los sacrificios reunidos en la plaza se derrumbaron. Cuando la superficie del agua vuelve a estar en calma, la plaza abarrotada antes ha desaparecido, el agua de mar en el aire se ha llenado de nuevo y el mundo ha vuelto al mundo submarino desierto lleno de plantas acuáticas. HMM, he vuelto de nuevo. Mirando el mundo desierto frente a él, dijo Nina. Din. En este momento, hubo un sonido nítido, como el sonido de campanas, el sonido provenía del vestíbulo. Nina preguntó. Ead, ¿lo escuchaste? Parece haber un sonido allí. Ead asintió. Ve, entra y echa un vistazo. Pasando por los largos escalones de piedra, Ead y Nina subieron a la plataforma de observación y luego entraron al pasillo por la puerta. El estilo del salón no difiere mucho de los edificios antiguos con los que Ead ha entrado en contacto antes. Todos son pilares de piedra altos y ondulados, magníficos murales que cubren las paredes frontales, estatuas gigantes de piedra que se pueden ver por todas partes, etc. Parece ser popular en ese momento. Sirena, Poseidón. En este momento, Nina señaló de repente una piedra tallada frente a ella. La escultura de piedra es una mujer joven parada en la base con los pies descalzos y sosteniendo una perla en ambas manos, el aspecto de la mujer es exactamente igual a la mujer con heráldica en la pizarra que había visto antes en la entrada. Ead recorrió la sala, luego miró las esculturas de piedra en el frente y preguntó con algunas dudas. ¿A estos dioses antiguos les gusta tanto dedicarse a la adoración de la personalidad? Parece que a todos los dioses les gusta construir estas cosas por sí mismos. Similar. Se han visto templos similares en las ruinas al anochecer. Nina asintió con la cabeza. De hecho, cada uno de los dieciséis dioses antiguos tiene más de un templo propio en el territorio bajo el gobierno, e incluso ahora hay muchos lugares que todavía los adoran. Ead arqueó las cejas y dijo de manera extraña. ¿Por qué es esto? Nina negó con la cabeza. No sé, la mayoría de los documentos relacionados con esa época se han perdido. Probablemente los dioses así. Después de todo, todo el mundo tiene vanidad, ¿verdad? Ead frunció el ceño. Sintió que este asunto podría no ser tan simple como la vanidad. La adoración personal se puede hacer uno por uno, y cada uno de una docena de dioses lo hace, lo cual es un poco desconcertante. ¿Oye? Mira, ¿qué es eso? En este momento, Nina parecía haber descubierto algo y rápidamente flotó en una dirección. En el frente hay un pasillo largo, y algo parece ser apenas visible en el otro extremo del pasillo, parpadeando en la oscuridad. Ead siguió a Nina hacia adelante. Después de cruzar el pasillo, llegó a un pasillo vacío. Cuando vieron el interior del pasillo, tanto Ead como Nina tenían los ojos brillantes. ¡Guau! El salón principal es del tamaño de una cancha de baloncesto. Hay varios cofres de madera grandes apilados en el centro. Los cofres del tesoro están abiertos y llenos de gemas mágicas de colores, montones de monedas de oro mágicas, varios utensilios, etc. Espera. Y aquí, Ead también sabía de dónde venía la voz anterior. Ese es uno de los cofres del tesoro. En el interior, hay un instrumento similar a un péndulo. Con el flujo de agua, uno de los martillos de péndulo golpea el estante de atrás. ¡Ja ja, es un cofre del tesoro! Nina gritó y voló directamente hacia el cofre del tesoro con un silbido. Sin embargo, menos de dos metros después de volar, una fuerza invisible de repente actuó sobre ella, sujetándola en su lugar. Nina volvió la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Qué estás haciendo? No fue nada más lo que la obligó a detenerse, fue la conexión del alma entre Ead y ella. Ead dijo. Siempre habrá un dragón maligno frente al tesoro. En este caso, ¿no te lo ha dicho tu maestro antes? De pie en el lugar y miró el cofre del tesoro frente a él, Ead lo miró, y había una moneda de oro adicional en su mano. Lanzó la moneda de oro en dirección al cofre del tesoro desde una gran distancia. Codificación. La moneda de oro que salió volando fue como una bala disparada, rodó un largo chorro de agua a través del agua, luego golpeó el cofre del tesoro con un sonido metálico y luego cayó lentamente al suelo. Los órganos esperados no sucedieron y las monedas de oro cayeron constantemente al suelo. Luego, Ead cambió varios ángulos y lo intentó varias veces. Obviamente, aquí no hay ningún mecanismo con propiedades físicas. ¿Tan espiritualmente? Ocultar hechizos como maldiciones en cofres del tesoro para estimular a las personas codiciosas, este también es un mecanismo común. Así que Ead extendió sus tentáculos mentales para extenderse sobre el cofre del tesoro y lo inspeccionó, pero hasta que revisó el cofre del tesoro por dentro y por fuera, todavía no pudo encontrar ninguna pista como una maldición. No. Aunque es realmente extraño, de hecho no hay ninguna medida de protección alrededor de este cofre del tesoro. Nina preguntó. ¿Cómo? ¿Encontraste una trampa? Ead negó con la cabeza. No. Después de eso, caminó hacia adelante. Ead permaneció atento en el camino y estaba listo para responder en cualquier momento, pero hasta que llegó al cofre del tesoro, hasta que ya tuvo los artículos en el cofre del tesoro en sus manos, no pasó nada a su alrededor. Se puede considerar que Ead cree que realmente no hay trampas aquí. Vaya, Ead, somos ricos. Oh. Dios, tantas gemas mágicas. ¿Es esto un caracol de ballena? Solo he visto un espécimen en la oficina del maestro antes, y es esta alga vagando por el cofre del tesoro, Nina dejó escapar un grito de exclamación. No puedo culparla por estar incómoda. Es cierto que las cosas en la caja aquí son realmente atractivas. Montones de gemas mágicas, bajas, medias y altas, llenas de varias cajas grandes. El valor de estas gemas mágicas por sí solas puede no valer decenas de millones de piedras mágicas. Además de esto, hay muchos materiales muy preciosos. Por ejemplo, una caracola con un patrón azul en el interior, la forma del patrón es muy única y la capa exterior también está cubierta con partículas blancas, que se ven muy singulares. Esta es la concha de sonido de ballena, una extraña criatura en el fondo del mar. Este tipo de caracol hará un sonido parecido al de una ballena cuando sople. El sonido tiene un poder mágico irresistible para la vida marina de las ballenas. Después de procesar, puede convertirse en una brujería para la vida marina de las ballenas y controlarlas. La vida marina de los cetáceos se encuentra en el nivel superior de la cadena alimentaría en el océano, y algunos cetáceos poderosos incluso poseen la fuerza de nada menos que magos avanzados. Controlar la vida marina de los cetáceos es básicamente equivalente a controlar la mayor parte del océano, lo que demuestra el poder de esta caracola. Pero es precisamente por sus características que a los magos les gusta usarlo para hacer brujería marina. Después de que los magos los cazaran y los mataran, este tipo de caracol, que originalmente era pequeño en número, se volvió aún más raro. Hoy en día, el caracol sonoro de ballena está casi extinto, cualquier caracol bien conservado se puede vender por millones de piedras mágicas en el mercado. La suerte está aquí, es realmente imparable. Con alegría en su corazón, E.A. transfirió el coeficiente del cofre del tesoro frente a él al bolsillo del espacio. Sin embargo, justo cuando acababa de poner el último cofre del tesoro en el bolsillo espacial, el agua de mar frente a él de repente agitó una capa de ondas, y las mismas fluctuaciones elementales vinieron del agua. Al mismo tiempo, apareció una nueva imagen en el mar. Capítulo 270. 032. Fantasma. Como antes, toda el agua de mar en el aire retrocedió, y el viejo salón fue completamente renovado. El brasero helado circundante fue reencendido por las llamas. La llama ardiente ilumina el interior del salón. Dentro del espacioso palacio, apilados unos grandes cofres de madera, los cofres del tesoro que acaba de llevar Seat. Alrededor de los cofres del tesoro hay algunos guerreros Murlock que se levantan desnudos y sosteniendo tridentes, son la sirena de la marea. Además, hay algunas personas de pie al frente, hay humanos normales y corrientes y también hay razas marinas con branquias o escamas en el cuerpo. La más llamativa entre ellos es una bella mujer, es Selena quien presidió el sacrificio fuera del templo. El grupo parece estar discutiendo algo. Selena sacó una caracola de la caja, la miró y preguntó. ¿Se envían todos los impuestos aquí este año? ¿Por qué hay tan pocos? Un anciano de la tribu Murlock se puso de pie y dijo. La colección de las seis tribus de Chengdu este año no es muy buena. Debido a la guerra en la costa oeste, muchas personas no están dispuestas a trabajar. Todos están preocupados de que la guerra esparcirnos a nosotros. Hay otras personas que no están demasiado dispuestas a pagar impuestos. Selena preguntó. ¿Razón? El anciano vaciló un rato y luego trató de ser lo más amable posible. Insisten en que los impuestos son un derecho del rey, y su alteza, usted es sólo el administrador de la ciudad. Hablando de esto, la voz del anciano disminuyó gradualmente e incluso desapareció por completo. Esto se debe a que el anciano claramente vio un destello de ira en el rostro de Selena, e incluso el espacio a su alrededor estaba ligeramente distorsionado. Ella dijo con frialdad. ¿Qué tribus se niegan a pagar impuestos? Cópieme una lista más tarde. Las personas que estaban en el pasillo se miraron. El anciano dijo apresuradamente. Su alteza real, aunque estas personas te han ofendido, están a nombre del rey después de todo. Si los tratas sin autorización. ¿Quién es el dueño del brazalete Seakin? ¿Quién es el rey del océano? Indudablemente interrumpió Selena. Como ella dijo, levantó la muñeca para revelar el brazalete en esa muñeca. Ella dijo con calma. Dado que la madre Sama me entregó el brazalete antes del retiro, también reconoció que yo estaba a cargo del océano. Al menos antes de que madre Shan dejara la aduana, todo en el océano está en mis manos. Habiendo dicho esto, golpeó con las manos estos cofres del tesoro. Este lote de impuestos se pondrá aquí primero, y cuando se paguen los impuestos restantes, se pondrán juntos en la tesorería. Un día, no se compensarán los impuestos. Dejemos que estas cosas se acumulen aquí y que esos muchachos miren bien. Este es el impuesto anual para nuestros ocho grandes océanos, tres grandes océanos y seis grandes tribus. El anciano frunció el ceño, sólo asintió y dijo. Sí, bueno, eso es todo por hoy, saludó Selena. Sí. La multitud reunida en el salón se retiró. El anciano que estaba hablando con Selena caminó por la parte de atrás y deliberadamente disminuyó la velocidad. Después de que todos se fueron, se volvió con calma. Selena no pudo evitar preguntar. Señor. Bien, ¿todavía está bien? Buena sintió, pero no habló, pero miró a los guardias de izquierda y derecha. Selena saludó con la mano y todos los guardias se retiraron, dejando sólo dos en el espacioso pasillo. El anciano dijo. Su Alteza Real, con el debido respeto, no debería haber hecho esto en este momento. Selena preguntó. ¿Quieres decir? El anciano dijo. Si son sólo las seis tribus, definitivamente no tienen las agallas para desobedecer tus deseos. Todos sabemos que pueden retener impuestos imprudentemente. Esas son las personas que las respaldan. Selena dijo directo al grano. Sólo dime que son mis hermanos y hermanas. Bien guardó silencio. Selena dijo. Sé que no están convencidas, pensando que he usado medios despreciables para ganarme la confianza de la madre, y no quieren pensar en lo que son. ¿Quién puede confiar el océano en sus manos? Bien frunció el ceño y dijo. Pero todos heredaron el poderoso poder de Lord Seagoth, especialmente los dos príncipes Sairis y Larton. Se rumorea que no son menos poderosos que Lord Seagoth. Y ahora se dice que se confabularon con esos príncipes. Esos a quienes les gusta ponerse un manto, esto no es una buena señal, Alteza Selena dijo con desdén. ¿Sólo mis dos hermanos ingenuos? En cuanto a los llamados magos, no son más que payasos con la cabeza y la cola escondidas. Bien negó con la cabeza, indiferente. Puede que no sea tan simple. Tus dos hermanos mayores pueden admirar más el poder, pero los magos no son bromistas. Aún así sugiero que su Alteza Real preste atención a este poder emergente. Ahora la costa oeste está sumida en el caos. Esta mirada es inseparable de ellos hasta donde yo sé, el maestro Ian Shen incluso se ha sentido abrumado por ellos. Selena dijo. Y Brit tiene hoy debido a su propia crueldad excesiva, incluso a los dioses no les gusta, se merece estar en tal situación. Pero si no te gusta, no te gusta. Después de todo, todo el mundo es un dios y no se quedará de brazos cruzados. He dispuesto que Poseidón pase. La agitación en la costa oeste terminará pronto, incluyendo los bromistas que mencionaste. Selena dijo a la ligera. Desaparecerán pronto. Wayne suspiró levemente. Eso espero. Selena dijo. Al resto de mis hermanos, les diré pronto, ¿quién es el verdadero rey de este océano, maestro, no se preocupe? Wayne vaciló por un momento, hasta que finalmente vio el brazalete en la mano de Selena que ella alivió un poco. Él dijo que sí. Después de una pausa, Selena dijo de repente. El negocio de mi hermano es el mismo primero, y resulta que tengo una pregunta que quiero hacerle a la maestra. Bien dijo. Por favor, habla. Selena dijo. Siempre siento que mi fuerza no es suave cuando uso el brazalete recientemente. ¿Qué pasa? Wayne se preguntó. ¿Es ese el caso? Quítate el brazalete y déjame echar un vistazo. En ese momento, Nina, que estaba parada al lado de At, pareció pensar en algo. De repente miró al anciano bien junto a Selena y dijo. Ah, lo recuerdo, este anciano es bien Celasis. Él es el primero alquimista del clan del mar en la era de los dioses, y el brazalete del dios del mar fue forjado por sus manos. He atarqueó las cejas. ¿Win Celasis? No pudo evitar mirar más al anciano. Debido a los frecuentes experimentos, Heat todavía tiene muchos conocimientos sobre alquimia, y no está familiarizado con el nombre bien Celasis, lo ha visto muchas veces en el libro. Ese es uno de los fundadores de la alquimia moderna. A lo largo de su vida, ha creado muchas hechicerías, que son básicamente obras finas raras en el mundo, y muchas de ellas son artefactos poderosos por los que todo el mundo está compitiendo incluso en esta era. Pero Heat no sabía antes que el brazalete se agotó que Nina dijo era también de Ben. Capítulo 271. 033. Retorno. La fantasía en el mar terminó aquí, y Heat no vio otra fantasía después de eso. Después de que el mar vuelva a estar en calma. Nina se tocó la barbilla y un detective famoso dijo. Entonces, parece que el desacuerdo entre Siren y Selena en los rumores es una ficción, y Selena debería apoyar mucho a su madre. Pero esto es extraño de nuevo. Si el desacuerdo entre ellos es un rumor, entonces ¿por qué la sirena invitó a las inundaciones para destruir la ciudad de las gemas? ¿Cuál crees que es la razón de Heat? Heat dijo con indiferencia. No lo sé. No le interesan demasiado los secretos de la historia, en comparación con estos, le interesan más las cosas reales a un precio razonable. Respondió Nina con indiferencia, continuó con su trabajo, puso todos los cofres del tesoro del pasillo en el bolsillo espacial y simplemente los contó por categoría. Se han encontrado seis cofres del tesoro, y el más valioso es el caracol ballena. Además, hay varias gemas mágicas, todo tipo de materiales mágicos extraños, monedas de oro con poder mágico, etc., que no suman decenas de millones de piedras mágicas. Esta es sólo una estimación preliminar. Heat suspiró. El clan del mar es realmente rico y rico. A juzgar por el diálogo sobre el fantasma en este momento, parece que este no es el impuesto completo del clan del mar. Es sorprendente que tal productividad estuviera disponible hace decenas de miles de años. Después de terminar el cofre del tesoro, Heat continuó llevando a Nina por el pasillo y, con la ayuda del sistema, encontró sucesivamente algunos materiales mágicos, cuyo valor era de sólo cien mil piedras mágicas. Cientos de miles de piedras mágicas ya no son un número pequeño, pero hay algunos cofres del tesoro con joyas al frente, este punto no es gran cosa. El salón se extendió y Heat regresó a la ciudad exterior. Esta ciudad está completamente basada en la magia, y los materiales mágicos utilizados en ella definitivamente no deben ser subestimados. Nada más. Sólo mira las farolas anteriores y sabrás que si se juntan todos los cristales mágicos en esa fila de farolas venir no es un número pequeño. Sin embargo, después de considerarlo seriamente, Heat decidió no provocarlo por el momento. La razón principal era que las medidas de advertencia mágica de la ciudad parecían estar intactas. Anteriormente, sol o algunos golems de sirenas de marea ya lo habían golpeado. El rostro canoso lo abrazó. Su cabeza, y si aparecía algo más poderoso, no sabía si podría detenerlo. Tengo que quedarme aquí por mucho tiempo de todos modos, tómate tu tiempo. Heat decidió en silencio en su corazón. Inmediatamente, tomó a Nina y abandonó la ciudad submarina. Aunque el Mermaid sea Gil siempre puede funcionar siempre que haya suficientes piedras mágicas, después de todo es una criatura terrestre. No es bueno permanecer bajo el agua durante mucho tiempo. Si no es necesario, es mejor cambiar de orilla. Y quédate en la orilla. Durante el mes siguiente, Heat permaneció en este oscuro lugar de paseos en bote. Mientras practica, explora el mar para encontrar corales morados y, al mismo tiempo, explora las ruinas submarinas de Aránster. No tiene prisa por el éxito. Mantiene un ritmo adecuado todos los días, y no explora más ni menos todos los días. De todos modos, ahora tiene tiempo. Después de explorar de esta manera durante más de un mes, básicamente ha explorado esta área marina 788, y también ha explorado la mayoría de las ruinas submarinas. Aunque todavía hay algunas áreas que no se han explorado, los coeficientes de peligro en esos lugares son demasiado altos. Después de sopesar los pros y los contras, Heat decidió no ser codicioso por el momento. Además, la oferta de bordo era casi insuficiente. Por lo que decidió detenerse aquí por el momento. Bueno, el resto volverá cuando las fuerzas mejoren en el futuro. En este más de un mes, aunque no hubo una ganancia tan grande como el descubrimiento de ruinas submarinas antes, también ha recolectado varios materiales uno tras otro. Estos son todos los que puede usar en su cultivo, y hay docenas de ellos. 10.000 piedras mágicas. Y lo más importante son los atributos que se extraen al recolectar estos materiales, en más de un mes, el poder mental ha aumentado en más de un 10%, lo cual es digno de sus años de duro cultivo. Decenas de millones de piedras mágicas, aumento masivo del poder mental, este viaje al mar es realmente mucho dinero. Un poco de mosca en el ungüento es que el coral púrpura, el objetivo de este viaje, no cayó, y no lo encontró después de recorrer todo el mar. Sin embargo, Heat también estaba preparado mentalmente para esto temprano en la mañana. El coral púrpura no es un material mágico que se pueda obtener de manera casual. Si quieres salir al mar, puedes encontrarlo y preguntarte que no tiene tanta suerte. Después de la última exploración, Heat se embarcó en el viaje de regreso, terminando su primer viaje a Gold Coast. Solo un día después de que Heat se fuera. Bahía del Naufragio. Con la partida de Heat, el mar bajo la sombra volvió a su calma anterior. No había ni rastro de viento en el aire espeso y brumoso. Esos viejos barcos de vela se tambalearon y se dispersaron por todas partes, y las olas golpearon contra la descomposición. Hubo un pop. En la pizarra. Chasqueó. La voz resona en este lugar desierto. Gumbling. De repente, algunos sonidos extraños aparecieron sobre el mar. Una serie de grandes burbujas apareció en el mar. Con la ayuda de la poca luz que queda, se ve vagamente que algo debajo de la superficie del mar se eleva rápidamente hacia la superficie del mar. Es una sombra negra. La sombra oscura se elevó más y más alto, haciéndose más y más grande, y se abrió paso hacia el mar en un instante. ¡Wow! Un sonido. La sombra negra atravesó completamente el mar, llegó al mar y, al mismo tiempo, reveló su verdadero rostro. Esa es una ballena enorme. Una gran ballena apareció en el mar y al mismo tiempo rompió dos veleros en el mar. Inmediatamente después, la gran boca de la ballena se abrió hacia arriba y hacia abajo, y dos figuras de un hombre y una mujer salieron de la ballena. Ambos llevaban capas de mago azul claro. Había un elegante escudo de armas besado en el pecho de la capa, que parecía una ola de mar y un chupetón. Cualquier mago que deambulara por las Islas Doradas podría reconocer este patrón de un vistazo. La identidad del capítulo. Beso en el mar profundo. Después de salir de la boca de la ballena, la cara de la bruja se puso rígida de repente, olió su nariz y dijo apresuradamente. Ralph, hay un olor extraño aquí, es un mago desconocido. El mago estaba terminando la capa. Al escuchar lo que dijo la bruja, preguntó casualmente. Oh, ¿lo es? ¿Dónde está el desventurado fantasma que se perdió? Mientras los magos que deambulan por esta zona del mar sepan que este es el lugar de su beso en el mar profundo, a excepción de las personas que se pierden en el mar porque se pierden, básicamente ningún extraño vendrá aquí. La bruja se puso sería y dijo. ¿No deberíamos darnos prisa y ver si el extraño está actuando de manera irregular? El mago resopló. Sara, ¿te preocupa que alguien haya recolectado en secreto nuestros materiales durante nuestra ausencia? ¿O estás cuestionando el poder de nuestro beso en el mar profundo? Al escuchar a sus compañeras, la expresión de la bruja era un poco relajada, pero aún así insistió. Primero echaré un vistazo. Mientras hablaba, sacó el bolsillo espacial, tomó un puñado de una sustancia similar a un grano de arroz de la bolsa y la roció en el agua de mar. Estas sustancias granulares se derriten rápidamente en el agua después de caer al agua y luego liberan un olor único, que se esparce en el agua de mar en un instante. Y inmediatamente. ¡Guau! El mar pareció hervir de repente, y los peces de todas las direcciones se agolparon, corriendo hacia los granos de arroz uno tras otro, como si fuera una especie de manjar. La bruja luego dibujó una runa con su mano derecha, y al mismo tiempo ordenó. Ve, dime qué está pasando en el mar. Los peces comieron su comida y rápidamente nadaron en el agua. Luego, la bruja sacó una bola de cristal de su bolsillo y después de un rato, una imagen del fondo del mar apareció lentamente en la bola de cristal. Al mismo tiempo, la tez de la bruja cambió de repente. Capítulo 272. 034. Ir a casa. Los dos magos miraron la imagen mostrada en la bola de cristal. La pantalla muestra varias plantaciones en el fondo del mar, los materiales plantados en ellas tienen evidentes huellas de movimiento y obviamente han sido recolectados. El mago Ralph abrió la boca. La zona de los corales, la zona de los barcos de pesca, la zona de los mariscos, buenos chicos, ni dejen ir las laderas áridas. ¿Dónde está el ladrón de aquí? ¿Estás loco? ¡Qué coraje! Incluso el terreno de cultivo de nuestro de Epseakis se atreve a moverse. La bruja Sara frunció el ceño. ¿Por qué el círculo mágico defensivo no funciona en absoluto? ¿Hay guardias Murloc? ¿Dónde están todos muertos? Ningún informe de una invasión. Cada plantación de de Epseakis se queda con un círculo mágico defensivo y una gran cantidad de guardias. Por eso, Rafle y Sara, que son guardabosques, se atrevieron a salir con confianza y audacia, pero no saben por qué. Ninguna de las medidas planteadas ha funcionado. Quejidos. En ese momento, aparecieron algunas burbujas más en el fondo del mar. Una tortuga se elevó del fondo del mar, llevando una bolsa de tela sobre el caparazón de la tortuga. Ambos magos se sorprendieron. El mago Ralph tomó la bolsa y la abrió, que contenía una docena de piedras mágicas de alto nivel. Ea lo dejó antes de irse. Aunque no he visto a ningún guardabosques después de permanecer aquí durante más de un mes, Shippurek Bay no es un recurso salvaje sin dueño, así que después de muchas reflexiones, Ea decidió seguir las reglas generales de los magos y dejó la piedra mágica aquí. Pocket, convirtió los materiales que recogió durante este tiempo en piedras mágicas. Por supuesto, no calculó las ruinas submarinas, sintió que el propietario no conocía las ruinas enterradas en las profundidades del mar. Oh, la gente pagó por ella, no un ladrón al ver la piedra mágica, Ralph frunció el ceño, aunque era ofensivo, de hecho estaba en línea con la convención mágica. La bruja Sara frunció el ceño. Es demasiado grosero. Ralph se encogió de hombros. Relájate, otras personas no son destrucción sin sentido, solo se recolecta una pequeña parte y quedan suficientes piedras mágicas, tal vez sea urgente, tal vez esté en línea con las regulaciones. Sara pensó por un momento, sus cejas se aflojaron gradualmente, después de todo reconoció las palabras de Ralph. Sin embargo, en este momento, Sara parecía haber descubierto algo de repente. Miró la bola de cristal con una expresión extraña. Extraño, ¿cómo puede ser mucho menor el número de peces de tres colas? Recuerdo que antes eran casi dos mil. ¿Terminaste? Ralph dijo. No, no importa cuánto busques, hay dos mil trescientos veintiocho peces de tres colas. Sara levantó la mano y movió la bola de cristal. La imagen cambió rápidamente en la bola de cristal. Había todo tipo de peces en el fondo del mar, pero los peces de tres colas que se mostraban una y otra vez eran muy pocos. El pez de tres colas no fue encontrado, pero otros descubrimientos hicieron que los rostros de los dos cambiaran drásticamente. A excepción del pez de tres colas, la cantidad de peces marinos criados en el mar ha disminuido significativamente, como el pez de tres colas, el cangrejo escama de dragón y la ostra perla negra. Muchas de las especies marinas que se cultivan aquí se han vuelto inexistentes, y algunas de ellas incluso se han dejado en un solo dígito. Cuanto más miraba hacia abajo, más avergonzado se volvía el rostro de Sara. Molesta y convertida en ira, abofeteó, y tiró el bolsillo de piedra mágica que acababa de escapar. El bolsillo de piedra mágica que originalmente se pensaba que era etiqueta ahora se volvió cada vez más humillante. Sara dijo enojada. ¿Qué es esto? ¿Es un insulto? Se trata de saquearlos mientras están fuera y fingir dejar una pequeña piedra mágica. Aparte de la humillación, Sara no puede pensar en ninguna otra razón. De hecho, Sara está totalmente agraviada por Ead aquí. El verdadero culpable de la depredación en el mar fue en realidad la sirena de marea que Ead acababa de encontrar cuando llegó aquí por primera vez. También fue la que destruyó las defensas aquí y se ocupó de los guardias de sirenas. Debido a esto, Ead no ha encontrado ninguna antes. Obstáculos ingrese a esta área de recursos y recójalos. Es sólo que cada vez que el Tide sea Monster caza, abre el encantamiento y se traga a todas las criaturas en el encantamiento, sin dejar ninguna boca viva, por lo que Sara y los demás ciertamente no pudieron encontrar ninguna pista en este momento. Además, Ead recolectó materiales aquí durante este período y, naturalmente, se convirtió de inmediato en el principal sospechoso. Ralph cambió de su antigua tranquilidad y dijo con una mirada seria. Ahora no es el momento de estar enojado. Informemos la situación rápidamente. Estaría bien si sólo se recolectara una pequeña cantidad de material, pero esto ya era un saqueo flagrante. Perder tanto material a la vez no era algo que los dos guardias forestales pudieran permitirse. Al otro lado, Arbour City, Warf. Click. Con un sonido suave, Ead se paró firmemente en el muelle. Finalmente aterrizó. Aunque la técnica de equilibrio y estabilización de la nave mágica puede hacer que las personas que se encuentran en ella sientan ganas de caminar por el suelo, no hay forma de cambiar el espacio estrecho. Además, debido al consumo de piedras mágicas, la mayoría de las veces el círculo mágico en la nave del mago está fuera. Estar en el estado cerrado, colgando todos los días hizo que la cabeza de Ead se desmayara un poco. Parado firme en la tierra en este momento, mirando las calles llenas de gente, los hermosos pueblos por delante y las montañas onduladas y los ríos en la distancia, Ead sólo se sentía muy cómodo. El anillo en su mano resplandeció levemente y la figura de Nina apareció junto a Ead, en ese momento volvió a ponerse la falda roja que usaba los días de semana. Se estiró perezosamente y bostezó, bostezo. ¿Hemos aterrizado? Ead dijo, sí, el viaje ha terminado. Nina dijo, oh. Este viaje es realmente una experiencia agradable. ¿Cuándo comenzamos el próximo viaje? Como fantasma, ha perdido los cinco sentidos de los seres humanos. No puede saborear la comida, no puede comer la comida y no tiene sentido del tacto. Ahora lo único que puede hacerla sentir feliz es el consuelo espiritual. Traído viajando. Ead dijo, unos meses después. Los beneficios de este viaje superan con creces las expectativas anteriores de Ead, y necesita dedicar algún tiempo a resolverlo. Especialmente los cofres del tesoro en las ruinas de Aránster. Cuando Ead los revisó después, también encontró un artículo muy interesante. Usa este objeto para completar un hechizo que ya es muy raro para los magos en esta era. Y con la ayuda de este hechizo, los elementos de alquimia hechos por Ead antes tendrán mucho margen de mejora, e incluso será más fácil formar la efectividad del combate en el futuro. Pensando en esto, Ead no podía esperar a levantarse, deseando volar de regreso al faro para experimentos mágicos en este momento. Vamos, vamos a casa. Dejando estas palabras con entusiasmo, Ead caminó rápidamente hacia la ciudad. Capítulo 273. 035. Espacio. Ciudad portuaria, Faro de Ead, Laboratorio. Din din don don. Un sonido nítido sonó desde el laboratorio. En el amplio laboratorio, hay un enorme hombre de piedra recostado oblicuamente contra la ventana, el gran brazo de piedra está apoyado en el suelo y las líneas del cuerpo de piedra son levemente brillantes. Además, también hay algunas rocas volcánicas grandes esparcidas. Delante del hombre de piedra, Ead estaba sentado en un pequeño taburete con un pequeño martillo y un cincel en la mano, golpeando contra una roca volcánica. Runa N. Grados 3 de Eriturner. Arreglo de Kerit. El cincel golpea la roca volcánica, salpicando chispas, dejando líneas una tras otra en ella, y luego formando una runa y un glifo. Si hay otros magos presentes, definitivamente se los puede reconocer de un vistazo, son runas relacionadas con el espacio. Pronto, varias runas espaciales se han dispuesto en secuencia sobre el hombre de piedra. Inmediatamente, Ead sacó el bolsillo espacial, extendió la mano y lo agarró por dentro. Cuando echó el brazo hacia atrás, había una piedra plateada brillante en su palma, que parecía una especie de gema. Si miras de cerca, también encontrarás que parece haber un campo de fuerza peculiar alrededor de la piedra. Bajo la acción de este campo de fuerza, el espacio alrededor de la piedra parece estar distorsionado. Un fenómeno tan maravilloso, no importa cuántas veces lo vea, hará que la gente se sienta hermosa, susurró Ead mientras sostenía la piedra. Nina dijo con desdén. Es sólo una joya espacial, docenas de piedras mágicas de alto grado, hay muchas cosas así en la oficina de mi maestra. Gema espacial, como su nombre lo indica, esta es una especie de gema mágica de tipo espacial. La estructura interna de esta gema mágica es innatamente compatible con el campo de fuerza espacial. Es un mineral mágico de tipo espacial natural, y es uno de los mejores materiales para organizar hechizos espaciales. Esta gema espacial se encontró en un cofre del tesoro en el lecho marino. De lo contrario, no mires la facilidad de Nina. De hecho, las gemas espaciales son materiales de gemas muy raros, incluso en el mercado. Ead miró los retorcidos campos de fuerza que surgían alrededor de las gemas, y los retorcidos campos de fuerza parecían formar un patrón único. Quedó fascinado y dijo, «No tiene nada que ver con el valor de las gemas en sí, son estos hermosos patrones los que me atraen». Espacio. Este es uno de los académicos más grandes entre todos los académicos mágicos. A mayor escala, el espacio es la base de todas las cosas y la piedra angular más primitiva del mundo. El mundo se compone de un espacio tras otro. Las partículas de elementos espaciales tienen muchas características maravillosas, dominar estas características puede usar muchos hechizos maravillosos del sistema espacial, como encantamiento, teletransportación, etc. Y ahora el hechizo de que Ead quiere usar esta gema espacial para completar el hombre de piedra es uno de los hechizos más misteriosos del sistema espacial. Teletransportarse. En el mundo mágico, la teletransportación se divide aproximadamente en dos tipos, a saber, teletransportación de corta distancia y teletransportación de larga distancia. Hablando de esto, debemos hablar sobre la composición espacial del mundo mágico. La composición espacial del mundo mágico se compone de partículas de elementos espaciales. Innumerables partículas de elementos espaciales forman elementos espaciales y los elementos espaciales forman burbujas espaciales. Finalmente, las burbujas espaciales dan a luz al mundo entero. Se dice que el mundo mágico está en una burbuja espacial separada. Hay muchas leyendas de burbujas similares, como el infierno, el abismo, etc. Cada burbuja espacial es un mundo independiente en su interior. Y todas estas burbujas espaciales flotan en un espacio peculiar, que también se llama el mar del vacío. El principio básico de la magia de teletransportación proviene del mar vacío. Las burbujas espaciales que flotan en el mar vacío no siempre están quietas, sino que se mueven a una velocidad más allá de la comprensión de los seres vivos. De acuerdo con este principio, si un mago salta de la burbuja espacial y entra en el mar vacío, incluso si no hace nada más que permanece en el mar vacío durante dos segundos, cuando regrese a la burbuja espacial nuevamente, superará las decenas de miles. O incluso cientos de miles en el interior. De esta manera, se puede realizar un movimiento instantáneo. Todos los hechizos de teletransportación actualmente conocidos también se implementan en base a este principio. Fácil de decir, pero no fácil de implementar. Hay un campo de fuerza del vacío muy fuerte en el mar del vacío, y cualquier criatura que entre en él será desgarrada y destrozada. Se dice que incluso los magos en el nivel de los estigmas no se atreven a entrar precipitadamente. Y debido a esto, la mayoría de los hechizos de teletransportación actuales sólo permiten que el cuerpo ingrese al nivel poco profundo del mar vacío, y sólo puede completar una teletransportación de corta distancia. Se dice que los magos en la antigüedad han realizado investigaciones en esta área, lo que puede permitir que las personas ingresen al vacío durante mucho tiempo para lograr la teletransportación a larga distancia, pero la plantilla de hechizo específica se ha perdido, y ahora sólo se encuentra cierta información incompleta. Izquierda. La mayoría de estos materiales se utilizan en objetos sólidos, como minerales, metales, utensilios, etc. Las partículas de elementos de estos objetos muertos no están activas y no se romperán por la fuerza del vacío en el vacío. Y ahora EAD quiere aplicar este hechizo al hombre de piedra. El cuerpo del hombre de piedra está hecho de piedra volcánica, y tiene suficiente solidez como para que no se dañe incluso si es transportado al mar vacío. No es difícil mover la larga distancia instantáneamente sobre el hombre de piedra que no puede ser logrado por el asistente. En la actualidad, la gran razón por la que el hombre de piedra no puede formar efectividad de combate es que su enorme cuerpo no es conveniente de llevar, porque está mezclado con parte del factor alma de irse y no se puede poner en el equipo espacial. Si puede lograr un movimiento instantáneo y de larga distancia sobre él, EAD puede colocarlo en un lugar fijo y llamarlo cuando sea necesario en el futuro. Cha cha cha. Pronto, sobre un trozo de roca volcánica, EAD ya había depositado runas espaciales densamente compactas. A continuación, tomó la gema espacial y se centró en la gema espacial, dejando un círculo mágico en el suelo. Se completó una versión simplificada del círculo mágico de teletransportación. La teletransportación es un conocimiento muy complicado de los hechizos. Aunque EAD ha leído mucha información sobre esto, no se atreve a decir que está seguro. Por supuesto, tiene que hacer más experimentos antes de usarlo oficialmente en el hombre de piedra. El volcán que compró todavía queda mucha piedra, más que suficiente para la experimentación. Empecemos. Cuando llegó al círculo mágico, EAD juntó las manos, hizo un pop y luego lo presionó contra el suelo. Inmediatamente. Pero vi un fuerte rayo de luz de la gema espacial, el espacio sobre el círculo mágico se distorsionó, seguido de un sonido como una corriente eléctrica, y luego vi que el espacio sobre él se dividía lentamente en ambos lados, dividiendo un espacio. A través de esta brecha, puede ver claramente un espacio vacío detrás. Capítulo 274. 036. Completo. La grieta espacial que apareció sobre el círculo mágico era de unos 3 metros y el ancho de unos 50 centímetros, había espacios retorcidos a ambos lados y un vacío en el medio, que parecía una grieta arrancada en el mundo real. Shus a un leve susurro sonó. Las runas alrededor de la piedra volcánica en el suelo se iluminaron lentamente, y la piedra volcánica originalmente pesada se movía lentamente hacia la grieta, como si hubiera algún tipo de atracción fuerte en ella. La roca volcánica se mueve cada vez más rápido y, finalmente, ¡guau! En un momento, se metió en una grieta en el espacio y desapareció. Inmediatamente, la grieta del espacio se cerró con un sila. Aquí, quien había despedido la roca volcánica, rápidamente se levantó y caminó hacia la mesa de madera contigua, en ese momento se colocó una gran bola de cristal sobre la mesa de madera. Acarició la bola de cristal con una mano, mientras cantaba un hechizo oscuro. Con el canto del hechizo, una nube de humo negro grisáceo se elevó repentinamente en el centro de la bola de cristal, y una escena borrosa apareció lentamente en el humo. Ese es un bosque en las afueras de la ciudad de Aigan. Con la mirada fija en este frondoso bosque, Ead susurró en silencio. 321. Hubo un sonido de fi. En la bola de cristal. Acompañado por la parada de la cuenta regresiva, una grieta larga se abrió repentinamente en el espacio originalmente tranquilo, que era exactamente igual a la grieta espacial que apareció antes en la torre. La roca volcánica que desaparecía gruñó y salió rodando por la grieta. Los ojos de Nina se iluminaron. Es un éxito. Ead no tiene expresión. Me temo que es demasiado pronto para decirlo. Ha notado que las runas parpadeantes en la piedra volcánica son irregulares, y esto no debería suceder de vez en cuando. Como se predijo. Tan pronto como la voz de Ead cayó, solo se escucharon unos pocos sonidos suaves de caca, y se abrieron grietas en la roca volcánica, y luego se rompieron rápidamente en varios pedazos. Nina frunció el ceño. Ah, falló. Ead todavía no tiene expresión, su rostro tranquilo parece no haber afectado su estado de ánimo en absoluto. Nina no pudo evitar decir de forma extraña. ¿Por qué no te importa en absoluto? Ead dijo con indiferencia. No hay magia que se pueda hacer fácilmente. Solo perseverando en el camino del fracaso podemos marcar el comienzo del éxito final. Hizo una pausa, pero aún mostraba una sonrisa tranquila, medio en broma dijo. Al menos hemos encontrado las coordenadas espaciales y lo hemos hecho salir con éxito, en lugar de perdernos en el mar de vacío, ¿verdad? Nina se tapó la frente. Bueno, ganaste, el gran mago del futuro. En los días siguientes, se quedó en la torre y lo intentó repetidamente. Esculpió las runas espaciales en la piedra volcánica una y otra vez, y envió la piedra volcánica a la grieta espacial una y otra vez, y luego falló una y otra vez. Hay muchos tipos de fallas, como la estructura espacial inestable que hace que las rocas volcánicas se rompan, los errores en los cálculos de posicionamiento de las coordenadas espaciales que hacen que las rocas volcánicas no se puedan transmitir e incluso los errores de dibujo de las runas espaciales que hacen que las grietas no se convoquen. Etcétera. Aunque seguía repitiendo sus fallas, Ead no se desanimaba en absoluto. Después de cada prueba fallida, inmediatamente sacó su cuaderno y pensó y resumió los problemas esta vez. Después de lanzar la siguiente prueba, eliminó estos problemas. Después de sus perseverantes esfuerzos, cada experimento ha progresado un poco y hay menos problemas, y la teletransportación espacial también se está mejorando sin problemas poco a poco. Unas pocas semanas después. Ciudad de Aigan, bosques en los suburbios del oeste. Temprano en la mañana, en los frondosos bosques, un ciervo recién nacido está en cuclillas en la hierba junto a él y se come la hierba del suelo. Esta es la primera vez que come en la naturaleza por sí solo desde que llegó a este mundo. El aspecto relajado y satisfecho es obviamente muy relajado. Soplaba la brisa, las copas de los árboles se balanceaban, la vegetación se balanceaba y se oía un leve susurro, excepto por el silencio. Puede ser de repente. El espacio en el bosque se distorsionó de repente, y luego escuché un suave sonido de fila, y una grieta de varios metros de largo apareció en el aire, como un agujero abierto por la vida. Inmediatamente después, una figura alta salió de la grieta en el espacio. El cuerpo mide varios metros de altura, el cuerpo está formado por enormes piedras gris negruzcas, las tenues llamas azules brotan de las grietas de las piedras, envuelven a todo el hombre de piedra y arden, y todo el cuerpo queda naturalmente expuesto. Con una fuerza extremadamente poderosa. Chirrido. El gigante que salió de repente dejó caer al ciervo junto a él casi muerto. Quería escapar pero se tiró al suelo a toda prisa y no pudo levantarse porque sus cuatro cascos estaban débiles, por lo que sólo pudo gritar en el suelo. Tierra en pánico. El hombre de piedra giró la gran cabeza de piedra y rápidamente encerró al ciervo en el suelo, se acercó, apagó la llama de la palma y ayudó al ciervo a levantarse. El pequeño ciervo que estaba esperando morir volvió sus dos ojos redondos y miró fijamente al hombre de piedra por un rato, y luego rápidamente saltó a un lado y se escapó, y pronto desapareció en las profundidades del bosque. ¡Bum! ¡Bum! El ruido violento continuó resonando en el bosque. El hombre de piedra caminaba hacia el bosque con sus piernas gruesas y gruesas, cada paso que daba dejaba enormes huellas en el bosque, incluso había una leve vibración en el suelo. En la torre a decenas de millas de distancia, Ead finalmente mostró un toque de alegría en su rostro. ¡Uh! ¡Finalmente lo logré! Sin fragmentación, sin colapso ni perdido en el océano vacío, el hombre de piedra se teletransportó con éxito fuera de la grieta espacial y aún conservó su forma completa. Prueba cómo es el poder de lucha de este tipo. Antes era inconveniente moverse, y algunas de las llamas del alma liberadas eran demasiado débiles. Ead no probó su capacidad de combate después de completar la producción del golem. Ahora es una oportunidad única, por supuesto, intentarlo. Por un tiempo, no pudo evitar controlar el fuego del infierno en el bosque a través de su conexión espiritual. Corre, salta, ataca, rueda. Debido a que es la conexión directa de su propia alma, el control de Ead sobre el hombre de piedra está fundamentalmente matizado, lo que es completamente equivalente al control de su propio cuerpo. Según la fuerza de su gran caballero, el uso de los movimientos corporales ha llegado a un nivel extremo, incluso un monstruo gigante como el hombre de piedra aún puede realizar esos movimientos difíciles con facilidad. Después de un poco de experimentación, cuanto más lo intentaba, más satisfecho estaba Ead. El golem de alquimia hecho de piedra volcánica supera sus expectativas. Es muy fuerte en fuerza, agilidad y físico. Si no es por el poder del alma débil, ya está en el nivel de un mago medio. Jaja, espera hasta que el poder del alma se vuelva más fuerte en el futuro, y saluda a esta cosa cuando luchas con la gente, no asustas a la gente hasta la muerte. Ead estaba silenciosamente feliz. Capítulo 275-037. Chico. Unos días después, Ead ligtóse, Arbortown, el aula del primer piso. Después de establecerse en Arbortown, Ead limpió el primer piso del faro y lo convirtió en una sala de enseñanza dedicada a enseñar a los niños cercanos. Después de todo, su identidad actual es académica, no es así. En este momento, en el aula, Ead enseña habitualmente los conocimientos actuales. El nombre del lugar en el que estamos se llama Gold Coast. Se dice que este nombre se deriva de la costumbre acordada por los magos antiguos. La razón por la que el agua de mar es salada es que contiene un contenido muy alto de sal. Si continuamente inyecta sal en el agua de mar y aumenta la densidad a un cierto nivel, los humanos pueden flotar en el agua sin ninguna fuerza externa. El contenido del profesor Ead es principalmente alfabetización, pero además, también cuenta otros tipos de conocimientos, como astronomía, geografía, historia e incluso conocimientos de sentido común como las matemáticas y la física. No hay educación estandarizada en este mundo y, por supuesto, no hay asignaturas fijas, los académicos deciden qué asignaturas quieren enseñar. En el espacioso aula, más de una docena de niños se sentaron en pequeños bancos, escuchando atentamente lo que decía Ead. De vez en cuando, se levantan un par de pequeñas manos para hacer todo tipo de preguntas. Maestro, señor Ead, ¿es verdad lo que dijo? ¿Puede flotar en el agua sin usar una tabla de madera? ¿No es esto, no es magia? Ese es el poder que tienen los magos. La mayoría de ellos son demasiado jóvenes para comprender completamente la importancia del conocimiento, pero simplemente sienten que escuchar lecciones y aprender conocimientos aquí en Ead es mucho más interesante que quedarse en casa y ayudar a sus padres a secar el pescado. Además, de vez en cuando, puedo escuchar a este profesor contar algunos mitos sobre la magia y el mago legendario. Maestra, maestra, ¿puedes flotar en el mar sin usar una tabla? ¿Se puede hacer la magia del mago? ¿Se puede hacer? Lili se puso de pie, mirando a Ead expectante. Otros estudiantes también miraron. Ead sonrió y asintió con la cabeza. Sí, la magia de los magos también puede hacerte pararte en el agua. Los niños que obtuvieron la respuesta definitiva vitorearon. Déjame decirlo. Los hechiceros pueden, y la magia de los magos puede permanecer en el agua. Brujo, omnipotente, mágico, omnipotente. No importa en qué plano, época o edad, los poderes sobrenaturales son siempre los más interesantes para la gente común. Aunque los aruditos y los magos son criaturas completamente de dos niveles, los niños simplemente piensan que los aruditos con amplios conocimientos deben conocer al mago legendario, por lo que a menudo molestan a Ead para que les pregunte muchas cosas sobre los magos. Al verlos tan interesados, de vez en cuando Ead les hablaba de leyendas del mago fuera de clase. Ead levantó la mano y dejó que los niños emocionados se calmaran. Está bien, volvamos nuestra atención al libro de texto. Ahora de lo que estamos hablando no es de magia. ¡Bum! En este momento, de repente, un sonido nítido vino de la puerta de la habitación. La puerta oculta se abrió de golpe y una pequeña piedra rebotó dos veces en el panel de la puerta y luego cayó al suelo. Sí. Alguien tira piedras. ¿Quién es tan repugnante? Debe ser Eric el alborotador. Los niños se apiñaron alrededor de la puerta del aula, solo para ver a un niño pequeño parado afuera del patio cercado de Ead. Tenía aproximadamente la misma edad que el niño que estaba adentro, los 7 u 8 años, pero necesitaba usar ropa. Es mucho mayor que los niños aquí, y parece un pequeño mendigo deambulando por los callejones de la ciudad, todo sucio. Realmente es él. Sabía que era Eric, este tipo desagradable. ¿Qué quiere hacer él? Los niños empezaron a hablar y miraron al niño con disgusto. Lily se paró con las manos en las caderas, se destacó y maldijo al niño. Eric, eres un tipo molesto, estamos en clase, no te metas en problemas. El niño hizo una mueca. ¿Qué clase, qué puede enseñarte es mentiroso? Las mejillas de Lily se hincharon. ¿De qué tonterías estás hablando, nuestro maestro es un erudito, un erudito, entiendes? El niño sacó una piedra de su bolsillo y la tiró. Dijo con desdén. Un erudito es una mierda. No se puede comparar con un dedo meñique frente a un caballero. Esperando que encuentre un misterioso mago en el bosque para convertirse en un caballero. Solo traía a ese viejo mentiroso a pasear a caballo. Lily resopló suavemente. Demasiado perezoso para preocuparme por ti. Al decirlo, ignoró al pequeño, se dio la vuelta y saludó a los demás compañeros para que volvieran. Vayan, volvamos a clase, ignórelo. Al ver que todos iban a regresar, el niño parecía un poco preocupado y la sonrisa en su rostro desapareció instantáneamente. Inmediatamente dijo. No te vayas, todavía no te he intimidado lo suficiente, estoy de acuerdo contigo para que te vayas. Si alguien se atreve a irse, mira si no lo mato. Dice que tirarás las piedras en tus manos cuando estés actuando. Los otros niños obviamente estaban un poco asustados, pero Lily permaneció impasible, tirando de otros estudiantes y diciendo. No le tengas miedo, vámonos. Bajo la persuasión de Lily, los niños regresaron. Al verlo, el niño se mordió la boca y dijo enojado. Tú lo pediste. Hablando, rompió la piedra en su mano hacia Lily. La piedra trazó un arco en el aire y voló directamente hacia la cabeza de Lily. En ese momento, Lily todavía estaba ocupada llamando a sus compañeros de clase para que regresaran sin prestar atención. Al ver que la piedra estaba a punto de golpear la cabeza de Lily, justo en ese momento, una mano se estiró con un pop y agarró la piedra. Ead, con un uniforme académico negro, apareció en la puerta. Profesor. Profesor. Los niños saludaron apresuradamente. Ead caminó hacia la puerta, sus ojos se posaron en el niño que estaba en la puerta. Al ver venir a un adulto, el niño no tuvo el menor miedo, sino que dijo bruscamente. Oye, ¿eres ese viejo mentiroso? Engañaste a todos los niños del pueblo para que vinieran aquí y dijiste, ¿qué estás tratando de hacer? Eres un mago malvado, ¿verdad? Los convertirás en ranas y te los comerás, ¿verdad? Será mejor que te mantengas alejado de ellos. Aunque no me gustan, este es mi lugar. No permito que nadie haga el mal aquí. Cuando me convierta en un caballero, pelearé contigo. Mientras hablaba, también levantó la mano y gesticuló frente a sus ojos dos veces, viendo vagamente que era una acción de balanceo de espada, y no sabía de dónde lo había aprendido. Mirándolo como si estuviera poseído por un dramaturgo, Ead no pudo evitar mover la boca. Dijo. No tenía una tarjeta de felicitación ni un anuncio, pero vine a la casa de alguien y le tiré piedras a la puerta. No es como el carácter moral de un caballero. El niño resopló. Quiero que controlas, ¿qué más tienen que decir los caballeros justos a los magos malvados? No sé por qué, Ead pensó de repente que el niño era bastante interesante, mucho más interesante que los niños normales del aula. Con un pensamiento en su corazón, sonrió y dijo. Hablar tan abusivo, te preocupes por tropezar. Mientras hablaba, silenciosamente movilizó Maná y recitó un breve hechizo en silencio, y el hechizo oscuro de bajo nivel maldición se liberó silenciosamente. Una corriente de aire negro que los mortales no pueden ver rodó silenciosamente y se sumergió silenciosamente en el cuerpo del niño. El niño que todavía estaba haciendo mucho ruido inexplicablemente sintió frío por todas partes, una sensación ominosa rápidamente vino a su mente, y ya no tenía el ánimo para jugar por aquí. Él resopló de nuevo. Maestro, estoy muy estable. Dijo y levantó una pierna y le dio unas palmaditas. Sin embargo, tan pronto como la voz bajó, estaba parado sobre una pierna y su centro de gravedad era inestable, y se tambaleó bajo sus pies y cayó directamente al suelo. Con un pop. Directamente cargó un perro y comió. Un bocado hierba y barro. Los niños se rieron a carcajadas. El niño que se levantó tenía una mirada de asombro, después de escuchar las risas de los niños en la puerta, todo su cuerpo cambió de repente. Todo el cuerpo estaba sonrojado y roborizado, y se mordió la boca con fuerza. Luego se dio la vuelta y se escapó sin decirle una palabra. Capítulo 276. 038. Emociones. El niño corrió colina abajo. Ead preguntó. ¿Qué es este chico? Eric. Un tipo desagradable. No le agrada a nadie. Demasiado travieso. Los niños se apresuraron a responder. Ead se preguntó. ¿Dónde están sus padres? Los civiles de esta generación enviaron a sus hijos uno tras otro después de saber que él tenía conocimiento gratuito para aprender, pero el pequeño Ead nunca lo había visto antes. Murió. Ahora solo queda un tío, un marinero, que está en casa unos días durante todo el año, y nadie puede controlarlo. Ead se asustó. Ese es el caso. No es de extrañar que parezca una falta de disciplina. Resulta ser puramente desregulado. Pensando en ello, Ead dijo casualmente. Si alguien lo ve la próxima vez, puedes contárselo. Si quieres venir aquí para la clase, soy muy bienvenido. Aunque parece un niño muy molesto, pero de hecho, no hay muchos malos ojos y su mente es aún más delicada que la de los niños comunes. Por ejemplo, la piedra que acaba de arrojar para aplastar a Lily fue reemplazada en secreto por un frijol pequeño antes de arrojarla. Incluso si golpea la cabeza, no será un gran problema. ¿What? Deja que Eric venga. Es tan molesto. Obviamente, los niños se muestran un poco reacios. Lily dijo con una vocecita adulta. ¿De qué estás hablando? No importa cuánto odie Eric, es nuestro compañero, ¿no? Después de una pausa, se palmeó el pecho y le dijo a Ead. No se preocupe, maestro, hablaré con Eric, la próxima vez lo jalaré de la oreja. Ead sonrió. No es necesario. Definitivamente no vendrá. Sí, ese tipo molesto solo piensa en el caballero. No vendrá a clase. Está bien, está bien, todos regresen a clase. Ead agitó el libro en su mano, y Ead llevó a los niños de regreso. En ese momento, un niño dijo. Señor Ead, ¿puede hablarnos sobre el bosque en los suburbios? Brujo, ¿hay realmente magos allí? Alguien vio al gigante hace dos días. Se dice que dónde están ahora las huellas de Liu. Ese es el gigante convocado por el mago, no es así. Cuando estaba experimentando con el hombre de piedra hace unos días, Ead dejó una gran cantidad de huellas en el bosque, estas huellas, que no eran humanas a primera vista, causaron sensación en toda la ciudad portuaria en un instante. Ahora, desde la clase aristocrática hasta los civiles comunes, muchas personas están discutiendo los extraños incidentes en el bosque suburbano. Los extraños eventos en el bosque suburbano continúan fermentando en Arbour Town. Para los mortales, este tipo de evento sobrenatural aparentemente irracional es una gran noticia explosiva sin importar dónde se coloque, y todo tipo de rumores sobre este lugar están volando por todo el cielo durante un tiempo. Algunos dijeron que esto fue hecho por el gigante legendario, algunos dijeron que el mago convocó al gigante, y hubo innumerables rumores sobre la llegada del mago a Arbour Town. El más difundido es que un mago llegó a Arbour Town y vivió en el bosque de los suburbios exteriores.El gigante era el guardia del mago que lo acompañaba. Entonces, las afueras del bosque, que incluso el orión rara vez se preocupa en el pasado, se convirtió instantáneamente en un pájaro espléndido. Un gran número de mortales va a las afueras del bosque todos los días, agricultores, herreros, eruditos, pintores e incluso nobles traen una variedad de regalos cuidadosamente preparados, al igual que los creyentes que van a adorar. Una piedrecita se vuelve oro, inmortal. Todo el mundo ha oído hablar de estos poderosos poderes de los magos, y todo el mundo espera tener la suerte de ser favorecido por los magos.Incluso si es solo un poco de caridad, es un tesoro inimaginable para los mortales ordinarios. Incluso el señor de Arbour Town se alarmó por esto, varias veces llevó a sus caballeros al bosque de las afueras para averiguarlo, pero desafortunadamente, nunca encontró nada. Entonces, con el tiempo, la gente perdió gradualmente la paciencia y también se redujo el número de personas que iban lentamente al bosque, hasta que se restableció la calma anterior del bosque de los suburbios exteriores. El clima en la playa es siempre volátil. En un abrir y cerrar de ojos, todavía estaba despejado por la mañana. Una nube oscura vino de donde vino. Al mediodía, todo el cielo se había vuelto negro y pesado. Con boom. Con una explosión, la lluvia torrencial finalmente cayó antes del almuerzo. Ciudad portuaria, Faro de EAT. En el Faro, EAT está jugando con un montón de botellas y latas en el laboratorio. Cada botella tiene una etiqueta adherida con nombres como Lily, Rob y Alt. Todos son estudiantes de EAT. Estas botellas de vidrio no son botellas de vidrio ordinarias, sino botellas de emociones especialmente utilizadas para recopilar emociones. Aunque el propósito principal de enseñar aquí es experimentar la vida, pero al mismo tiempo, también es hacer algunos experimentos mágicos, que tratan sobre emoción, emoción, etc. Emociones y emociones, estas son sustancias especiales que sólo existen en la vida. Las criaturas más inteligentes reaccionan en estos aspectos, y las fuentes centrales de estas sustancias en realidad provienen del mismo lugar. Alma. A través del análisis de las emociones y las emociones, los magos pueden comprender la esencia del alma más profundamente, mejorando así ellos mismos. Los magos avanzados de nivel medio son principalmente la sublimación del alma. Esta sublimación no sólo es una transición en el nivel de fuerza, sino también una mejora de la esencia del alma. Fortalecer la comprensión del alma ayudará a la sublimación del alma. En el futuro. Llegué a experimentar la vida en gran parte debido a esto. Abre las botellas una por una, EAT absorbe la sustancia del alma que contiene y cierra los ojos para sentir las emociones que trae la sustancia del alma. Curioso, curioso y alegre. Las emociones de los niños son siempre así, no complicadas, muy simples y directas, y las emociones recopiladas son naturalmente muy directas. Después de experimentar la última botella emocional, EAT tapó el corcho y lo volvió a colocar en el armario. Nina se alejó en silencio, se sentó en la mesa, colgando sus dos delgados muslos blancos. ¿Qué tal? ¿Te has dado cuenta de algo? EAT dijo. Está bien. Nina dijo. ¿Qué pueden experimentar los niños con sus emociones? Escuché que el maestro mencionó que si no es tan fácil completar la sublimación del alma, creo que será mejor que busque algunas emociones y emociones más fuertes. Las emociones de los niños no pueden obtener nada. EAT negó con la cabeza. No es tan fácil. Por supuesto que sabía lo que dijo Nina, pero las emociones fuertes no son tan fáciles de encontrar, e incluso si se encuentran, es posible que no puedan entenderlas. Si una emoción fuerte es incomprensible frente a usted, el mago no podrá comprender nada de ella y, por supuesto, no será posible ayudar a la sublimación del alma. La razón por la que EAT elige a los niños para empezar es porque las mentes de los niños son simples y directas, y sus emociones son más fáciles de entender para las personas. Alguien te está buscando. En este momento, Nina dijo de repente. Al mismo tiempo. Bum bum bum. Un golpe seco en la puerta vino desde abajo. Capítulo 277. 039. Buscando. Bum bum bum. Sonó un golpe seco en la puerta. Una rana colocada en la jaula sobre la mesa inmediatamente abrió la boca y gritó. Crack. Alguien tiene un truco. Quack. Alguien tiene un truco. Este es el timbre que hizo EAT. Además, también hizo ojo de gato. Escalera, etc. Después de todo, siempre pasa mucho tiempo en el laboratorio. Durante este periodo, si alguien viene a él, lo hará muy inconveniente. ¿Quién sería una lluvia tan fuerte? EAT miró la lluvia torrencial fuera de la ventana, luego inclinó la cabeza para mirar la bola de cristal ojo de gato en la mesa de al lado. En este momento, se mostró una imagen en el ojo de gato. En la imagen, un hombre de mediana edad con un tamaño grande y un tamaño grande estaba parado en la puerta con una capa de loncia. Era el padre de Lily, Anne Lunes. EAT abrió las piernas y dio un pequeño paso hacia adelante, como si fuera un paso normal, sin embargo, cuando salió, todo su cuerpo se retorció y encogió de repente y luego desapareció con un silbido. Al mismo tiempo, en la puerta de la cabaña de abajo, la figura retorcida de EAT apareció de repente de nuevo, con una mano ya en el pomo de la puerta. Esta es la escalera hecha por EAT. Después de establecerse aquí, combinó la magia espacial para organizar una gran cantidad de matrices de magia espacial en las torres y cabañas, de modo que la línea de visión se moviera instantáneamente en esta área. Antes de que EAT tuviera tiempo de abrir la puerta, Anne Luna fuera de la puerta dijo ansiosamente. Señor EAT, nuestra Lily está aquí con usted. EAT negó con la cabeza. Le he contado a todos los niños sobre la lección de hoy. Anne Lune parecía muy decepcionado. Eso es. EAT preguntó. ¿Qué pasa? Anne Lune con ansiedad. Lily, ese niño no sabe a dónde fue. Después de desayunar esta mañana, salió. No hay nadie ahora, y hay una tormenta tan grande. Nona y yo hemos buscado por todas partes. EAT arqueó las cejas y dijo inesperadamente. Lily. Entre todos los niños de la clase, Lily es la más obediente, no debería salir corriendo sin ninguna razón. UNLUN. UNLUN. ¿Cómo está? ¿Encontraste a Lily? En este momento, la esposa de Anne Lune, Nona, también corrió rápidamente. De manera similar, esta mujer también sólo tenía una capa de hule en su cuerpo y estaba empapada en la lluvia. Anne Lune dijo. No, Lily no está aquí. La expectativa en los ojos de la mujer se extinguió y su rostro estaba incontrolablemente blanco. Al ver esto, Anne Lune dijo apresuradamente. No te preocupes, es posible que Lily simplemente corrió a la casa de un amigo, volveré a preguntar y luego volveré a preguntar. La mujer se atragantó y no pudo hablar, sus ojos estaban un poco rojos. Es imposible que una niña obediente como Lily desaparezca sin ningún motivo, especialmente con tanto viento y lluvia, es imposible no preocuparse por eso. Señor Ead, nos iremos primero. Lamento molestarlo. Está bien, ve rápido, no estés demasiado asioso, no creo que Lily, esta niña, sea tan fácil de meterse en problemas. Bueno. El Anne Lune y su esposa se alejaron rápidamente con ambos rostros ansiosos, y la mayor parte del consuelo de Ead no se escuchó. ¿A dónde fue este chico? Ead miró el cielo atronador afuera, frunció el ceño, y después de pensarlo, decidió ayudar a encontrarlo, después de todo, entre todos los estudiantes, todavía le gustaba esta niña obediente y amable. Cerró la puerta y luego chasqueó los dedos. ¡Wow! Hubo un sonido de páginas al pasar las páginas, y un libro de texto en el gabinete de repente voló sin razón aparente, voló hacia Ead y cayó en sus manos. Este es un cuaderno de ejercicios para niños, firmado por Lily. Sosteniendo el cuaderno, dio un paso adelante de nuevo, regresó al laboratorio y se acercó a la bola de cristal en la mesa de madera. Encontrar personas y objetos no es un tema complicado en el campo de la magia. El más común es el ojo de brujo que Ead se está preparando para usar, un cabello, un poco de caspa o incluso cualquier objeto que usen las partes. Puede encontrar el objetivo. Por supuesto, la distancia de posicionamiento determina la dificultad de lanzar el hechizo. Cuanto mayor sea la distancia, mayor será el maná requerido y más complejo será el modelo del hechizo. La fuerza actual de Isis se puede ubicar en la ciudad portuaria y en las cercanías de la ciudad portuaria. Pero si no hay accidentes, es poco probable que un niño como Lily abandone este rango. Dibujando un círculo mágico y encendiendo una vela blanca, Ead preparó el hechizo con facilidad, y finalmente arrancó el libro de trabajo que tenía en la mano y encendió la parte de las notas de Lily en una página. En hechisporroteo de las llamas, Ead cantó un hechizo oscuro. Ojos hechos por magia. Ayúdame a ver la imagen completa del mundo. Ayúdame a encontrar al dueño del periódico. No importa dónde esté. ¿Cuándo y dónde? Con el canto del hechizo, una nube de niebla se levantó gradualmente en el centro de la bola de cristal, y las imágenes aparecieron lentamente en la niebla. Aquí están mirando estas imágenes, Ead se sorprendió un poco. En la imagen, hay un bosque frondoso, que es muy familiar para Ead, porque este es el bosque de las afueras donde experimentó con los hombres de piedra no hace mucho. ¿Por qué fuiste aquí? No es de extrañar que Anlun y los demás no puedan encontrarlo. El bosque en los suburbios exteriores está muy lejos de la ciudad. Se estima que Anlun y los demás no habrían pensado que su hija correría tan lejos. ¿Eh? Esto es. Al mirar la imagen de la bola de cristal, Ead frunció levemente el ceño. Sólo entonces se dio cuenta de que Lillian la imagen parecía haber encontrado algún tipo de peligro, e incluso estaba herida. Había obviamente barro en su cuerpo, e incluso se abrió un agujero en la frente, y sangre roja fluyó por sus mejillas. Parecía estar evitando algo, en ese momento se estaba encogiendo bajo una pequeña pendiente de tierra, todo su cuerpo estaba hecho un ovillo, su rostro temblaba y estaba pálido. Rugido. En este momento, sonó un rugido, que parecía ser una fiera bestia. Con este rugido, una enorme figura apareció en la bola de cristal, y Ead finalmente supo a qué le temía Lillian ahora. Era un oso, un oso gigante, un cuerpo enorme de varios metros de altura y una piel de color bronce como el metal. Fue la primera criatura poderosa demonizada que Ead encontró cuando llegó por primera vez a este mundo, piel de cobre. Oso gigante. Lillian temblaba por todas partes, tapándose la boca con fuerza, obviamente cada vez más asustada, escondiéndose debajo no se atrevía a moverse, no se atrevía a respirar. El oso gigante de piel cobriza apareció en la laguera, moviendo constantemente la nariz, y la fuerte lluvia nunca pareció haber afectado su excesivamente agudo sentido del olfato. Después de olfatear un par de veces, rápidamente se fijó en el objetivo a través del leve olor a sangre en el aire. La cabeza de un gran oso gigante se elevó hacia arriba, y un par de ojos de oso inmediatamente se fijaron en Lillian debajo. Capítulo 278. 040. De repente la cabeza del gran oso gigante era tan grande como una bañera. Dos ojos de la misma edad se enrojecieron y miraron a Lillian abajo. Los colmillos expuestos en la boca ensanchada repentinamente babearon. ¡Guau! Lillian no pudo controlar sus emociones, las lágrimas cayeron y le gritó al oso gigante de cobre que tenía frente a ella. No vengas, no vengas. No me comas, no me comas. El oso gigante de piel cobriza, por supuesto, no podía prestar atención al llanto de Lillian. Estiró sus patas y abrió la boca, y agarró al que incluso agarró y mordió a Lillian. Afortunadamente, el lugar donde Lillian se esconde es sólo un pequeño pozo de tierra, a poca distancia del suelo. El cuerpo del oso gigante de piel cobriza no puede entrar y sólo se puede agarrar con garras. Sin embargo, las garras no son el tiempo suficiente. No puedo hacerlo. Al ver que no se podía alcanzar a Lillian directamente, el oso gigante de cobre cambió inmediatamente su estrategia y comenzó a morder y cavar el borde del pozo, tratando de agrandar el pozo. Este método obviamente tuvo un muy buen efecto después de sus operaciones de agarrar y morder, el pozo se ensanchó rápidamente. Al ver que el pozo se hacía cada vez más grande, y pronto el oso gigante de cobre estaba a punto de entrar, Lillian que se escondía debajo ya no podía controlar sus emociones, estalló en lágrimas de desesperación. En este momento. Déjala ir. Sonó una voz, aunque inmadura, pero sonora y poderosa. Junto con este sonido, una gran roca atravesó una parábola en el aire y luego golpeó la cabeza del oso de cobre gigante con un show. Sin activar el hechizo de talento, el poder de defensa del propio oso de cobre gigante no es mucho más fuerte que el del oso gigante ordinario. Esta gran piedra que fue tomada con la guardia baja golpea la cabeza y de repente sonó, que era visible a simple vista. La cabeza del oso gigante de piel cobriza abultada rápidamente una bolsa del jefe. ¡Wow! Gritó el oso de cobre gigante. Inmediatamente entregó la presa que estaba a punto de atrapar, e inmediatamente miró hacia la parte posterior de la ladera. De repente apareció una figura detrás de la ladera en este momento, era un niño pequeño con ropa remendada y raída, estaba sucio y tenía dos grandes narices de dragón colgando debajo de sus fosas nasales. Ead se sobresaltó y el hechizo que estaba preparando también se detuvo por un momento. Este niño no es nadie más, es Eric, el niño que vino a su clase no hace mucho para causar problemas y rompió su ventana. Eric le dijo con saña al oso gigante de cobre. Déjame lejos de ella, o te quitaré la piel de oso y te haré ropa. El oso gigante de piel cobriza pareció sorprenderse y dijo. ¿Este tipo me está provocando? Es una expresión increíble. Seguir. Rugido. Un rugido ensordecedor sonó, y el oso gigante de piel cobriza parecía estar a punto de darle un caballo al niño, su boca se abrió de par en par y un viento apescado mezclado con espuma rancia brotó de su boca, e incluso levantó el cabello de Eric. Tengo que volar. Es imposible que incluso un adulto mantenga la calma frente a un poder tan aterrador, y mucho menos un niño. Eric estaba obviamente asustado, su rostro estaba tan blanco como el papel, todo su cuerpo temblaba y sus dientes temblaban, como si se fuera a caer en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de que estaba tan asustado, Eric todavía se quedó allí, sin siquiera dar un paso atrás. Sostenía una rama de la que no sabía de dónde la había sacado y lanzó un estilo de inicio no tan estándar del que no sabía de dónde había aprendido. Apretó los dientes. ¡Fuera de aquí! ¡Aléjate de ella! ¡Este soy yo! ¡Mi lugar! ¡Rugido! Un rugido ensordecedor resonó por todo el bosque. El oso gigante de piel cobriza estaba completamente enojado. En lugar de tumbarse frente a él, una criatura tan débil lo provocó repetidamente. Esto es simplemente imperdonable. Rugió y luego corrió hacia Eric con las manos y los pies juntos, prometiendo hacerlo pedazos. El enorme cuerpo corre como la tierra sacude la montaña, y el oso gigante de piel cobriza que se precipita sobre él es como una colina, y el poder aterrador se puede sentir incluso a través de la bola de cristal. Eric estaba a punto de llorar, pero aún así levantó su espada y trató de pararse derecho. La distancia de más de 10 metros fue fugaz, y la enorme figura del oso gigante de cobre apareció frente a los ojos de Eric, como una muralla de la ciudad. Frente a un gigante así, Eric ya estaba conmocionado. Le advirtió repetidamente que atacara, pero aún no podía mover las manos. Sólo podía ver al oso gigante levantar esa enorme pata y abofetearlo. Tómalo. What? Eric gritó y cerró los ojos con miedo. La esperada separación de carne y hueso, y la fragmentación de su cuerpo no sucedió, Eric pensó que estaba muerto, pero después de esperar un buen rato, no esperó el más mínimo dolor. ¿Qué sucedió? En duda, abrió los ojos e inmediatamente, sus ojos se abrieron de repente. Pero no sé cuándo, otro gigante apareció frente a sus ojos, un gigante nada menos que un oso de cobre gigante. Era un enorme hombre de piedra con una llama azul ardiendo, luciendo majestuoso y majestuoso. En este momento, la gran mano de piedra del gigante de piedra se estiró hacia adelante y agarró firmemente la palma del oso gigante de piel de cobre. El oso gigante de piel de cobre se considera una buena fuerza entre las bestias demonizadas, pero frente al fuego del infierno con un coeficiente de fuerza de más de cien, en realidad sólo se puede considerar como el hermano menor de los hermanos menores. Wow wow. El oso gigante de piel cobriza que fue atrapado sintió claramente la falta de provocación de este monstruo no provocado frente a él. Intentó desesperadamente retirar su brazo, pero no importa cuán fuerte fuera, la garra sujeta todavía permanecía inmóvil, cobriza asustada. El oso de cuero sólo puede rugir una y otra vez. Es tan ruidoso. Ead se tocó la oreja con el dedo meñique con impaciencia. Inmediatamente, controló el fuego del infierno y agarró al oso de cobre gigante y ajustó la dirección 180 en su lugar, de modo que la espalda del oso de cobre gigante lo enfrentara, y luego bajó el cuerpo del oso de cobre gigante para empujar hacia arriba su gran trasero. Finalmente, el fide se inclina, levanta las piernas y lanza voleas. Toda la acción se realiza de una vez, ya. Con un sonido, la enorme figura del oso de cobre gigante fue pateada directamente hacia el cielo por Ead, golpeó un largo arco en el cielo como un meteoro y cayó al bosque distante. Después de resolver el oso gigante de cobre, Ead no se demoró más, controlando el fuego del infierno para caminar hacia el bosque, luego de salir de una sección, convocó a la grieta espacial y regresó a la torre. Todo esto sucedió tan repentinamente para Eric, fue casi como un sueño, que no fue hasta que el fuego del infierno entró en el bosque que de repente se despertó y lo persiguió apresuradamente. Desafortunadamente, el fide había sido convocado por Ead en este momento y, por supuesto, no encontró nada cuando lo persiguió. De pie en su lugar, Eric levantó los ojos y miró a su alrededor, pero todavía no podía encontrar el fuego del infierno. Así como apareció de repente, ahora desapareció de repente. Esto es tan mágico e increíble. De repente, Eric pareció pensar en algo. Se sonrojó y gritó una palabra al bosque. Brujo. Mago. Es un mago. Realmente hay, realmente hay magos. Esa voz emocionada. Resuena en el cielo. Les deseo a todos un feliz festival Kixi. Capítulo 279. 041. Clase. Lo vi, era realmente un gigante, un gigante de piedra, estaba lleno de llamas azules. Es demasiado poderoso, el oso gigante fue fácilmente pateado por él. El mago, debe ser un mago, el mago nos salvó. El hombre de piedra rescató a Eric y Lili del oso gigante de piel. Cobriza el rumor del mago que acababa de cesar por unos días volvió a ser un tema candente. Entonces, más y más personas fueron a las afueras del bosque, con la esperanza de encontrarse con el mago, con la esperanza de ser bendecidas por el mago. Después de todo, los nobles y caballeros que pueden tener contacto con magos son una minoría. Para la mayoría de las personas en esta era, los magos son existencias legendarias. A los ojos de estos humanos comunes, son poderosos e indistinguibles de los dioses. Encontrar al mago, para ellos, es encontrar al dios. Esta es la primera peregrinación de esta época. Unos días después, Ead le tose. En la puerta del faro, Ead le da la bienvenida a Anlun y a su esposa que envió a Lili a clase. Después del último incidente del bosque en las afueras, Lili se fue a descansar a su casa, aunque no sufrió heridas en ese momento, se sorprendió y ajustó su mentalidad durante varios días en su casa. Ead preguntó. ¿No planeas tomar dos días libres más? El curso de dos días no es tan importante y no es necesario volver a clase tan rápido. El Anlun y su esposa no pudieron evitar dudar. Pero antes de que pudieran hablar, Lili negó con la cabeza y dijo. No, maestra, ya estoy bien. Ead se inclinó y frotó la cara rosada de Lili, bromeando. La niña es tan valiente. Eres tan buena e inteligente los días de semana. No esperaba ser una gran noticia si no te movías. Las mejillas de Lili se enrojecieron levemente. Sé que me equivoqué. Ead observó y confirmó que no había nada malo en el estado mental de Lili, y luego asintió y dijo a la pareja Anlun. Dámela, creo que sí puede venir a clase. Las cejas fruncidas de Anlun se estiraron. Entonces moleste al señor Ead. La pareja se fue pronto. Ead llevó a Lili de regreso al salón de clases para comenzar la clase de hoy. Al ver entrar a Lili, los niños de la clase obviamente estaban un poco emocionados, independientemente de la disciplina de la clase, corrieron hacia Lili para hacerle preguntas. Vaya, Lili, soy Lili, Lili ha vuelto. Lili, ¿es real? Se dice que conociste a un mago en el bosque, ¿es cierto? Es un mago de verdad. Se dice que también trajo gigantes para ayudarte a ahuyentar a los osos gigantes, ¿es eso cierto? Rápido, cuéntanos. Ead llamó a la pizarra, frunció el ceño y dijo solemnemente. Silencio, es hora de clases, todos quieren ser castigados por estar de pie. Un niño dijo. Maestro, por favor, es un mago, ¿no le interesa? Ead dijo. Esta es mi clase. Después de este día, Ead fue colocado en secreto por los aprendices con un apodo llamado Atofarrogance. La razón es que todos en el mundo están prestando atención al tema de los magos y discutiendo todo sobre los magos, pero él no mostró ningún interés en esto, e incluso mencionó la actitud de los magos en un tono muy casual. Parece que se toma al mago en serio. ¿El mago ha maldecido al maestro? Él ofendió al maestro mago de esta manera. Algunos aprendices incluso se preocuparon por Ead. Regreso a clases. Bajo los estrictos requisitos de Ead, todo el mundo solo puede ser paciente. La clase rápidamente restauró la disciplina anterior, y Ead también comenzó a dar conferencias. Lili, levántate y responde, ¿cómo se llama el área al este de Gold Coast? Ead le dijo a Lili en el salón de clases. Lili, sentada junto a la ventana, no pareció oír la llamada de Ead. Se apoyó la barbilla distraídamente e inclinó la frente hacia la ventana. Ead aumentó un poco la voz. Lili. What? Lili volvió a sus sentidos y rápidamente se puso de pie y dijo. Maestra. Ead dejó el libro, miró por la ventana en la dirección que Lili acababa de mirar y se preguntó. ¿Hay algo extraño allí? Lili negó con la cabeza y dijo. No, no. Ead frunció el ceño. ¿Qué pasó? Siempre has sido el niño más obediente de mi clase, pero ahora te distraes repetidamente. Desde el comienzo de la clase, Ead descubrió que Lili no estaba en el estado, y de vez en cuando siempre miraba por la ventana. Las mejillas de Lili se enrojecieron levemente. Lo siento, maestra. Ead estaba listo para continuar con su admonición, pero en ese momento, alguien llamó a la puerta con fuerza. Bum bum bum. La ventana de al lado está abierta, justo frente a la puerta. Pero vi a un niño sucio parado afuera del patio vallado en este momento, era Eric quien había venido a la clase de Ead para causar problemas. Es Eric. Dios, ¿por qué está aquí de nuevo? ¿No hay suficientes problemas? Es mejor no meterse con él, escuché que recientemente se ha enredado con el grupo de personas del turbante rojo. El silencio en el aula se rompió nuevamente y los niños comenzaron a hablar. Ead miró a Lili, pero vio que ella era la única que estaba tranquila, y parecía haber algo de alegría en su rostro. No pudo evitar preguntar. Entonces, ¿por eso estás distraído? Lili sacó la lengua en broma. Maestra, ¿no me dejaste llevarlo a clase la última vez? Solo seguí tus instrucciones. Solo tú eres inteligente. Ead salió y los niños lo siguieron una y otra vez. Cuando llegó a la puerta, Eric estaba de pie junto a la puerta con una cara desdeñosa, luciendo como un gángster. Ead no había hablado, los niños a su lado comenzaron a cuestionar con hostilidad. Eric. ¿Qué estás haciendo aquí? Eric dijo. No hay clases gratis aquí. ¿Por qué? ¿No puedo ir? Un chico corpulento se puso de pie inmediatamente y dijo con saña. No eres bienvenido aquí, no eres bienvenido, hasta donde puedo escapar antes de perder los estribos. Esta es Alba, la más fuerte entre los estudiantes de Ead, y su padre también es un gran trabajador en el muelle. Nacido en la parte inferior, estaba muy preocupado por esta oportunidad, ganada con tanto esfuerzo, de aprender conocimientos, por lo que respetaba a Ead, el maestro que les enseñaba gratis. La última vez que Eric vino al aula a tirar piedras, no vino al aula por algo. Después de enterarse, se enojó mucho. Escuché que había ido a ver a Eric en privado, pero no lo hizo. Encuéntralo. Eric resopló, eh, Alba, ¿quieres pelear, cubo de arroz? Alba se enfureció, se arremangó y corrió hacia adelante. Maldito gran perro, qué lección. Lili junto a se detuvo apresuradamente. Alba, ¿qué estás haciendo? Llamé a Eric. Alba se quedó desconcertada, muy desconcertada. ¿Qué le pediste que hiciera? Otros niños también son increíbles. Aunque todos saben que Eric estaba en el bosque exterior cuando ocurrió el accidente de Lili no hace mucho, no saben nada sobre el rescate de Lili por parte de Eric. Solo saben que era un gigante convocado por un mago. Después de todo, era un gigante como un oso gigante de cobre. ¿Cómo podría un niño jugar un papel frente a mí? Lili dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha sido durante mucho tiempo, pero nunca dio la razón, que se salga un pequeño gamberro, esto no siempre es algo glorioso. El rostro de Eric se congeló. Está bien. En este momento, Eric salió. Miró a Eric afuera. ¿Tu nombre es Eric, no? Eric todavía quería jugar con su personalidad, pero no sé por qué, después de escuchar la voz de Eric, había una emoción en su corazón que no pudo resistir sin ninguna razón. Después de trabajar duro durante mucho tiempo, solo pudo decir. ¿Sí, y qué? Eric continuó preguntando. ¿Estás aquí para aprender? Eric resopló, no es así. Eric dijo. Si este es el caso, sígueme. Eric se asustó. De hecho, ya estaba listo para irse después de ver la vacilación de Lili, pero no sé por qué, en este momento, después de escuchar las palabras de Eric, estaba interesado en este lugar nuevamente. Era como si hubiera una voz en su oído que constantemente le ordenaba que lo dejara entrar. Dudó, si Eric abrió la puerta y entró al patio. Capítulo 280. 042. Estudiantes de primer año. El curso continúa hasta el final. Después de clases. Señor Ead, me voy ahora. Adiós maestro. Los estudiantes se fueron uno tras otro. Alba se acercó a Ead con un giro. Ead arqueó las cejas y preguntó. ¿Pasa algo, Alba? Alba vaciló un momento y dijo. Maestra, los estudiantes no entienden por qué quiere que Eric venga aquí. El aula es un lugar sagrado, y eso es un gamberro. Ead se asustó. Nunca había pensado que los estudiantes tendrían una resistencia tan grande. Echó un vistazo a los varios aprendices que no se habían ido, pero vio que todos estaban parados y esperando la respuesta de Ead. Obviamente, más que Alba tenía dudas al respecto. Ead dijo. No hay nada que explicar, soy un maestro y la enseñanza del conocimiento está justificada. Está bien, apúrate. Todos se miraron. Alba dijo de mala gana. Sí. Ead pensó que simplemente pasaría, y era sólo una cuestión de un estudiante más, pero no esperaba que hubiera muchos problemas alrededor de este estudiante en los próximos días. Primero, dos estudiantes no continuaron viniendo a clase a la mañana siguiente. Aunque en la superficie se decía que había algo en casa, pero según el entendimiento privado de Ead, era por culpa de Ead que los adultos en casa estaban preocupados. ¿Por qué un niño hace que tanta gente lo odie? Ead entendió en profundidad y luego se dio cuenta de que este Ead, además de ser a menudo problemático, a menudo se mezclaba con el pañuelo rojo en el muelle, que es una pandilla clandestina en Arbortown, y es básicamente notorio aquí. Después de eso, algunos padres incluso llegaron directamente a la puerta, rogándole a Ead que dejara a Eric salir de la clase. Eric no estaba demasiado decidido cuando llegó a clase, después de todos los problemas de los estudiantes y sus padres, sintiéndose aislado, también se retiró. Pero justo cuando estaba a punto de irse, Ead se puso de pie. Pacientemente explicó a los padres de los alumnos que acudieron a la puerta. Hay altos y bajos frente al conocimiento. Los padres siguen persuadiendo. Maestro Ead, solo nos preocupa que se meta en problemas, créenos, ese realmente no es un buen chico, causará problemas. Siempre son las mismas palabras, solo para dejar que Ead aleje a Eric. Al escuchar tanto, Ead no pudo evitar sentirse un poco impaciente. Esta es mi clase, ¿a quién enseñar? Enseñar o no, esta es mi última palabra, puedo evitar hacer comentarios irresponsables. La vida como académico aquí es solo una forma para que él experimente la vida. Enseñar o no enseñar se basa puramente en sus propias preferencias personales. En cuanto a la identidad, los antecedentes, el bien y el mal, etc. del estudiante, no tiene ningún sentido él. Eso está bien. Hablando de esto, los padres solo pueden cerrar la boca por muy renuentes que sean, solo pueden llevar a sus hijos a casa cuando se sientan insatisfechos. Pero, de hecho, solo hay un puñado de personas que hacen esto, en absoluto. Después de todo, esta es una rara oportunidad de recibir educación. Para estas generaciones de civiles en la base, es equivalente a oro cayendo del cielo. Incluyendo a los dos niños que se habían ido a casa antes, también regresaron al aula a los pocos días. Luego, Eric fue a buscar a Ead en privado. Le dijo a Ead con una voz muy grande. En realidad, no tienes que hacer esto. Estoy aquí solo porque he aceptado los requisitos de otras personas. Este es un lugar lamentable. Simplemente lo hago. Hizo una pausa, luego resopló. Mucho, no me importa. Si esa gente viene de nuevo, me iré mañana. No hay necesidad de que me defiendas. De todos modos, cuando me convierta en un caballero, los que me miran con desprecio se arrodillarán a mis pies y lamerán mis botas. ¡Hum! Ead enrolló el pergamino y le dio un golpe en la cabeza. Para ser cortés frente al maestro, primero debes usar el honorífico tú en lugar de tú. Eric se sobresaltó y preguntó con algunas dudas. ¿No me tienes miedo? Te causará problemas. Ead volvió a golpear su cabeza. Hablando unas cuantas veces, usa honoríficos. No me hables hasta que aprendas esto. Otros problemas no son algo que un niño deba considerar. Tome bien las lecciones. Después de unos días de familiarizarse con él, Eric regresó para encontrar a Ead en privado y se lo explicó de nuevo. Falso. Ead preguntó. ¿Qué? Eric dijo. Los rumores sobre mí no son así. No soy una persona con un pañuelo rojo en la cabeza, y nunca me he unido a ellos. Es un amigo que sé que se unió a ellos, no yo. Jugamos juntos antes, pero después de que se unió al pañuelo rojo, ya no nos contactamos. Soy un caballero, no un villano. Ead dijo. Oh. Eric pensó que era muy extraño, la mayoría de la gente se estremeció al escuchar el turbante rojo, y todos incluso lo odiaron por eso. Pero al maestro parecía que nunca le había importado antes. No pudo evitar preguntar. ¿No tienes miedo? Ead sonrió. Finalmente aprendí a usar ballenas. Las mejillas de Eric están ligeramente rojas. Ead luego respondió. Recuerdo que te respondí esta pregunta la última vez. Pon mi mente en estudiar, y otras cosas no son algo que debas considerar de niño. Eric se asustó. Aunque no sé por qué proviene el coraje de mi maestro, a Eric realmente le gusta estar aquí. Hay muchos niños de la misma edad que él. Todos se dedican a aprender y escuchar las clases en lugar de pelear. Aquí puedes aprender mucho conocimiento, e incluso escuchar muchas historias sobre magos. En resumen, después de quedarse unos días, Eric sintió que este es un lugar que le gusta. Asintió pesadamente. Lo haré. Con el paso del tiempo, todos aceptaron gradualmente a Eric como miembro de esta clase. De hecho, a la gente no le gustaba más por su falta de disciplina y su picardía y la mala reputación que tenía con él y el pañuelo rojo. Pero después de llevarse bien entre sí, todos se dieron cuenta gradualmente de que este chico malo en realidad no era tan molesto como se imaginaba. No intimidaba a otros niños ni bloqueaba a nadie en la entrada. También asiste a clases como niños normales y escucha las conferencias del maestro, y le gusta que escuchen las leyendas de los magos. Entonces, después de llevarse bien por un tiempo, todos aceptaron gradualmente a Eric. Nadie lo cuidaba antes. Ahora, poco a poco, los niños comienzan a invitarlo a jugar con él. Todo parece ir en buena dirección. Pero en este momento, Eric, que era el primero en venir a clase todos los días, de repente se saltó la clase. Capítulo 281. 043. Villano. Cuando Ead llegó al salón de clases esta mañana, los otros estudiantes ya estaban en el salón de clases, pero Eric no estaba a la vista. Pregunto. ¿Dónde está Eric? ¿No ha venido todavía? Los estudiantes se miraron y negaron con la cabeza. No voy. No lo vi. Nariz. Eric ha sido básicamente el primer salón de clases todos los días desde que comenzó oficialmente la clase aquí. Ead, naturalmente, se sintió un poco extraño porque de repente desapareció de él ahora. Probablemente algo está pasando. De extraño a extraño, pero después de todo, era sólo un asunto trivial, y Ead ni siquiera pensó en eso. Sin embargo, inesperadamente, sucedió algo por la tarde. Por la tarde, mientras Ead meditaba en la torre, un golpe en la puerta sonó fuera de la habitación, acompañado de los gritos ansiosos de Lily. ¡Bum, bum, bum! ¡Señor Ead, señor Ead! Ead se teletransportó escaleras abajo para abrir la puerta, y Lily y algunos otros niños estaban parados afuera de la puerta, todos jugaban bien con Eric en el salón de clases. Ead preguntó. ¿Qué pasó? Lily agarró la ropa de Ead y dijo con ansiedad. Eric, Eric fue golpeado, profesor de Ead, ¿puedes ayudarlo? Ead estaba desconcertado. ¿Serás derrotado? Es el hombre del turbante rojo, y el hombre del turbante rojo lo hizo. Eric ya no quería jugar con ellos. No estuvieron de acuerdo y detuvieron a Eric. De la boca de los niños, Ead entendió aproximadamente toda la historia, principalmente relacionada con el infame pañuelo rojo. Aunque Eric no se unió al pañuelo rojo, sí se mezcló con el pañuelo rojo antes. Uno de los amigos que conocía era incluso el pañuelo rojo. Y el pañuelo rojo ha estado tratando de atraerlo, listo para ponérselo. Después de un largo periodo de preparación, Eric ya había sido movido por el turbante rojo y estaba a punto de unirse a él, pero en ese momento Eric llegó a la clase de Ead. Aunque no se puede decir que el conocimiento enseñado en el aula de Ead les haya aportado mucha filosofía de vida, el entorno creado para vivir con niños comunes como Lily durante mucho tiempo es muy similar al de organizaciones clandestinas como Red Turban. Gran diferencia. Originalmente, Eric también dudó acerca de la invitación del turbante rojo, después de llevarse bien con los niños comunes durante este periodo, se separó decididamente del turbante rojo y rechazó la invitación del turbante rojo. Para ganar a Eric, el turbante rojo había gastado mucho tiempo antes, pero ahora, por supuesto, es imposible que el oponente se rinda temporalmente, por lo que inmediatamente dejó de lado la hipocresía original y arrestó a Eric. Querían que Eric robara algo. Eric se negó, así que atraparon a Eric. Ahora está en la vieja taberna del muelle. Los niños no tienen un plan de manejo de crisis sólido. Lo primero que piensan cuando se encuentran con algo así son sus padres y sus maestros, e inconscientemente sienten que están ayudando a Eric, en comparación con sus padres. El maestro debe ser más confiable. Eric tampoco los defraudó. Dirige el camino, echaré un vistazo. Bajo la guía de los niños, un grupo de personas llegó al muelle. Junto al muelle, hay un área de construcción baja y densa. Las casas se ven en ruinas y muy viejas. Las carreteras son en su mayoría muy estrechas, sin mencionar que están cubiertos de barro sucio sucio. Esta es la ciudad baja y los barrios marginales de Arbour Town. La mayoría de las personas que viven aquí son prostitutas, ladrones, gánsteres y otras personas de la base de la sociedad en Arbour Town. Es la zona más caótica y sucia de todo Arbour Town. Maestro, ahí está la casa vieja. La gente del turbante rojo está ahí. Eric fue atrapado allí por ellos. Eric siguió a los niños hasta un pequeño callejón escondido en las profundidades del mercado, el callejón era oscuro y estrecho, con muchos mendigos pequeños en harapos a ambos lados del callejón. Hay muchos otros callejones como este en esta zona. Todos se llaman Vegarsalley. Los que viven aquí son pequeños mendigos sin hogar que viven de mendigos sin padres ni madres. La mayoría de ellos están bajo el control de pandillas. Control, el pañuelo rojo es uno de ellos. Su llegada y la de ellos atrajeron rápidamente la atención de estos pequeños mendigos, y algunos pequeños mendigos corrieron rápidamente hacia el final del callejón. Hay una casa vieja en ruinas al final del callejón, cuando se acerca, se oye vagamente una voz que sale de ella. Era el sonido de un hombre bebiendo, acompañado por el sonido de un látigo. Maldito muchacho, brinda y bebe buen vino. Si no puedes escucharme, tienes que conseguir un látigo. Después de comer nuestra comida y beber nuestro vino, ¿es como irnos ahora? ¿Crees que es posible? La puerta de la vieja casa estaba abierta, algunos mendigos estaban en la puerta, pero no los detuvieron, Eric tomó a los niños y entró fácilmente. Esta es una casa vieja en ruinas con una docena de mendigos reunidos en la casa. Aquí, Eric también vio al desaparecido Eric, atado de manos y pies, y cayó sobre la viga de la habitación, que daba muy poca ropa en su cuerpo y se quedó atrás luego de ser golpeado por un látigo. Manchas de sangre. Un hombre de mediana edad se paró frente a Eric, sosteniendo un látigo en su mano, y estaba golpeando a Eric brutalmente. Los niños han visto este tipo de escena allí y están asustados. ¡Ay Dios mío! Eric. Su exclamación atrajo rápidamente la atención del hombre de mediana edad, que se sorprendió por un momento, luego miró a Ead con sospecha y dijo, ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? La ropa y el temperamento de Ead no son como los de la gente común, por lo que no se atreve a ofenderse fácilmente. Ead señaló a Eric y dijo sin rodeos. Ese es mi alumno. El hombre de mediana edad volvió a quedar aturdido, pero pronto recobró el sentido. Su rostro se jactaba, levantó su látigo y señaló a Ead, rociando las estrellas y dijo, ¿Está bien, entonces eres tú el que no sabe nada sobre la vida y la muerte? Si conoces a dos personajes rotos, te atreves a correr hacia la ciudad portuaria. Para enloquecer. ¿Ah? Incluso mi gente se atreve a mudarse, no te pedí que saldaras la cuenta, así que te atreves a tomar la iniciativa de mandarla a la puerta? Ead dijo con indiferencia. Entonces, ¿cómo quieres contar? El hombre de mediana edad que caminaba sin ceremonias gritó. Soy tu madre. Mientras levantaba su látigo, lo apuntó directamente a Ead. Ead no fue cortés cuando lo vio. Estiró su mano y agarró la muñeca del hombre de mediana edad. En sus ojos, la velocidad de un mortal era básicamente la misma que la de cámara lenta. La muñeca del hombre de mediana edad fue fácilmente atrapada por él. Agarrando su muñeca, empujó un poco hacia adentro, y de repente sólo escuchó un sonido de click, y la muñeca del hombre de mediana edad se hundió directamente. ¿What? El hombre de mediana edad que fue golpeado con fuerza por un grito, su rostro se puso pálido después del cepillado, y la arrogancia y el dominio originales desaparecieron. Ead luego se giró de nuevo, lo pateó y pateó al hombre de mediana edad y golpeó la pared opuesta con fuerza, golpeando al hombre de mediana edad con un derramamiento de sangre. Él preguntó. ¿Alguna pregunta? Capítulo 282. 044. Calma. El hombre de mediana edad que fue pateado en el aire golpeó la pared con fuerza y luego cayó al suelo, su rostro se volvió completamente del color del hígado de cerdo y no pudo ponerse de rodillas. ¿Hay alguna pregunta? Sonó una voz frívola. Ead preguntó con indiferencia. El hombre de mediana edad parecía querer decir algo, movió la boca varias veces y finalmente abrió la boca, pero lo que sonó fue un uou y una bocanada de sangre brotó. Inclinó la cabeza y cayó a un lado, aparentemente desmayado. No puedo evitar luchar. Se golpeó las manos con decepción, Ead les dijo a los niños a su lado. Vayan y desatén a Eric. What? Oh. Todo sucedió tan repentinamente, ya fueran los niños que venían con Ead o los pequeños mendigos en la habitación, ya estaban aturdidos. Un hooligan de las 5 y 3.30 fue ingresado, y hasta salió del coma. En ese momento, al escuchar las palabras de Ead, los niños volvieron a sus sentidos en medio de gritos. Bien, bien, buen maestro. Se apresuraron hacia adelante, desataron la cuerda del cuerpo de Eric y lo soltaron de la vida. En ese momento Eric ya estaba cubierto de sangre y cubierto de carne, y fue rescatado, tembló y le dijo a Ead por primera vez. Viejo maestro. Ead hizo un gesto con la mano. Vuelve y habla de ello. Al día siguiente, Ead le tose, aula. Ead está dando una conferencia a los niños como de costumbre. Boom boom boom. Sonó un golpe en la puerta. Eric apareció en la puerta del aula. En ese momento, Eric estaba usando una túnica limpia, y las heridas en su cuerpo también fueron tratadas, aunque todavía se veía muy avergonzado, obviamente estaba mejor que antes. Viejo maestro de pie en la puerta del salón de clases, Eric dijo temblando, su voz un poco tímida, y bajó la cabeza para no mirar a los ojos de Ead. Ead preguntó. ¿Cómo está? ¿Está mejor? Eric dijo. Es mucho mejor, gracias maestro por su medicina herbal. Después de regresar ayer, Ead vio que Eric estaba herido y le dio algunas hierbas curativas que, aunque no son sustancias mágicas, se utilizan para restaurar ciertos efectos. Ead dijo. De nada, está bien, ya que está aquí, entre. La clase continúa hasta el final. Después de clases. Eric se acercó a Ead, su expresión se veía muy triste. Lo siento por las cosas de antes. Maestro. Ead negó con la cabeza, sonrió y dijo. No es tu culpa, no tienes que disculparte por ello. Más tarde, Ead también echó un vistazo más de cerca a toda la historia. El pañuelo rojo había estado mirando a Eric durante uno o dos días. Le pidieron a Eric que fuera su carterista. Eric no estuvo de acuerdo, por lo que los colgaron. En cuanto al hecho de que haya venido a clase aquí es sólo un incentivo, la razón principal es que él mismo no está dispuesto a llevarse bien con ellos. Ead dijo. Ya es muy raro poder persistir frente al poder. Las palabras de Ead calentaron un poco el corazón de Eric. Si vino al salón de clases sólo porque pensó que era divertido, entonces ahora tiene más respeto por Ead en su corazón. Miró a Ead con curiosidad y preguntó. Maestro. Vacilando, parece que tiene algo que decir. Ead dijo. ¿Cómo? Eric pensó un rato, y de repente sus ojos se iluminaron y preguntó. Quiero saber, maestro, ¿eres un caballero? Puedes derrotar fácilmente a Sam. Debes ser un caballero, ¿verdad? Ead no respondió directamente, pero dijo. Recibí entrenamiento de caballero antes. Sólo quería vivir en esta ciudad como una persona común durante este viaje, y el caballero, que ya era una figura de un nivel superior. Aunque Ead no recibió reconocimiento, esta respuesta de repente iluminó los ojos de Eric. Entrenamiento de caballero, que es completamente accesible para la clase noble. Sin siquiera pensarlo, preguntó secamente. Maestro, entonces, ¿puedes enseñarme? ¿Puedes enseñarme? La clase civil no tiene ningún concepto de cortesía y Eric no se dio cuenta de que era una mala educación. Pero a Ead tampoco le importaba, en lugar de eso, sonrió alegremente. Sí. Ead pensó que la pandilla de gángsters encapuchados rojos tomaría represalias contra él como maestro de aldea, pero tal cosa no sucedió, y nadie acudió a él después de esperar unos días. Probablemente porque esa patada fue demasiado fuerte y una patada puede romper algunas costillas. Se estima que la otra parte también debería darse cuenta de que definitivamente no es fácil meterse con personas como él, y el pañuelo rojo es solo un grupo pequeño. Solo una pandilla de villanos. Esto es un poco decepcionante para Ead. La vida ordinaria siempre carece de algo de diversión. Esperaba que este grupo de villanos viniera y encontrara algo de diversión para él y pasara el rato aburrido. Es una lástima. La próxima vez que exista esa posibilidad, convergerás un poco y darás una oportunidad a los demás. Ead incluso lo pensó de esta manera. Probablemente porque la extensión de la línea de vida le dio mucho tiempo, no necesita preocuparse por la pérdida de tiempo. Ead también comenzó a esperar cosas tan aburridas que solo vería como una pérdida de tiempo. No está solo, la mayoría de los magos son así. El cultivo y la meditación son muy aburridos. Después de mucho tiempo, el mago se sentirá deprimido y acumulará muchas emociones negativas, a veces incluso dudas sobre sí mismo, cuestionando el significado de la vida y se sentirá confundido acerca de la práctica. En el camino mágico perdí a mí mismo encima. No son pocos los magos que incluso están locos por esto, e incluso se suicidan. Y debido a esto, muchos magos regularmente hacen cosas que no están relacionadas con la práctica para explicar las emociones negativas en sus corazones, cómo salir a buscar tesoros, disfrutar del sexo femenino y otras sustancias sensoriales, y cómo Ead lo hace ahora, con un ordinario para experimentar la vida como una persona. A través del contacto y la experiencia de estas cosas, el mago puede recordar el significado de la vida, ver la belleza del mundo y caminar con más firmeza por el camino mágico y avanzar hacia la verdad y la eternidad. En resumen, las cosas pasaron así. Después de la lección de Ead, Eric le preguntó por completo al turbante rojo, y el turbante rojo ya nos molestó con Ead. Después del segundo día, Ead también abrió un curso de entrenamiento de caballeros en su salón de clases, enseñando algunas habilidades básicas de caballero, incluyendo el manejo básico de la espada, habilidades de lucha, etc. De hecho, estos cursos no son un secreto especial en el mundo de los mortales, hay personas que enseñan en varios pueblos y muchos de ellos son incluso caballeros en formación retirados. Sin embargo, es imposible convertirse en un caballero basándose en esto, es simplemente para que la gente común conozca algunas habilidades de luchador. Aquí, Ead está tranquilo como erudito y maestro en la ciudad de Aigan, enseñando a los niños, y los años pasan en un día tan tranquilo. Sin embargo, lo que Ead no esperaba era que un grupo de invitados no invitados rompiera la paz unos días después. Capítulo 283. 045. Tarde. Dos meses después, Ead Ligtouse, sala de meditación. Cici. La vela blanca estaba ardiendo, y bajo la llama palpitante, los puntos de luz elemental de colores se dispersaron en el aire como especies ardientes, y luego fueron bloqueados por la barrera invisible, y finalmente llenaron toda la habitación, en la habitación había una capa de colores neblina. En el centro de la habitación hay un antiguo círculo mágico dibujado con sangre de bestia de color rojo brillante, velas y varios materiales. El olor ligeramente acre de la sangre mezclada con materiales mágicos llena el aire con un olor extraño. En el círculo mágico, Ead está sentado con las piernas cruzadas, los ojos ligeramente cerrados, en silencio en meditación. U el débil silbido resona en la habitación. Las partículas de elementos alrededor del sonido se precipitaron hacia Ead, como si hubiera algún tipo de fuerte atracción aquí. Estas partículas de elementos coloridos se arrastraron por su boca, nariz, torso e incluso todas las partes de su piel como pequeños insectos, y luego penetraron lentamente en su cuerpo. Al mismo tiempo, el sonido del sistema siguió sonando en los oídos de Ead. Goteo, los elementos se extraen con éxito y se aumenta el poder mental. Goteo, los elementos se extraen con éxito y se aumenta el poder mental. Duró aproximadamente dos horas antes de que Ead terminara esta ronda de meditación. E. Lanzó un suspiro de alivio y Ead apretó el puente de la nariz antes de abrir los ojos. Luego dijo. Sistema. Goteo. Informe de datos. Goteo. Gotas, fuerza 62,3, agilidad 78,8, físico 58,6, poder mental 200,1. Mentalidad 201. Después de ver el último atributo de poder mental, la expresión de Ead no pudo evitar mostrar un rayo de alegría. Después de que el poder espiritual del mago excede los 200 puntos, significa que el mago entra en la etapa tardía, y ahora Ead es un verdadero mago de la etapa tardía, y luego solo el pico frente a él puede ingresar a la etapa intermedia una vez que se alcanza el nivel. Finalmente es el último juego. Calculando el tiempo, han pasado más de 10 años desde la promoción del asistente al presente, en los últimos 10 años, Risis básicamente nunca ha disminuido y ha mantenido una frecuencia de entrenamiento normal todos los días. Más de 10 años de duro entrenamiento, además de muchas bendiciones aportadas por el sistema en la etapa posterior, esto puede considerarse como llegar a la etapa posterior del asistente, lo que demuestra lo difícil que es el nivel de asistente. El camino del mago es así. Lo siguiente es el coral púrpura. Al pensar en esto, Ead no pudo evitar fruncir el ceño de nuevo. No hay problema con el poder mental, y el grado de alienación del alma ha alcanzado el estándar. Puedes alcanzar el nivel máximo paso a paso. Ahora el problema del coral púrpura es lo que le falta al mago del medio. Parece que tenemos que darnos prisa, pero ¿dónde debería buscarlo de nuevo? El material mágico del coral púrpura crece al azar y puede aparecer en muchos lugares del océano, pero su probabilidad de crecimiento es demasiado baja. La bahía de naufragios fue un ejemplo antes. Busqué en toda la bahía de naufragios y no pude encontrarla. Y debes saber que Shipurek Bay ya es uno de los lugares de recursos con mayor contenido de elementos en esta zona marítima. Encuentre la oportunidad de contactar a la organización mágica aquí. Es muy difícil encontrar corales púrpuras en los vastos mares confiando sólo en su propia habilidad. Ead consideró que es mejor contactar a las organizaciones mágicas en este mar para ver si pueden comenzar con ellos. Espere dos días para salir al mar y visitar la corona del mar para visitar el bajo coste. Así decidido, Ead guardó el lío de pensamientos en su corazón, apagó la vela del elemento a su lado, se levantó y salió de la sala de meditación. Desde la sala de meditación, es el laboratorio. En este momento, Nina está ocupada en la mesa de experimentos, con un conjunto de túnicas marrones de mago en su cuerpo y un par de anteojos con monturas negras en el puente de su nariz, luciendo como un erudito amable. ¡Goooo! ¡Dim ding don don! El agua hirviendo en la olla negra sobre la mesa estaba formando una nube de humo espeso, y varios materiales como ancas de rana, colas de lagarto, globos oculares, etc. rodaban en él sin dudarlo, y el sonido de la colisión de los tubos de ensayo de vidrio se hizo eco. ¡Adelante! Nina le agregó varios materiales mientras ojeaba un libro mágico. Hierba de cola azul. Flor tintineante de corazón de pez de rayas rojas. Ead se acercó y echó un vistazo, y no pudo evitar fruncir el ceño, ¿no es incorrecta la dosis de ding dong wa? ¡Wow! Un sonido. Nina pareció desconcertarse por la llegada repentina de Ead, el material en su mano se movió y cayó en la olla negra. Inmediatamente, vi que el agua hirviendo en la olla negra de repente emitía una luz deslumbrante, y una poderosa onda elemental desapareció instantáneamente. Al ver esta escena, las cejas de Nina se tensaron. ¡Es horrible! La voz simplemente cayó, sólo pude escuchar ¡Bum! Con un sonido, explotó un sonido ensordecedor. Toda la olla negra explotó, y las violentas fluctuaciones de energía fueron como una bomba violenta explotando en la habitación, y un espeso humo ondulante se elevó hacia el cielo. Por un momento, sólo se escuchó el sonido de un tintineo. Todo el laboratorio fue destruido. Después de un tiempo ¡Wow! Hubo un sonido. El escudo de mimetismo como el mercurio se retrajo lentamente y la escoria de vidrio pegada a él cayó gradualmente al suelo. Ead levantó la mano para avivar el denso humo que tenía delante y miró hacia adelante. Pero vi que el laboratorio que aún estaba en orden se había convertido completamente en ruinas en este momento, los estantes de madera, las mesas de madera y otras instalaciones volaron en pedazos, y los tubos de ensayo sobre ellos estaban esparcidos por el piso. En medio de las ruinas, Nina miró todo esto estupefacta, un momento después. ¿Qué estás haciendo? Sonó una voz enojada. Nina le gritó a Ead enojada. He logrado llegar a este escalón con gran dificultad. Aunque la explosión elemental sólo por el cuerpo espiritual no la lastimó en lo más mínimo, sus cejas levantadas y su pecho ondulante aún mostraban su insatisfacción con el fracaso de la preparación de la medicina en este momento. Tos. Con una leve tos, Ead no pensó que el fracaso de ahora se debía a él. Dijo débilmente. Acaba de tener un problema con la dosis de Ding Dong Wa, incluso si continúa preparándolo, no tendrá éxito. Mientras habla, habló en voz baja y chasqueó los dedos. Las matrices mágicas dispuestas alrededor del laboratorio se iluminaron y el suelo desordenado comenzó a limpiarse de nuevo. Los fragmentos de madera que volaron volaron hacia atrás desde todas las direcciones y luego se unieron nuevamente para formar mesas, sillas, gabinetes, etc. Los tubos de ensayo de vidrio esparcidos con materiales o medicinas también volaron de regreso al gabinete. Estos tubos de ensayo de vidrio están reforzados por arte de magia, incluso una explosión de este tipo puede resistir fácilmente sin dañarse fácilmente. Pronto, el laboratorio que acababa de estropearse fue restaurado a su estado original. Capítulo 284. 046. Invitados. Toda actividad en el campo de la magia es extremadamente peligrosa, y siempre va acompañada de varios fallos. Ya sea en la preparación de pociones o experimentos mágicos, cualquier error es muy probable que cause destrucción por explosiones. Daño sexual, esto es inevitable sin importar lo inteligente que es un mago. Y debido a esto, cualquier mago nunca olvidará imponer los hechizos defensivos correspondientes en su laboratorio, y At, por supuesto, no es una excepción. Ha dispuesto una barrera insonorizada y defensiva en la periferia del laboratorio. No importa cuán violenta sea la explosión, no se extenderá al exterior e incluso puede resistir el daño del nivel de mago alto. Además, las diversas instalaciones en el interior también han recibido un hechizo de restauración por él. Este es un pequeño rebobinado, que puede restaurar la estructura material a un período de tiempo anterior. Después de cada explosión, At solo necesita activar lo anterior. Magia. La matriz podrá restaurar las instalaciones internas como antes. Nina puso los ojos en blanco y dijo insatisfecha. Vamos, ¿qué importa si una o dos flores Ding Dong se pierden? Incluso si hay un pequeño error, no se destruirá por completo. Head negó con la cabeza. El medicamento no debe tolerar errores. Cualquier cambio en la composición del medicamento afectará directamente los resultados del medicamento. Mientras hablaba, se acercó al libro mágico que había caído al suelo, le dio unas palmaritas al polvo y lo colocó sobre la mesa. Inmediatamente, recogió el tubo de ensayo en el estante de vidrio al lado. Los tubos de ensayo estaban llenos de pociones azules. Estas eran todas las pociones que Nina había preparado antes. Con la recuperación del poder del alma, Nina ha podido mantener la materialización durante mucho tiempo y no necesita dormir durante mucho tiempo todos los días. Dado que la inactividad también es inactiva de todos modos, Head simplemente le entregó algunas pociones y materiales de bajo nivel necesarios para el cultivo a Nina, para que pudiera refinar y procesar. Los magos utilizarán una gran cantidad de pociones y materiales de bajo nivel en su entrenamiento. La preparación de estas cosas no es complicada pero lleva mucho tiempo. Muchos magos reclutan aprendices principalmente por esta razón. ¿Eh? La pureza de estas pociones psicoactivas profundas no es mala. Bueno, no está mal, y hay progreso. La felicitada Nina sonrió de inmediato. Sí, ¿me estás felicitando? Es raro que tú, un tipo duro, también elogies a los demás. Head dijo. La rigidez es el carácter que todo mago debería tener, ¿verdad? Nina puso los ojos en blanco. Ya no eres rigurosa, está bien, eres completamente anormal. La búsqueda de pociones de Head se basa en especificaciones ultra altas, e incluso un error de 0, 0 1 no es aceptable. Esto hace que Nina, que acaba de comenzar a ayudar a Head a preparar pociones, sufra mucho. Muchas de las medicinas cuidadosamente formuladas fueron descartadas por Head porque de un defecto, que la volvió loca, por eso los dos tuvieron más de una disputa. Head sonrió y dijo. Esto también es bueno para ti, ¿no? Nina resopló. ¿Quieres decir que el caballo bajo el látigo siempre corre más rápido, ¿verdad? Dicho eso, pero Nina sabía que Head tenía razón. Aunque los exigentes requisitos de Head le han hecho sufrir mucho, recientemente, el nivel de conocimiento sobre estos experimentos básicos y medicamentos básicos también ha mejorado mucho. Head no continuó con este tema. Continuó. Recientemente, hemos preparado más medicamentos básicos durante este periodo. Es posible que tengamos que hacernos a la mar en unos días, y estas cosas no serán fáciles de conseguir en el barco. Tan pronto como Head se enteró de salir al mar, Nina inmediatamente se puso enérgica. Ella dijo con ojos brillantes. ¿Ir al mar? Bien. Hablando de la persona en su totalidad, voló alrededor de Head, y al mismo tiempo, sacó la bata abotonada y el sombrero de capitán cuando estaba en el barco. Esta vez tenía una venda extra en los ojos y una mano extra. En su mano esgrima. Ella manejó el kendo occidental. Rugido. Sal al mar. Sal al mar. Hiza las velas, monta el viento y las olas, barre piratas y monstruos marinos, y busca tesoros enterrados en las profundidades del mar. Genial, estoy casi mohoso aquí, ¿cuándo iremos? ¿Cuándo iremos? Nina voló feliz. Head movió las comisuras de la boca. El fantasma sabía de dónde venía este fantasma. El espíritu aventurero se debió todo a la aventura y se convirtió en un fantasma, y todavía estaba muy activo. Head dijo. Está bien, yo. Justo ahora, cuando dijo esto, pareció sentir algo de repente, pero su voz se detuvo abruptamente. Head frunció el ceño y miró en una dirección. Después de entrar en la etapa tardía de la magia, la sensibilidad del alma de Head ha mejorado enormemente, y justo ahora, claramente sintió que había dos extrañas fuerzas espirituales acercándose aquí. ¿Alguien viene? Un poco más lento que Head, pero Nina todavía sintió rápidamente la anomalía allí. Head asintió. Vámonos y conozcamos a nuestros invitados. Mientras tanto, debajo de la torre. En la puerta del faro de Head aparecieron dos figuras, un hombre y una mujer. Todos lucen jóvenes, de veintitantos años, con una capa uniforme azul celeste, y los puños de la capa están bordados con escudos de armas ondulados, que juntos forman una composición de chupetones. Beso en el mar profundo. La mujer preguntó. Hackman, ¿estás seguro de que el intruso vive aquí? Levantó la cabeza y miró hacia el faro. Los viejos muros de piedra estaban cubiertos de ortigas moteadas y las losas de piedra estaban rajadas con finas líneas, que parecían muy ruinosas. Me temo que este tipo de residencia es incluso algunos nobles humanos también miran abajo sobre él. Hackman dijo. El regreso de los peces no será un problema. Ha estado aquí desde que regresó del mar. Después de una pausa, agregó. Además, Alice, como mago, no puede simplemente observar cosas en la superficie. Entrecerró los ojos hacia el faro. Parecía que era sólo una torre muy común, pero simplemente la escaneó con poder mental, pero se sorprendió al descubrir que su poder mental no podía erosionarse en absoluto. Este descubrimiento lo sorprendió. Como mago de nivel máximo, Hackman está a sólo un paso del mago de nivel medio y ahora carece del grado de alienación del alma que no ha alcanzado el estándar. Sin embargo, de acuerdo con su nivel de poder mental, fue detenido por esta baliza aparentemente ordinaria, que fue realmente increíble. ¿Eh? ¿Por qué no puede penetrar el poder mental? En este momento, Alice también encontró este lugar. Hackman entrecerró los ojos. Parece que este extraño amigo no es un mago común. Ante la sorpresa de los dos, de repente un sonido de pasos vino desde el interior de la puerta. Sí sí sí, Hackman dijo. Parece que este amigo se ha dado cuenta de que estamos aquí. Haga clic. Tan pronto como la voz cayó, sólo hubo un sonido suave y la puerta cerrada se abrió. Una joven vestida con una falda roja apareció en la puerta de la habitación, su cuerpo traslúcido explicaba su identidad. Hackman y Alice se sorprendieron un poco. Dijo al unísono. Fantasma. Capítulo 285. 047. Visita. Aunque las mascotas mágicas criadas por magos son extrañas, como lagartos, sapos, tripauks, gatos y murciélagos negros, ratones grises, etc., todavía es relativamente raro criar fantasmas como mascotas mágicas. Alice tiró de la esquina de la ropa de Regetman y susurró. Hackman, este fantasma puede materializarse. Hackman se asustó. Fundamentado, lo más bajo que puede hacer un fantasma formado por un alma por encima del nivel de mago, es decir, el fantasma frente a él debe ser un mago formal antes de su muerte. Los familiares fantasmas que lo rodean pueden ser todos del nivel de mago, ¿qué pasa con la propia fuerza del mago? Los ojos de ambos son un poco más solemnes. Al mismo tiempo, Nina los miró a ambos y dijo con indiferencia. Oigan, ustedes dos, ¿qué pasa? Hackman y Nina se miraron. De hecho, el propósito de los dos era investigar el robo de materiales en la bahía del Naufragio, a través de su verificación, los autores de los daños a gran escala en la bahía del Naufragio deberían estar aquí. Sin embargo, en este momento, no pudieron evitar dudar un poco. Después de todo, los magos que pueden tener el alma de mago de nivel oficial como el familiar no saben qué nivel han alcanzado, y no sé si puede verificarlo basándose únicamente en su fuerza. Al ver que los dos no respondieron durante mucho tiempo, Nina no pudo evitar fruncir el ceño y dijo con cierta insatisfacción. Oigan, ustedes dos, ¿hay algo malo en ustedes? Hackman vaciló un rato, lo pensó y decidió averiguarlo primero, así que dijo. Hola, señora, somos los magos elementales de The Epsiaquis. Esta es nuestra insignia. Sacó una insignia de beso en el mar profundo y se la mostró a Nina. Después de una pausa, Hackman continuó. Vinimos aquí esta vez principalmente para representar el beso de las profundidades del mar, para visitar al mago que vive aquí, y también para preguntarle sobre algunas cosas, ¿no sabes dónde está tu subordinado? Nina dijo con severidad. No estoy aquí. No olvidó lo que estaban dificultando las cosas cuando llegaron aquí por primera vez, pero quería establecer algunas reglas desordenadas bajo el marco de la ley de brujería, y fue este beso en el mar profundo lo que les dificultó las cosas en ese momento. Tan pronto como escuché esto, Alice se enfureció y Liu dijo con una ceja al revés. ¿Estás bromeando? Si es así, entonces esta broma no es interesante en absoluto. Después de una pausa, dijo con voz fría. Te lo advierto, esta es la fuente de nuestro The Epsiaquis. No importa dónde estés del mago, debes obtener el consentimiento de nuestro The Epsiaquis para mudarte aquí. Nina resopló y dijo con desdén. Eh, una organización mágica de tercera categoría realmente no sabe de dónde viene ese temperamento. Alice parecía enojada. Tú al ver que los dos estaban a punto de discutir, Hackman se apresuró a dar un paso adelante para detenerlo. Al mismo tiempo, llegó una voz desde la torre. Muy bien, Nina, déjalos subir. La disputa en la puerta puede considerarse como una parada temporal. Nina dijo con rostro severo. Afortunadamente para ti, mi maestro te dejará subir. Dijo que su figura brilló y se fue volando. Alice dijo enojada. ¿Qué demonios? Corría nuestro terreno para perder el tiempo, y la actitud aún se atreve a ser tan arrogante. Hackman se calmó. Cálmate Alice, este es un lugar de reunión para humanos, no un lugar de recursos, y no están involucrados en actividades de recolección ilegales. De acuerdo con la convención mágica, mientras los magos grises, siempre que estén identidades legales, puede vivir aquí. Alice preguntó. ¿No está sobre la bahía de naufragios? Hackman dijo solemnemente. Eso todavía está bajo investigación, y no es seguro que lo hayan hecho. Alice dijo. ¿Eh, quién más puede ser además de ellos? Hackman negó con la cabeza y suspiró. En resumen, deberíamos ser más cautelosos antes de que el asunto esté completamente resuelto. Está bien, vámonos. Los dos entraron en el faro de Eat. Después de ser tomado por Eat, el faro fue remodelado por él. La parte interior fue completamente demolida y renovada para formar un aula. La parte superior también se ha eliminado por completo, y la capa superior de la voz aún permanece, que es el laboratorio de Eat. Se construyó una escalera de madera a lo largo de la pared interior junto a ella, en espiral hasta el piso superior, que parece ser el único camino hacia arriba. Este sentimiento es. Hackman entrecerró los ojos y miró a su alrededor, pronto sintió una inusual fluctuación espacial después de entrar aquí. Se sorprendió. ¿Hechizo espacial? En todas las disciplinas de la magia, la magia espacial puede considerarse un conocimiento mágico relativamente avanzado. Durante un tiempo, Hackman no pudo evitar interesarse más por el mago que vino aquí. Los dos inmediatamente subieron las escaleras. La escalera aparentemente sin complicaciones inmediatamente pareció cobrar vida después de que los dos la subieron y comenzó a caer en cascada hacia adelante, como una ola del océano que fluye, y en el proceso, los dos también subieron por esta escalera. Las olas suben rápidamente. Las instalaciones internas del faro fueron cuidadosamente decoradas con magia por Eat. La escalera que tienen ahora es un artilugio hecho por Eat usando magia, y él la llamó escalera de olas. Con la ayuda de la escalera, los dos Hackman llegaron rápidamente a la habitación del último piso. En este momento, la puerta estaba abierta, pero Hackman aún detuvo a Alice, que estaba a punto de entrar directamente, y cortésmente llamó a la puerta de al lado. Adelante. Hubo una voz en el interior. Hackman y Alice entraron. Afuera hay una sencilla sala de recepción, con una mesita baja en el medio y algunos sofás individuales al lado. En este momento, Eat está sentado en un sofá y Nina está sentada en una mesa no muy lejos con las piernas dobladas. Después de que entrarán Hackman y Alice, se puso de pie, sonrió cortésmente y dijo con entusiasmo. Dos amigos, bienvenidos a mi faro. Soy Adnón. Me alegro de conocerlos a los dos. Al ver la actitud tranquila de Eat, el corazón de Hackman también está un poco relajado. No importa si el mago es fuerte, siempre y cuando el temperamento no sea extraño y pueda comunicarse normalmente. Rápidamente hizo un regalo. Es un placer conocer a su excelencia, soy Hackman Gassir, el mago de primaria de Epsiaquis. Después de una pausa, tiró de Alice de nuevo y le indicó a Alice que le diera la debida etiqueta, pero Alice siguió mirando a Eat aturdida, Hackman lo saludó durante mucho tiempo sin ninguna respuesta. Después de ver a Hackman, solo pudo dar una tos seca, y se presentó en su nombre. Ah, esta es mi tongce, Alice Cassie, tiene un poco de miedo a la vida, espero que me perdones. Eat sonrió y estuvo a punto de responder. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Alice a su lado de repente dijo. Eres tú. Buen amigo, lo recuerdo, eres el tipo que arruinó mi guardia en el bosque fronterizo. Capítulo 286. 048. Ofensa. Eat se quedó desconcertado. Volvió la cabeza y miró a la bruja, y reaccionó de inmediato. No prestó mucha atención en este momento, hasta ahora, después de que los tentáculos mentales se controlaron, solo notó que el poder mental de esta bruja era claramente el mismo que la intercepción que encontró cuando llegó por primera vez al bosque fronterizo. Al mismo tiempo, Alice le dijo apresuradamente a Hackman. Hackman, este es el tipo que destruyó mi guardia en el bosque fronterizo. Como dijo, sus ojos se volvieron poco amables. La sala de guardia en el bosque, Alice gastó mucha energía para instalarla. Después de ser destruida por Eat, no estuvo dispuesta a encontrar a Eat durante mucho tiempo, y se han buscado los recursos de esta generación de magos por aquí. Nunca lo encontré. Ahora finalmente entiendo a dónde fue este mago en evaporación. Resultó estar escondido en un lugar de reunión de humanos. No es de extrañar que no pueda encontrarlo. Hackman tosió levemente. Se sensata, Alice, no olvides para qué estamos aquí. También había oído hablar del incidente anterior, pero ese incidente fue puramente irrazonable por Alice. De acuerdo con la convención mágica, no podían interceptar a los magos para que no entraran y salieran libremente de Gold Coast, sin importar a dónde fueran llevados, sería irrazonable. Después de eso, sonrió incómodo a Eat. Mi colega está un poco irritable al manejar las cosas, espero que no le importe. Eat negó con la cabeza. No, sentémonos y hablemos primero, Nina, trae un poco de agua para lavar el alma. Después de hablar, invitó a los dos a sentarse en el sofá y dispuso que Nina trajera el té. El agua de lavado de almas que brilla con un brillo azul claro puede traer un doble lavado al poder espiritual y el alma del mago. Es el favorito del mago. Hackman bebió el agua de lavado de almas, sonrió y asintió con la cabeza. Agua de lavado de almas muy pura, muchas gracias. Eat dijo. Si quieres, llévate un poco más tarde. Hackman sonrió. No es necesario. Después de unos simples saludos, Hackman interrumpió el tema. Hoy estoy aquí para molestarlo, principalmente por dos cosas. Eat dijo. Por favor, habla. En primer lugar, quiero registrarte. Aunque puedes vivir aquí de acuerdo con la convención mágica, de acuerdo con las reglas de nuestro D.C.A. Kiss, cualquier mago extranjero debe registrarse con nosotros. Nina se rió entre dientes y dijo de una manera extraña. Tienes muchas reglas para los besos en el mar profundo. Hackman explicó. Ahora hay demasiados magos negros, y su aparición siempre traerá desastres, y también estamos para la consideración de todos. Eat asintió con la cabeza. Comprensible. No es gran cosa. ¿Cuál puede ser el problema si vives en el sitio de alguien y dejas que alguien te visite para registrarse? Después de una pausa, continuó. ¿Qué más hay? Hackman vaciló un rato, luego sacó un bolsillo espacial del brazalete y lo puso sobre la mesa de café y preguntó. Me gustaría preguntarte, ¿conoces este bolsillo espacial? Heat tomó el bolsillo espacial y lo miró, y respondió afirmativamente. Este es mi bolsillo espacial. Lo dejé cuando fui a la bahía de naufragios. Esto es exactamente lo que dejó atrás porque recogió los materiales de otras personas cuando salió de la bahía de naufragios. Al escuchar a Heat decir esto, Alice a su lado inmediatamente gritó, su voz llena de hostilidad. Efectivamente, lo hiciste. Heat frunció el ceño y dijo con indiferencia. Si no quieres hablar, sal de aquí. Desde el principio, esta bruja ha sido agresiva una y otra vez. No había resuelto el asunto con ella la última vez sobre el bosque fronterizo. Ella misma se atrevió a venir aquí para mostrar su majestad. Alice se puso de pie de inmediato. ¿Qué dijiste? Heat arqueó las cejas, ya que no tenía vergüenza, no había nada que pudiera hacer. Simplemente levantó su mano derecha. Al ver esta acción, el rostro de Hackman cambió repentinamente y gritó apresuradamente. Alice, ten cuidado. Tan pronto como la voz cayó, Alice de repente sintió que una poderosa fuerza invisible se extendía desde todas las direcciones, envolviendo toda su persona. Rápidamente instó a su poder mágico a resistir, pero se sorprendió al descubrir que su poder mágico era tan frágil como un trozo de papel blanco frente a este poder invisible, y se derrumbó y se hizo pedazos en un instante. Sí. Un sonido. En este momento, un grupo de llamas verdes floreció repentinamente en el aire, como si fuera Hackman a su lado. Convocó a un grupo de llamas verdes y rápidamente se expandió en la habitación hacia Alice y barrió, y al mismo tiempo le gritó a Ead, su excelencia Ead, este es el sitio de nuestro beso en el mar profundo. Tiene miedo de que lo hará. Está fuera de cumplimiento. Ead dijo con indiferencia. Ahora me temo que es demasiado tarde para hablar de las reglas. Después de eso, ignoró a Hackman, pero puso sus dedos en el aire y golpeó algunos con suavidad, como si estuviera cortando una salchicha. De repente, Hackman parecía tener una guillotina invisible en el aire, cortando las llamas que Hackman convocó en varios pedazos y sellándolos en espacios separados. Ead luego sacudió su mano derecha de dentro, y las llamas se contrajeron y comprimieron instantáneamente, y luego se apagaron con una explosión. Hackman se sorprendió. Rápidamente cantó el hechizo de nuevo para tratar de lanzarlo, pero antes de que pudiera terminar de cantar el hechizo, apareció un campo de fuerza invisible que le impidió la confusión. Ead controló a dos magos de nivel oficial en un instante. En este momento, ha entrado en la etapa de mago tardío. Además de esta torre, también ha dispuesto muchas runas y círculos mágicos para ayudar en el lanzamiento. Con el poder de esta magia rúnica, incluso los magos medianos pueden lidiar con ella. ¿Dónde es la resistencia de estos dos pequeños magos elementales? La controlada Alice seguía gritando. Maldito amigo, ¿qué quieres hacer? Este es el sitio de mi beso en el mar profundo. Lo harás aquí, lo juro, nuestro beso en el mar profundo. Ead la miró con aburrimiento, extendió la mano y se deslizó frente a su boca de izquierda de derecha, haciendo un movimiento de cremallera. MMM. El ruido original de Alice llegó a un final abrupto, dejando solo la voz de... Ead finalmente le dijo en voz baja. Toad, Ko. Tan pronto como la voz cayó, el cuerpo de Alice comenzó a retorcerse y comprimirse, como si toda la persona se hubiera convertido en un trozo de plastilina y una mano invisible la frotara. Después de tantas veces, solo se escuchó un estallido y una nube de humo se elevó donde estaba Alice. En el humo, la Alice original ha desaparecido, pero hay una pequeña rana en el suelo, caramba. Guk. Los gritos continúan. Ead tomó una jaula de hierro del costado, tomó la rana y la puso dentro, luego chasqueó los dedos para quitarle la sujeción a Hackman. Le entregó la jaula a Hackman. Ofendido. CAPÍTULO 287. 049. INVESTIGACIÓN. Hackman miró profundamente a Ead. Aunque se ha dado cuenta de la fuerza del mago después de venir aquí, Hackman todavía descubre que subestimó a la otra parte en este momento. También se le considera uno de los mejores magos de la misma generación en The Epsiaquis. Alice es relativamente débil algunos, pero también magos genuinos y de nivel oficial. Sin embargo, ahora los dos magos de nivel oficial están todos frente a este joven mago que no puede permitirse la más mínima resistencia y son derrotados fácilmente por él. Uno de ellos incluso ha sido sometido directamente a una técnica de transfiguración maliciosa. Tal fuerza es realmente inesperado. Ead dijo. No quiero que nadie interrumpa cuando hablo. Espero que sea considerado con la ofensa. Es el tono de disculpa, pero no hay actitud de disculpa en absoluto. Sin embargo, Hackman no se atrevió a decir nada ante esta absoluta brecha de poder, solo asintió, tomó la jaula y la dejó sobre la mesa a un lado. Ead luego preguntó. Su excelencia, lo que acaba de decir, puede repetirlo. Hum. Hackman asintió con la cabeza, luego tomó de nuevo el bolsillo de piedra mágica anterior y explicó. Este bolsillo de piedra mágica fue encontrado en Shipurek Bay. Ead dijo. Sí, esto es mío. No hace mucho, fui a Shipurek Bay debido a algunos materiales necesarios para la práctica y los recogí allí. Según la convención mágica, este es mi derecho. Hackman asintió. Sí, pero debes pagar la recompensa correspondiente. De acuerdo con la convención mágica, los magos pueden ir a los dominios de magos de otras organizaciones de magos para recolectar materiales, pero una vez que se completa la recolección, deben pagar las piedras mágicas a los guardabosques locales al precio de mercado de los materiales. Después de una pausa, Hackman agregó. Y es el precio de mercado del material correspondiente. Ead se sorprendió por un momento y escuchó la implicación de Hackman. ¿La piedra mágica que di no es suficiente? Esta idea fue inmediatamente rechazada por Ead. Las piedras mágicas que sacó en ese momento estaban todas basadas en el precio de mercado, y para evitar conflictos, también aumentaron en aproximadamente un 15%. No existía tal cosa como un desajuste. La otra parte está aquí para venir, ¿verdad? Después de reflexionar un rato, abrió la boca y dijo. El vigilante de Shipurek Bay no estaba allí en ese momento, así que dejé el bolsillo de la piedra mágica en su lugar. Si hay un problema con la cantidad de piedras mágicas, creo que deberías ir y preguntarle a tus guardabosques. Si el precio de la piedra mágica es incorrecto, entonces sólo hay una explicación posible, es decir, el guardabosques del oponente movió las manos y los pies, y no estaba presente en ese momento, y la corrupción del oponente desde arriba también es muy probable. Sin embargo, la respuesta de Hackman negó la suposición de Aad en el momento siguiente. Hackman sonrió amargamente. Incluso si estás lleno de tus propios bolsillos, no existe la locura desesperada de los guardabosques, ¿verdad? Decenas de millones de pérdidas de propiedades pueden ser engañadas por más de una docena de piedras mágicas de alto nivel. Aad se sorprendió. ¿Decenas de millones? La mirada de Hackman se detuvo por un momento en Aad, especialmente la mirada en sus ojos. Parece ver algo desde el interior, dijo Hackman. Parece que su excelencia de hecho no está relacionado con este asunto. Aad frunció el ceño y dijo. ¿Qué diablos dijiste? ¿Cómo sentía que cuanto más escuchaba, más confundido se volvía? Hackman explicó. Después de que abandonaste la bahía del naufragio, se produjo una gran área de daños a la propiedad en la bahía del naufragio. No sólo algunos materiales, sino también los peces marinos y las especies marinas en el interior, desaparecieron. Aad se dio cuenta de repente. Él dijo. Así es como es, así que viniste aquí esta vez para esto. Hackman asintió con la cabeza. Según nuestra investigación, sólo usted ha entrado en la bahía del naufragio durante este periodo, y también encontramos su bolsillo de piedra mágica allí, así que... Por favor, perdóneme por algunas investigaciones necesarias. Ead asintió con la cabeza. Entiendo. Hackman preguntó. Entonces, excelencia, recuerda, se encontró con algo especial durante la bahía del naufragio antes. De hecho, antes de venir aquí, Hackman sintió que la desaparición del mar en Shipurek Bay no debería tener nada que ver con el mago. La razón principal es que los peces marinos desaparecidos no tuvieron mucho efecto en el cultivo del mago. La otra parte realmente se lo quitó, sólo se podría vender, pero según el informante, la otra parte no lo hizo. Ead explicó. Es el ti de Kraken. Vi una sirena de marea comiendo allí durante la recolección en Shipurek Bay, y las grandes áreas del mar dentro de ella desaparecieron y fue devorada por la sirena de marea. Hackman parecía haber esperado esta respuesta hace mucho tiempo. Después de recibir la respuesta de Ead, su rostro parecía estar frío. Efectivamente, estos chicos. Ead preguntó. Parece que su excelencia ya ha respondido a esto. Hackman asintió y dijo. De hecho, antes había sospechado que tenía algo que ver con el ti de Sea Monster. Después de todo, sólo ellos están más familiarizados con el diseño de nuestro Magic Array, y sólo el encantamiento del ti de Sea Monster puede hacerlo sin dejar rastro. Bajo la premisa de pistas, tantos peces marinos desaparecieron. Para ser honesto, esta no es la primera vez que sucede, pero nunca hemos tenido pruebas, por eso. Estos bastardos del Clan del Mar están recibiendo demasiado. Hackman dijo enojado. Esta es un área del océano, y es inevitable tratar con el Clan del Mar. Aunque la convención mágica se ha establecido a través de la Alianza Mágica para dividir sus respectivas esferas de influencia, a menudo hay fricciones y cosas por el estilo. Después de una pausa, Hackman dijo de repente. He a tuizar, aunque se ha descubierto la verdad del asunto, todavía necesito pedirle a su excelencia que me siga de The Epsea Kiss como prueba. Tenga la seguridad, siempre y cuando su excelencia no lo hizo, nosotros The Epsea la gran concha de Kiss tiene una forma de demostrar su inocencia. El caracol grande es una herramienta bruja de The Epsea Kiss, que pertenece a la categoría de herramientas brujas basadas en reglas. Puede detectar lo que dijo el mago de acuerdo con la ley de causalidad del mago y detectar la autenticidad de las palabras. Sin rodeos, es un polígrafo. Sin embargo, este polígrafo se basa en la magia y la alta precisión, básicamente no hay error. Hackman persuadió. Es bueno para todos nosotros. Después de todo, no quieres tener la reputación de ser un ladrón, ¿verdad? En el territorio de otra persona, fui a recolectar en el dominio de brujas de otra persona. Ahora ha sucedido algo. Aunque no soy el iniciador, es razonable ayudar en la investigación. Sin embargo, no existe una regulación correspondiente en la ley de brujería. Ayudar o no depende completamente de los deseos personales del mago. Entonces, ¿quieres ayudar? Yo también solía estar inactivo. No importa ayudarlos a presentarse para probarlo, pero EA de repente tiene una idea. No es esta una buena oportunidad para usar la energía local para obtener coral púrpura. Entonces, él no estuvo de acuerdo, sino que preguntó. No parece que esté obligado a ayudarlo, ¿verdad? Capítulo 288. 050. Condiciones. Realmente no quiero tener la obligación de ayudarte. Al ver EA decir esto, Hackman naturalmente escuchó su implicación, por lo que preguntó sin rodeos. ¿Qué condiciones quieres? EA te exclamó. Fresco. Después de una pausa, también dijo sin rodeos. Ya que su excelencia es tan refrescante, déjeme decirlo directamente. Necesito un coral púrpura. ¿Coral púrpura? Hackman se sorprendió por un momento, y luego pareció pensar en algo, sus ojos se abrieron y dijo. ¿Su excelencia va a ser ascendido al mago del medio? El coral púrpura es un material de un solo propósito. El papel más importante es usarlo en la configuración de las pociones de sublimación del alma, y el uso de las pociones de sublimación del alma es imposible de conocer para un mago. EA no respondió, pero la actitud lo ha dicho todo. Hackman exclamó. No es de extrañar que mi poder mágico no pueda resistir ni la más mínima parte delante de su excelencia. Así es, así es. En realidad, Hackman piensa demasiado. Su propia fuerza también ha llegado a la última etapa. La razón por la que perdió tan rápidamente en manos de EA es principalmente porque la magia de EA está mezclada con un rastro de poder de las reglas. La brecha entre los hechizos del sistema de reglas y los hechizos ordinarios es incomparable. D. Por supuesto, si Hackman sabe que EA ha entendido las reglas de los hechizos, me temo que será más increíble. Después de una pausa, Hackman gimió un rato y dijo. Coral púrpura, con el debido respeto, tu apetito no será demasiado grande, ya sabes, este tipo de material es muy preciado incluso si se coloca en nuestro beso de aguas profundas. En términos de valor, no es peor que el material que perdimos esta vez. Aunque las palabras de Hackman son exageradas, no se trata de una inyección excesiva de agua. El coral púrpura en sí es un material extremadamente raro, sin mencionar 10 millones, por valor de 7 u 8 millones. Más importante aún, este material no está disponible en el mercado y todas las principales organizaciones mágicas prohíben su venta. EA dijo. También me arriesgo mucho para testificar por ti, e incluso puedo incurrir en represalias por parte del clan del mar por esto, y obtener un pequeño beneficio, ¿no es demasiado? Hackman dijo. Tenga la seguridad de que mantendremos su identidad en secreto y no le presentaremos ningún riesgo. EA no se lo tragó. Cualquiera puede decir eso. Hackman reflexionó. También sabía que era muy difícil persuadir a EA para que testificara sin dar ningún beneficio, salvo este coral púrpura. Pensó un rato y dijo. Es cierto que hay algo de malo en dejarte correr riesgos en vano, pero este coral morado. Lo siento mucho, pero el coral púrpura también es un material muy importante para nuestro beso en el mar profundo. Me temo que no puedo prometerte. EA frunció el ceño. Quería aprovechar esta oportunidad para conseguir coral púrpura, pero parece que no es tan fácil. Justo en ese momento, Hackman continuó. Pero si lo deseas, puedes ir conmigo a Kiss of the Deep. Mi maestro tiene derecho a controlar el coral púrpura. Mientras pida su consentimiento, no hay problema. EA te narco las cejas. Entonces, ¿tu beso en el mar profundo tiene corales morados ahora? Hackman asintió con la cabeza. Aunque el número es pequeño, de hecho hay algunas plantas del tesoro. EA, que obtuvo una respuesta definitiva, se sintió aliviado. En realidad, no esperaba que el león abriera la boca en este momento para obtener el coral púrpura directamente de Hackman. El objetivo principal es explorar el fondo de Hackman y encontrar pistas sobre el coral púrpura. No esperaba que las cosas fueran tan bien. Este beso en las profundidades del mar si tenía corales púrpuras. Fue suficiente para que EA recibiera esta noticia. Entonces, Alice y yo nos quedaremos en el hotel de la ciudad durante una semana. El hotel se llama Red Beard Hotel y está ubicado en Pearla Avenue. Si estás de acuerdo, puedes venir a buscarnos allí. Espero que lo consideres seriamente, entonces, adiós. Hackman se fue, todavía cargando en su mano a Alice, quien fue convertida en un sapo por EA. Cierre la puerta, EA y Nina regresaron a la casa. Nina mostró su cuerpo y flotó junto a EA, con las manos cruzadas sobre la espalda de EA. Oye, ¿de verdad vas a ir a ese beso en el mar profundo? EA dijo. ¿Por qué no ir? Esta es una oportunidad única para los corales violetas. Ya ha visto el efecto de lo que hemos estado buscando durante tanto tiempo antes. Si pierde esta oportunidad de encontrar una aguja en un pajar, no saber cuándo encontrarlo. Nina puso los ojos en blanco. Entonces, ¿por qué no les accediste directamente? EA dijo. Gracias al apetito. Nina. Punto. Por supuesto, este tipo de comentario es sólo para divertirse con Nina. La verdadera razón es estar preparado. Aunque Hackman dijo muy bien y expresó su actitud amistosa, después de todo, él conoce a la gente y no conoce su corazón. Ahora va a su organización mágica. Algunas medidas de seguridad necesarias deben prepararse de la siguiente manera, en caso de que llegue el momento. ¿Te escapas incluso en peligro? Entonces, durante la semana siguiente, EA detuvo la enseñanza por completo y se sentó en el laboratorio para preparar la poción y hacer el pergamino mágico. En esta etapa, es imposible para él aumentar su fuerza en un corto período de tiempo, pero aún es posible mejorar algunas capacidades de combate, como agua espiritual para restaurar el poder mental, poción del dragón de fuego para aumentar la fuerza. Etcétera, estos son todos. A corto plazo, puede brindarle a los magos la forma más efectiva de aumentar su efectividad en el combate. Además, EA también hizo arreglos para que el cuervo enviara dos cartas respectivamente, una al campo de batalla escarlata y la otra a la torre de las sombras. Su fuerza actual es todavía muy débil y su fuerza personal es muy débil frente a la organización. En caso de problemas reales, la organización eventualmente saldrá adelante. No dijo nada en la carta, sólo charló con Cassandra y Robert indiscriminadamente. Por cierto, sólo habló sobre los eventos anteriores y explicó que iba a ir a de Epseakis para testificar. De todos modos, el punto principal para Express es por si acaso. Cuando algo suceda, por favor orgánícese para salir adelante. En otras palabras, no es un hombre solitario, sino un mago blanco serio que está organizado y al que pertenece. La fuerza de identidad que debe usarse aún está por ser uso. Por supuesto, de hecho, no hay necesidad de preocuparse demasiado. De Epseakis también es una organización seria de magos blancos. Observar la convención mágica es lo más básico. Generalmente, no es posible e imposible apuntar a él inexplicablemente. En resumen, las cosas se arreglan así. Después de hacer algunos preparativos simples para la defensa, Ead partió hacia el Hotel Red Verde en la ciudad y encontró a Hackman y Alice. Después de la negociación, las dos partes no se demoraron y, a la mañana siguiente, partieron hacia de Epseakis. Muchos párrafos están muy mal escritos, puede que tenga que modificarlos. Capítulo 289. 051. Zalpar. Unos días después, al este del mar dorado. Cusco. Dos grandes aves marinas blancas arrullando y volando sobre el vasto océano, volviendo sus ojos fijos en el mar ondulante abajo, buscando presas, sus ojos eran codiciosos y crueles. Después de enrollar una ola, aparecieron varios peces en la superficie del mar. Un ave marina agitó sus alas con decisión, e inclinó su cuerpo hacia el agua como una flecha acilada. El pico del gran pájaro ya estaba en el medio. Un pájaro grande y bien alimentado batió sus alas y se preparó para volar hacia el cielo. Sin embargo, en ese momento, un grupo de sombras negras se expandió rápidamente en el mar. Con el sonido de un choque, un gigante saltó del mar. Esa es una orca. El ave marina que no había tenido tiempo de reaccionar fue tragada por la orca que saltaba, cuyo enorme cuerpo de más de diez metros de largo se hundió pesadamente en el agua, salpicando olas de varios metros de altura. No muy lejos de la orca, había un velero de tres mástiles. Las ondulantes olas empujaban el velero y se balanceaban continuamente. El agua salpicando caía sobre la cubierta como lluvia, y se oía un crack como fríjoles fritos. Cuando Stone estaba acostado en el costado del bote y mirando al mar, estaba empapado. Nina miró fijamente el arco con fiereza y dijo muy molesta. Apuesto a que esa perra definitivamente es a propósito. En la proa del barco se encuentra una niña, con una capa azul claro que se balancea constantemente con la brisa del mar, es Alicia del beso del mar profundo. En ese momento, ella estaba de pie en la proa del barco, sosteniendo una caracola en sus manos y jugando suavemente con sus labios. Los extraños tonos altos y bajos resonaban en la superficie del mar en armonía con el sonido de las olas. Y si se detecta a través del poder mental, es fácil sentir que esta caracola está liberando las peculiares ondas sonoras espirituales de la semilla mágica y tiene una peculiar conexión con las orcas que nadan en el mar. Concha de sonido de ballena. Nina tenía razón, no era una coincidencia que la ballena imparcial apareciera no muy lejos de At en busca de alimento, sino porque Alicia la controlaba desde un lado. Rompido por alguien, el guardián del viento se convirtió en un sapo. Alice, la hija del cielo, que nunca se había enojado desde que era joven, tragó este aliento. Además, el fracaso en ese momento fue principalmente en la torre mágica de At, y las runas le hicieron sentir que este era el de At. Invencibilidad. Entonces, después de regresar a la cancha de casa de Ocean, se puso inquieta. Esta no es la primera vez que provoca a At. At inclinó la boca. He sido sapos durante unos días y moscas y mosquitos durante unos días. No es bueno para nadie más. Después de alcanzar un cierto nivel de transformación maliciosa, puede descubrir por la fuerza la conciencia espiritual del lanzador, de modo que el oponente se convertirá involuntariamente en un sapo no sólo físicamente, sino incluso mentalmente. En los últimos días, para evitar que Alice tenga hambre, Hackman sólo puede alimentarla con algunos mosquitos, que aunque han recibido un tratamiento especial, todavía hacen que la gente se sienta repugnante, un factor de liberación. Cuelga un. La horca nadando en el mar balanceó su gran cola y se zambulló en el mar, antes de partir no se olvidó de disparar una provocativa línea de flotación en la dirección donde se encontraba a At. Al mismo tiempo, Alice, que la controlaba, también tarareó provocativamente a At, y luego dejó la caracola de ballena y se dirigió a la cabaña. Nina dijo con voz frenética. El tipo moralista, deberías colgarla y golpearla. At la ignoró. Ella era sólo una pequeña bruja malcriada. Por el bien del coral púrpura, no era totalmente imposible tolerar su ofensa. Brezo. En este momento, Hackman se acercó. Después de ver el agua del mar húmedo en At, no pudo evitar quedarse atónito. ¿Qué te pasa? Mi amigo. Nina apretó los dientes y dijo. Deberías preguntarle a tu hermana qué ha hecho. Hackman se sorprendió, justo en este momento, hubo una llamada de ballena desde el mar, que fue hecha por la horca justo después de perder el control de la concha de ballena. Hackman se dio cuenta de repente. Su rostro estaba un poco avergonzado por un tiempo. Ah, Alice, esta chica realmente está recibiendo demasiado. Pero cuando la conversación dio un giro, él todavía se excusó. Amigo mío, espero que no te tomes en serio tu ofensa, créeme, es un niño al que le robaron dulces. Su vida es tan tranquila, los recursos abundantes la han convertido en una maga con los ojos casi cerrados, y no tiene experiencia ni crecimiento en su mente. Después de familiarizarse con Hackman, Ed supo que esta Alice resultó ser un talento excepcional y excelente, es decir, uno de los dos talentos más destacados en el físico del mago, un verdadero mago nato en el verdadero sentido. Además del abundante apoyo material brindado por la familia matrilineal de Alice, el ascenso de Alice al mago es básicamente una transición suave, sin ningún esfuerzo en absoluto. Ed dijo con la mente abierta. Comprensible. El rostro de Hackman se relajó. Gracias por su comprensión. Por supuesto, en privado le recordaré la etiqueta que debe mantener. De acuerdo. Tras una simple respuesta, Ed no continuó con este tema, apagó el tema y dijo. ¿Cuántos días tenemos para besarnos en las profundidades del mar? Hackman sonrió y dijo. ¿Por qué, amigo mío, estás esperando con prisa? Para ser honesto, Ed se siente muy cómodo con el entusiasmo excesivo de Hackman. No sé si este tipo se conoce a sí mismo o qué está pasando. Sólo tomó unos días conocer a todo tipo de hermanos y amigos. Si es hipocresía aristocrática, está bien, pero este tipo siempre es tan sincero, lo que tiene que hacer que Ed sospeche de la orientación sexual de este tipo. Cada vez que se para a su lado, no puede soportarlo. Vive el cerebro para hacer las paces. Mucho ser admirado por homosexuales muertos. Inconscientemente, se hizo un poco a un lado. Uh, en realidad no. Quiere retirarse. Sin embargo, Hackman todavía estaba muy interesado. Antes de que Hack pudiera terminar de hablar, tomó la iniciativa de tomar las palabras obstinadas. No tomará mucho tiempo. Puede llegar a Sea Island en unas dos semanas. Créanme, eso es definitivamente una buena. Un lugar, allí te enamorarás. Si te gusta, puedo ayudarte a quedarte. Para un mago sobresaliente como tú, nuestro de Ed Seakis es definitivamente bienvenido con un levantamiento de manos. En comparación con la Torre de las Sombras, nuestro de Ed Seakis puede brindarte más recursos de capacitación. ¿Qué te parece, quieres pensar en ello? Uh, gracias, lo consideraré. Hackman dijo felizmente. Eso es genial, espero tener noticias tuyas. Después de una pausa, pareció haber pensado en algo y de repente dijo. Sería bueno si pudieras unirte a nosotros por un tiempo, para que puedas ir al banquete del mar profundo con nosotros. Créanme. ¿Cuándo prometí unirme a ustedes? No intentes compensarlo, ¿de acuerdo? En corazón y alma, Ed seguía preguntando con curiosidad. ¿Banquete en el mar profundo? ¿Qué es eso? Capítulo 290. 052. Llegó Hackman dijo en broma. Ah, ¿hay algo que el mago de Ed no sepa? Aunque no se llevó bien durante mucho tiempo, Ed realmente sorprendió a Hackman más de una vez estos días. La astronomía, la geografía y la historia parecían no tener nada que él no supiera. Era como una enciclopedia viviente. También era su aprecio por Ed. Razones para ser su amigo. Ed dijo. Nunca he estado en contacto con las Islas Doradas. Hackman asintió y explicó. Entonces no conozco a Ed, ¿has oído hablar del corazón del mar? Ed recordó por un momento y dijo con cierta incertidumbre. ¿Podría ser el tipo de fruta extraña que se dice que crece en el fondo del mar? Recordó haberlo visto en una antología de mitos sobre la costa oeste del mundo de los mortales. Se dice que es una fruta extraña que crece en las profundidades del mar. Se dice que comerla puede hacer que las personas sean inmortales, tengan vida eterna y poseer el poder del océano. Parece haber algunas leyendas relacionadas con este tipo de fruta parece que el dios del mar planta semillas en el océano cada 30 años o algo así. Ed una vez especuló que si realmente existe este tipo de fruta, probablemente sea una sustancia que aumenta la vitalidad, como la fuente de la juventud de los elfos. La siguiente respuesta de Hackman también confirmó la suposición de Ed. Lo vio asintió con la cabeza y dijo. Sí, en nuestro lado de las Islas Doradas, hay un pedazo de mar que sí produce este tipo de fruta peculiar. Para nosotros, los magos, este tipo de fruta es un tesoro raro. Puede traernos crecimiento espiritual, vitalidad, alienación del alma y refinamiento mágico. Sus ojos se iluminaron. ¿Refinamiento mágico? El refinamiento del poder mágico es un concepto que sólo se encontrará después de ser ascendido a mago mediano. Es un paso indispensable e importante para que un mago mediano se lo venda a un mago alto. Hackman sonrió y dijo. Sí. Después de una pausa, explicó en detalle. El corazón del mar sólo madurará una vez cada treinta años, y después de eso, la organización mágica de las Islas Doradas llevará a cabo un mitin de magos, que es la fiesta del mar profundo. Durante este banquete, varias organizaciones de magos enviarán excelentes magos al mar para recoger el corazón del océano. Esta es la imagen completa del banquete de las profundidades marinas. Veo. Ead no pudo evitar preguntar. ¿No se vende este tipo de corazón del mar? Un bebé tan poderoso debería ser famoso durante mucho tiempo, pero Ead nunca ha oído hablar de esta sustancia ni ha visto esta en el mercado, por lo que Ead supone que puede que no circule en el mercado. Hackman asintió. No a la venta. El número de corazones del mar es demasiado pequeño y no hay muchas frutas cada vez quemadura. Incluso la organización mágica de nuestras Islas Doradas no puede estar completamente satisfecha, por lo que está prohibido vender. Ead dijo. Eso es realmente una lástima. Hackman sonrió y dijo. Jaja, si Ead realmente lo quieres, está bien. Tomaré uno más para ti cuando mire hacia atrás. Uh, eso no es necesario. Aunque es sensato decirle a Ead que esta es una buena oportunidad, pero Hackman es realmente un gánster, Ead lo piensa y lo olvida. El velero se movió todo el camino hacia el este. Después de más de una semana de navegación, pronto llegó al límite del mar. Una línea recta apareció sobre el vasto océano, esta línea recta separó todo el océano de dos lados, el color de un lado era azul y el color del otro era más oscuro. El lado azul es el área ordinaria del mar donde viven los humanos seculares, y el más oscuro se llama el área del mar azul profundo. En el mundo de los mortales, esa es la zona prohibida de la vida. Hay innumerables monstruos marinos terroríficos que viven en él, pulpos enormes, ballenas supergigantes e incluso una tortuga gigante del tamaño de una isla, etc., que pueden destrozar fácilmente a las personas. Aplastado. Sólo los aventureros desesperados, los piratas y los magos legendarios no irán a ningún lado. En algunos aspectos, la mayoría de las leyendas humanas son correctas. Este es en realidad el límite definido por el clan marino y los magos. El mar azul profundo es de hecho la tierra del clan marino. Hay innumerables reyes marinos en él, y aquellos incluso para magos, son muy poderosos es cierto que los humanos usan monstruos marinos para describirlos. Después de llegar al límite del mar, Hackman les dijo a los marineros del barco que colgaran una vela de rayas azules, que era la bandera del beso de las profundidades marinas. Según el convenio con el clan marino, sólo quienes cuelguen esta bandera pueden navegar libremente en esta zona marítima, de lo contrario, si toman un canal regular, tendrán que desviarse al menos dos meses. Por supuesto, es el territorio del clan del mar después de todo. Es imposible atravesar los territorios de estos tipos discordantes confiando sólo en una bandera. Durante todo el camino, el velero se encontró con varias intercepciones por parte del clan marino, el pulpo gigante de Illman, el hombre langosta e incluso las poderosas criaturas marinas de clase rey del mar de los bagres de Chalmer que Hat había encontrado. Estos monstruos que detienen el velero sólo tienen una razón. Pregunta por el dinero. En realidad, el peaje de The Epseakis ya se pagó. La bandera que actualmente en Arbolan fue comprada por The Epseakis al Sea Clan con una enorme suma de dinero. Obviamente, no es apropiado que vengan a pedir peajes. Ahora. Pero Hackman seguía satisfaciendo el apetito de los monstruos marinos en todo momento. En sus palabras, es mejor hacer más que hacer menos. Sólo tú sufrirás al final al razonar con estos tontos. Lo que Hackman dijo es realmente correcto. Entre las nueve razas principales, el clan del mar es un pícaro bien conocido. La mayoría del grupo son especies no inteligentes y subinteligentes que no pueden comunicarse. Las especies de sabiduría son todas pícaros que están acostumbrados a dominante y dominante. Es por estas razones que los conflictos entre los magos y el clan del mar ya no son una o dos veces, e incluso se han librado guerras grandes y pequeñas. En resumen, con la coordinación de Hackman, el dinero despeja el camino, el viaje fue bastante tranquilo y no hubo problemas durante todo el trayecto. Ocasionalmente, algunos marineros con buen carácter incluso envían algunos peces, camarones, cangrejos, etc. por el velero después de haber recogido el dinero, para ayudarlos a escoltarlos y al mismo tiempo proporcionarles entretenimiento de pesca, cocinar comida, etc. Sobre. La gente del mar, inferior y ordenada, no se preocupa por la vida o la muerte de los miembros de su familia. Así que mientras practicaba, Hack también tomó una caña de pescar y se sentó en el costado del bote para disfrutar de la diversión de pescar con Hackman. Hubo un episodio en esto. Una noche, cuando E.A.T. estaba pescando, en realidad atrapó una botella de vino. Lo que es aún más sorprendente es que después de que se abrió el corcho, un mapa del tesoro se escapó del interior. Cuando los piratas y los marineros estén desesperados, harán un dibujo del lugar donde enterraron a su bebé y lo meterán en la última botella de vino vacía, y dejarán que el océano se lo entregue a los que están destinados. Esta leyenda que ha circulado en la costa oeste durante mucho tiempo, no esperaba que algún día pudiera encontrarla. Por supuesto, no se descarta que los piratas hicieran esto, pero son más bromas de algunas personas aburridas basadas en esta leyenda, y E.A.T. no puede distinguir la verdad de la falsificación por un tiempo. De todos modos, es sólo un mapa ordinario sin partículas de elementos. La mayor parte proviene del mundo humano, y no tiene mucho sentido si contiene tesoros o no. Pero lo que hace que E.A.T. sea más curioso es que este mapa del tesoro no es como otras leyendas, mientras dibuja el mapa de ruta y deja la historia del propio marinero para que el bardo pueda elogiarlo. En todo el mapa del tesoro, además de una breve coordenada y una firma, sólo hay una frase. Ayúdame. Libro de firmas, Gero Sarlit. Unos días más tarde, el velero llegó con éxito a The Epsea Kiss, que fue la primera organización mágica que visitó E.A. después de llegar al Golden Sea. Capítulo 291. 053. Isla. La isla del mar, una isla escondida al este del mar azul profundo. La isla no es de gran escala, con un área total de sólo decenas de kilómetros. La forma general es un anillo, y sólo el anillo exterior está expuesto en el exterior. La vista aérea es como un anillo, por lo que también se llama el Isla del Anillo. Clic. Con un sonido suave, el velero estaba atracado en el muelle. Los caballeros a bordo saltaron y echaron anclas, ataron las cuerdas y erigieron tablas de puentes para estabilizar completamente el velero en la orilla. Maestro mago, puede desembarcar. Siguiendo a Hackman, E.A. se bajó del velero y miró el entorno frente a él. Delante hay una carretera ancha, de unos pocos cientos de metros de ancho. El centro de la carretera es un bosque frondoso. Hay playas de arena a ambos lados de la carretera, y el mar está a ambos lados de la playa de arena, pero el mar afuera es azul oscuro. El agua de mar adentro es grisácea y se ve extraña. Hackman explicó. Este es el mar interior de nuestro profundo beso. Debido a que se cultivan muchas algas grises, el color del mar se ve así. E.A. dijo. Oh. Las algas grises son un tipo de alga mágica, que tiene el efecto de mediar la fuente de agua para aumentar el contenido de elementos en el agua. Cuando se cultivan criaturas mágicas marinas en un área marina específica, a los magos les gusta colocar algo de este tipo de algas grises. En el mar. Hackman dijo. Vamos, todavía queda un largo camino por recorrer. Volar está prohibido aquí. Señor hechicero, han organizado muchos círculos mágicos aquí. Si vuelan, serán derribados instantáneamente, por lo que sólo podemos caminar con nuestras piernas. Después de una pausa, señaló el camino que tenía por delante y dijo. Siempre que llega un nuevo aprendiz al puerto, lo primero que hay que hacer es guiarlo por la isla. E.A. se rompió la boca. Eso es realmente mucha distancia. Aunque este camino no es ancho, es lo suficientemente largo y no hay un final a la vista de un vistazo, por lo que debe haber unas pocas docenas de kilómetros. Hackman sonrió y dijo. Jaja, no te preocupes, son sólo los aprendices los que se han unido a nosotros en The Epsiaquis. Déjalos sufrir un poco y ayúdalos en su crecimiento. Si es un invitado, esto no es necesario. E.A. tarqueó las cejas, expresando su incomprensión. Hackman tampoco se explicó, pero llevó a E.A. el mar gris oscuro que estaba al otro lado. Cuando llegó a la playa, sacó una caracola y la tocó suavemente, y la caracola soltó un estallido de O. Los sonidos irregulares se transmiten a la distancia. A diferencia del mar azul profundo ondulado del exterior, este mar gris es como un lago, la superficie del agua es tan tranquila como un espejo y no se pueden ver ondulaciones. Y a medida que el sonido cayó, las ondas rápidamente se agitaron en la superficie del mar, y las ondas se hicieron cada vez más rápidas. Acompañado por un sonido de gorgoteo, una serie de burbujas se elevaron en el lago, y luego, solo puedo oír. Wow. Un sonido. Un pequeño bote se elevó del fondo del mar. Hackman señaló hacia el centro del mar en la distancia. Nuestro beso en el mar profundo está realmente allí. E.A. miró hacia el medio del mar, pero no encontró nada. Levantó las cejas. ¿Ilusión? Hackman asintió con la cabeza. Parece vacío, solo cuando me acerque lo sabré. E.A. dijo en silencio. Las medidas defensivas de D.E.P.S. aquí son realmente extraordinarias. Con la cabeza y la cola tan escondidas, E.A. casi sospechaba que se trataba de una organización de magos oscuros, si no fuera por los magos que estaban familiarizados con ella, en realidad no era fácil de encontrar. Hackman dijo. De ninguna manera, no es como tus magos en tierra. Estamos bordeando directamente a los tipos repugnantes en el mar. Las leyes y las convenciones siempre les han impedido ser a corto plazo. Nadie sabe quiénes son esos tipos. Los problemas vendrán. En algún momento. E.A. se dio cuenta. Eso es todo. Muy bien vamos. Hablando de Hackman, saludó a E.A. para que se sentara en el bote. Patrón. En este momento, sonó un sonido de aleteo, acompañado de un gugu. Cusco. Es la voz, pero vi una lechuza gris volando en el bosque en la distancia. Hackman, que estaba a punto de abordar el barco, se detuvo de repente después de ver a la lechuza. Al mismo tiempo, la lechuza revoloteó y gritó. Hackman. Hackman. No voy a saludar a la señorita NASA inmediatamente después de mi regreso, y no voy a la señorita NASA a saludarla inmediatamente después de mi regreso. Co, co, co. ¿Quieres revelarte? Coco. Coco. Hackman frunció el ceño. Tengo una invitada para entretener, y la encontraré si estoy ocupado aquí. Owl dijo a regañadientes. ¿Qué clase de huésped es más importante que la señorita NASA? Gu. ¿Qué tipo de huésped es más importante que la señorita NASA? Gu. En ese momento, E.A. sintió repentinamente una extrañeza que se apoderaba de sus pies, bajó la cabeza y vio que no sabía cuándo una pequeña flor discreta apareció repentinamente bajo sus pies. Pequeña flor aparentemente discreta, pero E.A. sintió agudamente una ola de fluctuaciones elementales de ella. Rápidamente movió su cuerpo y evitó moverse hacia un lado. Casi al mismo tiempo que lo soltó, la extraña flor que tenía bajo sus pies abrió de repente sus pétalos humanamente y la abrazó como un brazo hacia la posición que E.A. acababa de pisar. ¡Bum! Un sonido. Las florecitas en el suelo explotaron de manera extraña, y un pozo estalló en el mismo lugar. E.A. frunció el ceño. Buro dijo. Gu. Nadie puede ser más importante que la señorita NASA, nadie, arrullo, bueno, si no quieres que tu invitado sea lastimado, ve al bosque ahora. Después de soltar esta oración, el buro agitó sus alas y se fue volando. Hackman gritó. Mujer problemática. Frunció el ceño y le dijo a E.A.T. E.A.T., amigo mío, tengo algo personal con lo que tratar. No puedo enviarte allí. Sigue a Alice, Alice, y ayúdame a llevar a E.A.T. Alice por el lado de Resoplo y no habló, pero su actitud parecía decirlo todo. Hackman dijo. Hermana mía, te lo pregunto muy en serio, esto es muy importante para mí. Alice dudó un rato, después de todo se rindió, pero aún así dijo obstinadamente. No iré en un bote con él. Bueno, E.A.T., te entregaré a Alice. Oh. Hackman se fue, E.A.T. se subió al bote solo, y Alice sacó la caracola y llamó a un bote nuevamente. Abordó el bote y dijo fríamente. Siéntese en el bote y no se mueva. No importa lo que aparezca en el mar, no le preste atención, de lo contrario, correrá bajo su propio riesgo. Después de que ella dijo que sopló una sílaba a la caracola, el bote se balanceó hacia el mar. Y justo después de que su bote comenzara a moverse, el bote de E.A.T. también se movió sin razón aparente, y condujo junto con el bote frente al centro del mar distante. No prestas atención a lo que aparece en el mar. Hay mercancías peligrosas aquí. Mirando el mar gris oscuro, E.A.T. frunció el ceño en su corazón, la hospitalidad de este beso en el mar profundo lo hizo muy insatisfecho. Olvídalo, vamos a por ello, al menos que Hackman no parece ser un gángster. Pero, ¿y si no fuera un gay mortal mirándose a los ojos todo el día? No debería. Es en realidad un tubo de dos vías, ¿verdad? El mago XP con una larga historia no puede entenderse por la estructura de las criaturas normales, hay muchos magos a los que les gustan las mujeres y los hombres al mismo tiempo. Incluso algunos magos tienen un gusto especial por las bestias e incluso las criaturas extrañas. E.A.T. ha oído hablar de brujas que crían criaturas mágicas con tentáculos para resolver sus necesidades físicas, etc. Capítulo 292. 054. Chica. Wow. Wow el débil sonido del agua reverberó en la superficie del mar. El bote se dirigió lentamente hacia el medio del mar, y dos ondas ondularon a ambos lados, como una cortina cortada con tijeras. E.A.T. se sentó en la proa del barco y miró el mar gris. Es como inyectar una capa de tinta gris en el agua de mar, toda el agua de mar es gris. Pero si miras de cerca, encontrarás que el gris es en realidad una capa de algas que no está en el mar. Estas algas llenan densamente toda la superficie del mar y hacen que el mar parezca gris. Y cuando quitas el gris de la parte superior y miras hacia abajo, encontrarás que debajo de la pantalla gris hay un mundo colorido, con peces marinos, corales, mariscos y todo tipo de extrañas criaturas acuáticas por todo el lecho marino. Wittebair de ojos azules y concha roja. Sí, incluso los peces abeja están allí. Este beso en el mar profundo no es una riqueza ordinaria. Una mirada a E.A.T. vio una gran cantidad de materiales mágicos que sólo se habían visto en libros antes, incluidos algunos materiales mágicos muy avanzados. Estos materiales deberían ser extraíbles. Pensando con entusiasmo, E.A.T. inmediatamente saludó con la mano hacia el agua, sólo para escuchar E.A.T. con un sonido, una extraña criatura saltó del agua y voló a las manos de E.A.T. Se trata de un pulpo del tamaño de la palma de la mano, pero su apariencia no es tan suave y húmeda como la de otros pulpos. En cambio, está arrugado, como un trapo, con agujeros por todas partes y una boca llena de colmillos como un crisantemo. El dispositivo parece terrible. El pulpo de tela, también conocido como pulpo del horror, es una criatura mágica de bajo nivel que vive en el océano. Aunque no es de alto nivel, tiene un gran talento espiritual. Caza comida creando ilusiones de terror. E.A.T. agarró el pulpo con una mano y sacó una daga con la otra, listo para acabar con el pequeño monstruo. Pero en este momento, Alice frente a ella repentinamente giró la cabeza y miró al pulpo en su mano con sus grandes ojos. E.A.T. levantó el pulpo que tenía en la mano y sacudió la voz. ¿Está bien enviar un pulpo? Alice no dijo nada más. E.A.T. sostuvo una daga y atravesó las piezas bucales parecidas a crisantemos del pulpo. Solo escuchó un pop y la daga lo atravesó, como si hubiera cortado algo. El pulpo que se retorcía en la palma de E.A.T. de repente dejó de moverse, y el cuerpo gris negro rápidamente retrocedió en un instante, y todo el cuerpo se volvió transparente en un instante. E.A.T. luego dijo en silencio en su corazón. Extracto. Goteo, extracciones exitosa, poder mental más cero, uno. Suelta, la extracción es exitosa y obtén la secuencia de vida de terror topus. Goteo, la extracción es exitosa, la energía del alma aumenta. Una serie de tonos rápidos sonó rápidamente en los oídos de E.A.T., y una corriente de pura energía espiritual pronto se vertió en su mente. E.A.T. sonrió con alegría. Bastante seguro. Incluso encendió la función de extracción de aire del sistema y maximizó el osciloscopio, y con esta función de extracción del osciloscopio activada, el sonido de aviso del sistema sonó rápidamente en su mente durante un rato. Goteo, extracciones exitosa, poder mental más cero, uno. Cae, la extracción tiene éxito y aumenta la potencia. Gota, la extracción es exitosa. Junto con estos sonidos sucesivos, E.A.T. puede sentir la afluencia continua de fuerza en el cuerpo, y la fuerza, la agilidad, el físico y el espíritu se han mejorado significativamente. E.A.T. estaba aún más feliz viendo los números en constante salto en el sistema. Este viaje realmente no fue en vano. Extrayendo atributos felizmente, E.A.T. condujo lentamente hacia el medio del mar en un pequeño bote, y cuando estaba a punto de llegar al medio del mar, una tenue neblina flotaba desde la superficie del mar. En este momento, E.A.T. todavía estaba en silencio ante el placer que le brindaba el crecimiento de los atributos, y no notó esta capa de cambio en el mar. Cuando volvió a sus sentidos, la niebla en el mar ya lo había hecho como si un gran paquete de paja gris se hubiera quemado en el interior, y la visibilidad era incluso menor de tres metros, por lo que podía ver la distancia en un corto espacio de tiempo. Distancia. Cosa rara, ¿de dónde vino la niebla, por qué no la viste cuando estaba en la orilla? Sorprendido en su corazón, E.A.T. miró a Alice frente a él. Los dos barcos están a sólo unos metros de distancia, pero sólo una silueta de Alice al frente queda en la densa niebla. E.A.T. quería preguntar qué estaba pasando, pero antes de que se pudieran pronunciar las palabras, el contorno del frente desapareció y lo que vio fue sólo una niebla blanca. E.A.T. gritó hacia adelante. ¡Alice! ¡Alicia! 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 No obtuve una respuesta de Alice, de hecho hubo una serie de ecos, no como ir a la deriva en el mar profundo sin límites, sino como caminar hacia un valle vacío. E.A.T. frunció el ceño. Se paró en el bote y miró a su alrededor, pero lo que vio fue una neblina blanca además de la neblina blanca, la parte superior de su cabeza y el mar estaban llenos de neblina blanca por todas partes. En un mundo así, I.A.T. no podía decir si la nave seguía avanzando. No podía sentir que avanzaba, no podía ver las ondas ondulantes, no sentía la nave ondulando y el paisaje frente a él no lo hacía. No cambia en absoluto, como si fuera completamente a un mundo estático. ¿Qué pasa? E.A.T. frunció el ceño. La escena frente a mí es realmente extraña, con un olor extraño que no se puede decir. No podría ser la chica que informó de su venganza privada y se atrajo a este extraño lugar, ¿verdad? E.A.T. no pudo evitar preguntarse. Mi corazón te pertenece sólo a ti. Camina por montañas y ríos. A mil millas de distancia, donde quiera que vayas, donde sea que yo vaya. No importa cuándo y dónde, siempre estaré conmigo hasta la muerte. En ese momento, de repente, hubo una voz cantando, una voz femenina. Es un tipo de canto que E.A.T. nunca había escuchado antes. El sonido es casi como un sonido natural. La canción es hermosa y la melodía es elegante y melodiosa. Si encuentras un adjetivo en general, E.A.T. sólo puede pensar en la perfección. Una emoción inexplicable se liberó naturalmente en el corazón de E.A.T. Al escuchar esta canción, la gente no pudo evitar querer ver al dueño de la canción. No pudo evitar mirar en la dirección del sonido. Pero en la niebla blanca, parecía haber un arrecife que sobresalía del mar, y una figura parecía estar sentada en el arrecife en ese momento, a juzgar por el contorno, parecía ser una mujer. No sé por qué, parece que hay una especie de magia que atrae a E.A.T. a descubrirlo. E impulsado por este poder mágico, el barco en el que viajaba E.A.T. también se dirigió lentamente e incontrolablemente hacia el arrecife. Al ver que la figura frente a él se volvía cada vez más clara, E.A.T. estaba casi a punto de ver claramente el rostro de la figura, pero en este momento, la figura pareció sorprenderse de que E.A.T. se acercara, y el canto elegante y melodioso llegó a un tono. Final abrupto. Estallido. Un sonido. La niña saltó al agua, salpicando mucha agua. Lo último que podía ver E.A.T. parecía vagamente ser una gran cola de pez. Una emoción no provocada surgió en el corazón de E.A.T., y no pudo evitar sentir pesar y compasión. Mirando a su alrededor, la figura no se podía ver en el mar. Pero cuando se sintió decepcionado, de repente, sólo escuchó clic. Hubo un ruido suave y vivo desde atrás. Se volvió y miró hacia atrás. De repente, una niña estaba tendida en el costado del barco inexplicablemente. Capítulo 293. 055. Sirena. No sé cuándo, una joven apareció de repente junto al barco, que estaba tendida en el alero con las manos cruzadas, mirando directamente a E.A.T. con sus grandes ojos inteligentes. Esta es una hermosa niña, tiene unos dieciséis o siete años, tiene ojos grandes como zafiros, su piel es blanca y traslúcida como perlas, y su cabello como el oro que fluye detrás de ella es deslumbrante y deslumbrante. Ella yacía en el costado del bote así, con los ojos llenos de curiosidad, como si fuera la primera vez que una campesina de un pueblo remoto viera a un caballero que venía de lejos. La niña miró fijamente a E.A.T. durante un rato, luego preguntó. ¿Puedo subir? Oh. E.A.T. retrocedió un poco. Por favor. La niña soltó sus manos para apuntalar el tablero del bote y ejerció una ligera fuerza hacia arriba, y escuchó un estrépito, saltó del agua y se sentó en el tablero del bote. Al mismo tiempo, la imagen completa de la niña estaba completamente expuesta a E.A.T. era un cuerpo perfecto, pero muy extraño. La parte superior de su cuerpo es exactamente igual a la de una niña humana ordinaria. La serpiente de agua generalmente no tiene la cintura más delgada, los picos dobles altos y redondeados y la clavícula elegante y curvilínea, como una artesanía. Sin embargo, la parte inferior de su cuerpo es muy extraña porque es el cuerpo de un pez, con una cola de pez grande y bifurcada cubierta de finas escamas azules. Como si fuera una sirena legendaria. E.A.T. se mantuvo un poco alerta y preguntó. ¿Acabas de cantar? La sirena, una de las criaturas mágicas de alto rango en la tribu del mar, es también una de las pocas especies inteligentes en la tribu del mar. Solo hay mujeres en este grupo y cada sirena tiene una belleza incomparable y una voz natural. Para criar crías, cantarán en el mar para atraer a los marineros que pasan y, una vez concebidos los marineros obsesionados con su belleza, se comen a los marineros como alimento consumido durante la gestación. La chica bolsa se rió. E.A.T. arqueó las cejas. ¿Qué? La niña se rió entre dientes. Es realmente raro que una sirena pueda hacer que un mago desconfíe en este lugar. ¿No debería ser un Nami quien debería tener miedo? La ferocidad de las sirenas es solo relativa a los marineros humanos ordinarios, pero en realidad son muy pequeñas para los magos. La mayoría de las veces, usan material para aprovechar la mesa experimental del mago. La carne de sirena sigue siendo un buen manjar en el mundo mágico. E.A.T. se encogió de hombros y no respondió, sino que preguntó. Nami, ¿este es tu nombre? La niña dijo. La bruja Nasa me lo tomó. Le gusta nombrar todo, incluidos los ratones que crió, los cuchillos y tenedores que se comió y los tomates que se comió esta mañana. E.A.T. movió la boca. Volvió la cabeza, miró a su alrededor y preguntó. Probablemente estoy perdido. Iba a besarme en las profundidades del mar. Nami dijo. No te preocupes, la nave todavía se está moviendo. No puede sentir que avanza. Es solo por el círculo mágico dispuesto por los magos. Después de todo, esta es una obra maestra de un mago de nivel medio. E.A.T. se quedó desconcertado por un momento. Rápidamente cerró los ojos y liberó los tentáculos mentales que lo rodeaban, y pronto notó las runas en todo su entorno. Veo. Este descubrimiento no puede evitar avergonzar un poco a E.A.T. El que siempre ha afirmado ser competente en el círculo mágico nunca se ha dado cuenta del círculo mágico que tiene a mano, y tiene que decir que esto es realmente una vergüenza. No hay ninguna prohibición de aprender, así que no seas arrogante en el futuro. En realidad, esto no es del todo culpable para él. La brecha entre un mago intermedio y un mago elemental es equivalente a la brecha entre un aprendiz y un mago. Esta brecha está relacionada con la magia, las runas e incluso el conocimiento. El círculo mágico organizado de acuerdo con el conocimiento del mago de nivel medio, es razonable que sea indetectable por un mago joven. E.A.T. abrió los ojos y agradeció. Gracias. Nami sonrió y dijo. De nada, eres amigo de Hackman, y yo también soy amigo de Hackman. E.A.T. sonrió y dijo. E.A.T. Noon, feliz encuentro. Nami movió su cabello. Feliz encuentro. En este momento, la niebla blanca en el aire se desvaneció gradualmente, y Alice, que había desaparecido antes, reapareció en el campo de visión de E.A.T. Era obvio que ella había estado allí en ese momento, pero simplemente ignoró el grito de E.A.T. Nami dijo. Tu destino está ahí, E.A.T. E.A.T. asintió. Sí. Nami parpadeó juguetonamente y dijo en tono de broma. Alice e Inde Epseakis es notoriamente salvaje y obstinada, lo que causó los dolores de cabeza de sus magos. Si yo fuera tú, o mantente alejado de ella o simplemente duerme con ella, jaja. E.A.T. movió la boca. Entonces, hablemos cuando tengamos tiempo y nos vemos más tarde. Hasta luego. Después de decir esto, Nami saltó al agua, su gran cola de pez se balanceó y rápidamente se hundió en el agua. E.A.T. volvió la cabeza y miró hacia adelante. En este momento, la niebla básicamente se ha dispersado y hay una nueva escena en medio del lago que originalmente estaba vacío. Es una pequeña isla flotante, sobre la que se levanta un antiguo castillo. Unos días después, de Epseakis, Wizard Castle, Compsrom. El centro de la amplia cámara de la caracola está cubierto con una fina capa de arena. Sobre la arena, hay una enorme caracola con la altura de una persona. La carne de la caracola ha desaparecido sin dejar rastro, y sólo hay una concha en la parte superior del caparazón hay algunas runas densamente empaquetadas, como renacuajos retorcidos. La caracola grande, también conocida como la caracola de la verdad, es una herramienta de brujería basada en reglas que puede distinguir mentiras y autenticidad. Se dice que está hecha por un mago a nivel de estigmas. Entonces, hermano Ead, se lo ruego. Frente a la caracola, describe las cosas que encontraste antes con la caracola en detalle, deja el resto a la magia, y la caracola demostrará todo lo que dices. Ead caminó hacia la caracola y le echó un vistazo. Tiene una apariencia de unos tres metros, lo que no se diferencia mucho de otras formas de caracola, el cuerpo retorcido en forma de hilo está cubierto de objetos duros en relieve, con un extremo puntiagudo como un cuerno. Lo extraño es que hay personajes retorcidos por todo el cuerpo, los personajes tienen forma de renacuajos y parecen retorcerse y fluir, como si estuvieran vivos. Ead miró fijamente estas runas corriendo, sus ojos llenos de curiosidad. Gobierna runas. Esta es una runa que se usa en el nivel de hechizo del sistema de reglas, que pertenece al alto nivel de conocimiento mágico en el mundo mágico. Hablando de la brujería basada en reglas, no es la primera vez que entra en contacto con ella. Incluso tiene un dibujo de la brujería basada en reglas en su mente, pero de hecho, no sabe mucho sobre la regla. Brujería basada. No sé mucho, la razón es que este tipo de runa. Este tipo de runa es un conocimiento mágico de nivel relativamente alto en el mundo mágico. En el pasado, sólo había visto algunas introducciones en unas pocas palabras en el libro y no había sido entrenado sistemáticamente. Y debido a esto, a pesar de que se extrajo un conjunto de dibujos de la herramienta de asistente basada en reglas a través del sistema, en realidad no entendía del todo el contenido de ese dibujo. ¿Puede esta caracola extraer algo? Pensando con curiosidad en su corazón, Ead puso una mano sobre el cuerpo de la caracola y silenciosamente dijo en su corazón. Extracto. Capítulo 294. 056. Recuperación. Inmersión, extracción fallida. Sonó el indicador del sistema. Inesperadamente, falló. Después de todo, el cuerpo de la caracola no parecía estar dañado, las medidas de protección originales no fallaron, y no había ninguna huella espiritual de Ead en él, y era razonable fallar sin un agujero. No sé si puedo encontrar el conocimiento de las reglas y runas relevantes aquí, por favor espere para preguntar si puedo ir a la biblioteca para revisarlas. Suelta la mano unida al cuerpo de la caracola, Ead se inclina un poco y su boca apunta a la punta levantada de la caracola. Al mismo tiempo, las runas que nadaban en la caracola se detuvieron y la cabeza redonda como un renacuajo señaló en dirección a Ead y se desvió, como si esperara algo. Un susurro de ensueño sonó en el oído de Ead. La voz dijo, estoy escuchando. Ead comenzó a decir, fui a Shipurekba y no hace mucho tiempo a recoger materiales, respiró hondo. Después de que termine la colección forense. Castillo de los brujos, habitaciones. Amigo mío, muchas gracias por tu ayuda. Entonces vivirás aquí primero. Recientemente tuve una prueba de hechizo importante con la que lidiar. Cuando termine, te llevaré a visitar a mi maestra. Antes de esto, Ami se ocupará de su dieta y de su vida diaria. Si necesita algo, dígaselo directamente. Además, te digo en voz baja, ella todavía es virgen, jaja. Después de la recopilación de pruebas, Hackman dispuso que Ead se quedara en la habitación de invitados y seleccionó especialmente a una aprendiz para que se ocupara de su dieta y su vida diaria. La sala es muy amplia, de unos 200 a 300 metros cuadrados, dormitorio, laboratorio, sala de meditación, baño, terraza de ocio, etc., todo tipo de instalaciones, y hay un muelle en la planta baja, que es conveniente para ir al mar. Maestro mago, necesito que Ami te prepare agua caliente. La aprendiz Ami se hizo a un lado, bajó la cabeza y dijo tímidamente, con las mejillas enrojecidas con un poco de timidez, como una manzana roja. La aprendiz que Hackman organizó para Ead fue cuidadosamente seleccionada. No hace falta decir que su apariencia y postura deben ser convexas y deben estar acurrucadas, además de que no tiene experiencia en hombres y mujeres, siempre se ve tímida y nerviosa en cualquier momento. Un melocotón que acaba de madurar varios metros, de arriba a abajo, revela un tipo de atracción diferente. Ead negó con la cabeza. No, primero quiero descansar. Ami bajó la cabeza y dijo, oh. No sabía cómo entendía la palabra descanso, así que se acercó a la cama y comenzó a quitarse la capa. Ead hizo un gesto con la mano después de ver esto. Sal primero, quiero quedarme solo un rato. No quería dejar una impresión frívola cuando llegó por primera vez. Además, este Hackman estaba ocupado y enviado a una mujer. Este entusiasmo excesivo siempre hacía que Ead se sintiera raro. ¡Ay, ay! Ami exhaló un suspiro de alivio, pero se sintió más decepcionada en su corazón. Este es el mundo de los magos. No existe la vergüenza y la vergüenza. Para los magos, lo realmente importante es la piedra mágica. Una aprendiz como ella sólo puede beneficiarse de unos pocos cientos de piedras mágicas durante un mes, y si puede establecer una relación con un mago de nivel oficial, incluso si es recompensada con algo, es inconmensurable para ella. Espera un minuto. Simplemente caminó hacia la puerta, la voz de Ead vino detrás de él nuevamente. Ami se dio la vuelta rápidamente, la tensión en su rostro había desaparecido. Maestro mago, ¿tienes alguna instrucción? Antes de eso, dudó un poco, pero después de experimentar la pérdida en este momento, la vacilación en su corazón fue completamente olvidada por ella. En este momento, Ami se había dado cuenta completamente de lo que quería. Desafortunadamente, volvió a equivocarse. Ead preguntó, ¿hay una biblioteca para The Epsiaquis? Ami se sorprendió. ¿La biblioteca? Ead asintió con la cabeza. Quiero comprobar la información. Después de confirmar que lo que Ead dijo no era una palabra secreta, Ami finalmente sólo pudo creer que el mago frente a ella no la iba a disfrutar. Ella estaba decepcionada. Aún así, ella todavía respondió seriamente. Sí, hay una biblioteca de aprendices en el primer piso del castillo, que está abierta principalmente para nuestros aprendices. Cualquiera puede entrar. También hay una biblioteca de magos en el piso superior del castillo. Esto requiere que sólo se pueda ingresar con la autorización de los asistentes. Además, cada asistente tiene una colección privada de libros. Ead asintió. Eso es todo. Ami dijo. Sí, entonces, ¿hay algo más que pueda hacer por Ami? Maestro mago. Ead sonrió. Está bien. Pensando en ello, sacó una piedra mágica mediana y la tiró. Bueno, cuando nos veamos por primera vez, esto es para ti. Después de todos estos años de acumulación, y si en este momento vale más que decenas de millones, una piedra mágica mediana no es nada para él. Sin embargo, esto es realmente un verdadero tesoro para el pequeño estudiante frente a él. Una piedra mágica mediana equivale a cien piedras mágicas, lo cual es suficiente para que ella trabaje duro durante medio mes entre semana. Luego de recibir la piedra mágica, se inclinó ante Ead varias veces y le agradeció, luego se retiró lentamente, con esa expresión emocionada, supo que esta pequeña estudiante debía estar impaciente por lucirse con sus compañeros. Ocúpate de los magos, no importa en qué organización de magos se encuentre, esta es una rara belleza. En Biam y lejos, Ead fue a la terraza y sacó una silla para sentarse, y sacó un chocolate del bolsillo espacial para empaparse. Este castillo está construido junto al mar, y el lado de la habitación de invitados de Ead también está frente al mar. La línea de visión es muy buena. Sentado aquí, puedes disfrutar directamente de la vista al mar sin obstáculos frente a ti. Mientras bebe cacao, mientras disfruta de la vista al mar, mientras sopla la brisa del mar, Ead es raro que disfrute de la comodidad. Pero en ese momento, una voz rompió el silencio. Bostezo. Un bostezo perezoso sonó. Y después, una nube de humo se elevó del anillo en la mano de Ead, y pronto Nina con un vestido rojo salió flotando. Parecía que acababa de despertar, todavía bostezando y frotándose los ojos angustiados. Sin embargo, rápidamente vio el paisaje circundante, la somnolencia en sus ojos desapareció y se sorprendió. ¿Eh? ¿Ya llegamos? Ead dijo. Estuvo aquí ayer. Nina frunció el ceño, ah, me perdí algo. ¿Encontramos monstruos marinos en nuestro camino? ¿Qué hay de los piratas? ¿Los destruimos, no? ¿En qué está pensando este tipo todo el día? Ead puso los ojos en blanco. Sin embargo, no. No hay monstruos marinos, ni piratas, estamos muy seguros y estamos aquí sin incidentes. Nina torció la boca. Corte tilde aburrido. Ead terminó el tema. Miró alrededor del cuerpo de Nina, y pudo ver que su cuerpo se volvía cada vez más sólido. ¿Y tú qué? ¿Cómo te estás recuperando? No hace mucho, Ead preparó algunas pociones para restaurar el poder del alma para que Nina las tomara, y durante este tiempo ella permaneció en el ring para absorber el poder de esas pociones. Nina Jade agitó la mano, escapó de la taza de té en la mano de Ead y comenzó a beber. Ella sonrió y dijo. ¿Qué piensas? Ead miró su movimiento y no pudo evitar sorprenderse. ¿Es posible que se materialice? Aunque Nina también podría materializarse antes de esto, era necesario movilizar especialmente el poder del alma, pero justo ahora no sentía que Nina estuviera haciendo algo deliberadamente. Excepto por la apariencia y algo de transparencia, esto es como una persona viva. Nina movió la muñeca y dijo. Aunque todavía no lo siento, puedo tocar cosas sin darme cuenta deliberadamente. Por supuesto, está bien difuminarlo. Como dijo, presionó su mano contra la mesa y su brazo rápidamente cruzó la mesa. Nina dijo en tono de broma. Parece que tu investigación sigue siendo muy eficaz, Wizard Ead, si mi maestro lo supiera, me sorprendería. Ead no le prestó atención, sólo miró fijamente su cuerpo transparente y meditó. El alma que ha perdido su cuerpo puede volver a sustentarse después de un largo período de recuperación. Si continúa recuperándose, ¿se puede derribar un nuevo cuerpo? Si es así, ¿es esta otra forma eterna? Capítulo 295. 057. Libros Unos días después, de Epseakis, Aprendice Librari. En la amplia biblioteca, Ead es transportado entre las filas de estanterías, recogiendo y dejando libros. Parece una selección de libros ordinaria, pero cada vez que lo levanta y lo deja, la voz que sólo él puede oír suena constantemente en sus oídos. Goteo, la extracción se realiza correctamente y se obtiene la enciclopedia del tótem de la carrera marina. Suelta, la extracción se ha realizado correctamente y obtén la explicación detallada de la distribución de las ruinas de Aránster. Soltar, extraer con éxito y obtener un charted sea. La colección de la biblioteca de Epseakis fue inesperada para Ead, y el número fue casi tres veces mayor que el de la Torre de las Sombras, y sólo unas pocas se superpusieron con la Torre de las Sombras, y la mayoría de ellas nunca antes de Ead. Nuevos conocimientos para dominar. Esto hace que Ead esté muy feliz. Después de estos años de recopilación continua en la costa oeste continental, básicamente ha extraído los puntos de conocimiento en la costa oeste continental. De vez en cuando, obtiene una colección de libros que en su mayoría se superpone con el conocimiento existente, como es raro que un área tan grande incluye nuevos conocimientos. Astronomía, geografía, grupos étnicos e incluso los tipos de criaturas mágicas, etc., Ead tiene un nuevo conocimiento aquí, y la base de datos completa casi se ha expandido mucho. No creas que todos estos son conocimientos inútiles. En el proceso de cultivo del mago, cualquier conocimiento puede ser útil. Para los magos, el conocimiento es poder. Maestro mago, ¿todos estos son libros sobre reglas de runas? ¿Tienes lo que necesitas? Una voz clara sonó, y Ead con una túnica azul de mago se acercó, sosteniéndose en alto con ambas manos. Pila de libros. Hay más registros de reglas y runas relevantes en las Islas Doradas que en la costa oeste continental. Ead quiere ver si puede aprovechar esta oportunidad para recopilar información y descubrir conocimientos relevantes. Se acercó a Ead, aflojó las manos y el libro se estrelló contra el escritorio con un pop. Eh. Ami suspiró, empujó las gafas de montura negra en el puente de su nariz con la mano y dijo. Bueno, todos los libros de la biblioteca de aprendices que involucran runas de reglas están aquí. Después de llevarse bien, Ead se dio cuenta de que Ami en realidad tenía una miopía grave. Antes no usaba anteojos, pero le preocupaba que eso afectara la imagen e hiciera que Ead lo mirara desde arriba. Luego, casi se golpea contra la pared al caminar y tuvo que hacerlo. Ponte las gafas de nuevo. Ead giró la cabeza para mirar a Ami. Para ser honesto, Ead piensa que Ami se quitó las gafas deliberadamente antes. Vio muchos de los mismos ojos hermosos. Por el contrario, los defectos tan característicos son más sabrosos, como ahora. En este momento, Ami está apoyada en el escritorio, sosteniendo la mesa con una mano y abanicándose suavemente con la otra en la mejilla, porque dos de los botones del escote se han aflojado por el calor. La capa del mago se derrumbó con fuerza. El cuerpo y el rostro sensuales se combinan con los anteojos sagrados y solemnes. La combinación inexplicable de los dos crea una sensación de dolor, pero un tipo diferente de encanto. Estimulado por este extraño sentimiento, Ead no pudo evitar mirar a la chica del espectáculo dos veces. Bruja del grezo sin respuesta, Ami giró la cabeza dudando, y pasó a ver a Ead mirando fijamente el botón suelto en su pecho. Un destello de rubor apareció en las mejillas de Ami, inconscientemente levantó la mano para cubrirla, pero pareció pensar en algo antes de que su mano tocara su pecho, por lo que se detuvo de nuevo, luciendo muy enredada. La intención original de que ella viniera aquí era poder tener algo con el mago Ead, en ese caso, si a otros les gusta verlo, deberían dejar que otros lo vean. Después de pensar un rato, Ami respiró hondo y de repente bajó la cabeza y dijo. Ead y Zard, de hecho, muy pocos aprendices vienen a la biblioteca de aprendices. Prestaré atención a lo que está sucediendo aquí. Significado implícito. No hace falta decir después de una pausa, agregó. Tengo algunos compañeros de clase a los que siempre les gusta estar en la biblioteca con sus compañeros. Dicen que es muy emocionante aquí y que hay una especie de placer furtivo. Ead movió la boca. Uh, no es de extrañar que cada anteojo sea un LSP sellado. Hay tanta verdad en esta afirmación. Ead dijo. Tus compañeros de clase realmente tienen personalidad. Después de una pausa, cambió sus palabras. Pero para mí, la biblioteca es un lugar para leer libros. Gracias por los libros que me trajiste. Creo que debería tener algo que me haga feliz. Ami estaba decepcionada. Ead no continuó con este tema y, con un solo movimiento, un libro se elevó lentamente hacia sus manos. Al leerlo fingiendo por un tiempo, Ead en realidad estaba extrayendo el contenido en secreto. Luego, Ead volvió a levantar el dedo y dio unos golpecitos en el aire, y los libros que Ami había traído volaron uno tras otro, y flotaron hacia la mano de Ead uno por uno, como pájaros obedientes. Al ver esta escena, Ami dijo con envidia. Maestro mago, las manos de tu mago son tan buenas. Ami es también la afinidad elemental del sistema de campo de fuerza. Por supuesto, también se ha aprendido el hechizo estándar de Witcher's Hand, pero su nivel en este aspecto está completamente al mismo nivel que el de Ead, que es solo un aprendiz intermedio. Ead dijo casualmente. ¿Quieres aprender? Tengo tiempo para enseñarte. Los ojos de Ami se iluminaron. ¿Eh? ¿En serio? Maestro mago, ¿estás bromeando? Ead dijo con indiferencia. Hasta ahora, siempre he dicho lo que dije. Esta pequeña bruja corrió delante de su caballo y detrás de su silla estos dos últimos días. No es gran cosa enseñarle algunos laberintos en su práctica de magia, ¿no? Para él, esto era solo un asunto trivial, pero para Ami, fue realmente un golpe de suerte en la puerta, la guía de un mago oficial, esto es algo con lo que sueñan muchos aprendices. Ami dijo emocionada. Conocer al mago de Ead es realmente la cosa más afortunada en la vida de Ami. Uh. No tanto. Al ver la emoción de Ami, Ead no pudo evitar sentir curiosidad. Hay pocas explicaciones sobre de Epsiaquis. ¿Conocimientos mágicos? Ami asintió con la cabeza y dijo. Los magos están muy ocupados. A excepción de sus estudiantes, rara vez enseñan conocimientos a otros. Los aprendices ordinarios como nosotros básicamente solo pueden confiar en su propia exploración. De Ami, Ead también obtuvo una comprensión general del orden de operación de de Epsiaquis. Al igual que en la Torre de las Sombras, sus aprendices se dividen en dos tipos. Aprendices ordinarios y aprendices formales. Los aprendices ordinarios son básicamente equivalentes al trabajo, los recursos, el conocimiento y todo lo gratuito de la organización por sí mismos. Despierta por la mañana y codicia la oscuridad y sigue haciendo misiones para ganar escasas piedras mágicas, y estas piedras mágicas no son suficientes para el cultivo, por supuesto, es imposible encontrar un mago para aprender el conocimiento mágico. Y debido a esto, la mayoría de los aprendices son relativamente débiles en magia, como Ami. Con la ayuda del sistema, Ead recuperó todos los libros de la biblioteca de aprendices de de Epsiaquis durante dos semanas. Todo el proceso se llevó a cabo con la gente de de Epsiaquis bajando los párpados. Sin embargo, es ridículo que nadie supiera que él hizo esto. De lo contrario, creo que aunque Epsiaquis sea generoso, es imposible abrir el biblioteca para él. La mosca en el ungüento es que los registros de las runas basadas en reglas no encontraron nada valioso, con mucho contenido, pero la mayoría de ellos no eran diferentes de lo que Ead sabía. Parece que los de nivel superior sólo se pueden encontrar en bibliotecas de nivel de mago, pero ese tipo de lugar es un área central para cualquier organización de magos, y es imposible abrirle como invitado extranjero. ¿Cómo podemos entrar? Mientras pensaba en Ead, Hackman, quien trajo a Ead aquí, finalmente terminó su experimento mágico y volvió a él. Después de su llegada, Ead finalmente tuvo la oportunidad de ir a la biblioteca del mago. Capítulo 296. 058. Ir de Epsiaquis, sala de Ead, sala de recepción. Hay una mesa baja en el medio de la habitación y dos sofás a cada lado de la mesa baja. Ead y Hackman se sientan cada uno en un sofá. Sobre la mesa hay dos tazas de cacao humeante y algunos bocadillos comunes como lagartijas secas y arañas piernas. Bostezo. Hackman bostezó cansado, recogió el cacao de la mesa y sopló el calor, y tomó un sorbo. Amigo mío, lo siento, no soy grosero por dejarte a un lado por tanto tiempo. ¿Bar? Ead asintió y dijo. Muy buen aprendiz, me ayudaste mucho. Hackman sonrió. Si te gusta, dámelo, Juan, como un regalito para mí, ¿qué tal? No hay muchos juguetes como este. Ead negó con la cabeza. Está bien. Inmediatamente, ya no continuó con este tema, sus ojos recorrieron a Hackman. En comparación con los días anteriores, Hackman parecía un poco avergonzado, con dos cuencas de ojos morados en los ojos, su rostro no estaba demasiado ensangrentado, bostezaba en cualquier momento y en cualquier lugar, y su expresión parecía deprimida. Ead arqueó las cejas y preguntó. ¿Cómo te va? ¿Tu experimento va bien? Hablando del experimento, la expresión de Hackman claramente se volvió un poco amarga, y sonrió amargamente. No es tan suave. El conocimiento de la vitalidad todavía es un poco demasiado reacio para mí ahora, y muchos conocimientos no son suficientes. Ead dijo. A veces, si no puede pasar, deténgase y descanse. Tal vez lo descubra después de un tiempo. Hackman sonrió con amargura. Lo pienso, pero el tiempo no puede esperarme. Creo que Ead y Zard ha oído hablar de eso. Es difícil conseguirlo. 50 años de vida. Si te lo pierdes, simplemente lo pierdes. Lástima. El fruto de la vida es una especie de fuerza vital en el mundo mágico. Se utiliza principalmente a nivel de mago para aumentar la vida del mago, que puede extender la vida de hasta 50 años. Este tipo de fruta tiene una característica, tiene una cierta vida útil, caerá naturalmente al suelo después de que la fruta madure, y luego, dentro de un período de tiempo, si no se usa, perderá gradualmente sus propiedades medicinales y, finalmente, se convierte en un fruto secular ordinario, y la descomposición desaparece. Los magos aumentan la vida es en realidad una cosa muy problemática. Ead parece ser fácil, pero es sólo porque su conocimiento es lo suficientemente amplio, además de tener la suerte de obtener un conjunto de conocimientos que se especializa en vitalidad. No conozco al autor del conjunto de ciencias de la vida extraído del Vizconde de Leicester, pero las formas de mejorar la vitalidad mencionadas anteriormente son excelentes y fáciles de lograr. Si no existe tal conjunto de conocimientos, Ead definitivamente será como Hackman. Para mejorar su vitalidad, debe pasar algunas pruebas complicadas. Requiere muchos recursos y energía, sin mencionar que también está lleno de peligros. Ead dijo. ¿Cultivar fruta? Eso es realmente un problema. Creo que todavía eres joven. ¿Habrá oportunidades en el futuro? Si no es necesario, no uses la fructificación. El material de la fruta cruda es en realidad muy poco estable, ya sea haciendo experimentos o preparando pociones, un poco de descuido provocará reacciones violentas. Los ojos de Hackman se iluminaron y se sorprendió. Entonces, Ead, ¿sabes cómo producir fruta? Ead asintió con la cabeza. Vi una introducción a este tipo de fruta en un libro de farmacia antes. Pero después de una pausa, agregó rápidamente. Pero no sé mucho, sólo sé algo de farmacología muy básica. Escuché que esto es muy peligroso. De hecho, hay una introducción detallada sobre el conocimiento de las ciencias de la vida del vizconde de Leicester, pero Ead no está preparado para exponer su habilidad en esta área. El conocimiento en esta área es demasiado complicado y escaso, y es fácil de atraer gente. Confundir. Debería haber un límite en la forma en que las personas talentosas se involucran en una amplia gama de talentos. Hackman estaba un poco decepcionado y dijo, eso es realmente una lástima. Si no te dejas ayudar, mi experimento será mucho más fácil. Está bien, hablemos primero del tema de la fruta fructífera. Vine aquí a buscarte hoy porque hay una buena noticia para informarte, amigo mío, mi maestro ha terminado de meditar, y ha oído hablar de ti, y ha estado de acuerdo. Nos vemos. Después de una pausa, Hackman agregó enfáticamente. También mencioné el coral púrpura con él. El maestro no tiene ninguna objeción a esto. Creo que usted puede tener una gran oportunidad. Sus ojos se iluminaron. Este coral morado le ha causado dolor de cabeza desde hace mucho tiempo, viendo que el día de la promoción se acerca cada vez más, pero todavía es demasiado tarde para sacar el agua bioquímica, Heat también está realmente ansioso. Aún así, Heat todavía puso una mirada tranquila y dijo, ¿en serio? Entonces, ¿cuándo podemos encontrarnos? Hackman dijo, el maestro generalmente necesita meditar durante una o dos semanas después de la meditación. Estas dos semanas se pueden hacer en cualquier momento, pero creo que es mejor que vayamos antes. En el futuro, el horario del maestro puede ser lleno. Heat asintió con la cabeza. Entonces tú tomas la decisión. Hackman dijo, entonces, ¿qué tal mañana por la mañana? Se lo diré a la maestra cuando me dé la vuelta, y te llevaré a visitarlo temprano mañana por la mañana. Heat dijo, está bien. Temprano a la mañana siguiente, Heat siguió a Hackman a la residencia de su maestro. No está en el castillo, ni siquiera en esta isla flotante, sino en otra isla flotante al estrata zona marítima. Necesitas tomar un bote para llegar allí. La mayoría de los magos de Kiss of the Dead Sea no viven en el castillo, sino que construyen de forma independiente su propia torre de magos en los alrededores para que ellos y sus aprendices puedan vivir, como un reino en el reino. El castillo está reservado principalmente para aprendices y algunos magos que no tienen los recursos económicos para construir torres de magos. Por ejemplo, Hackman es un ejemplo. En el camino, Heat escuchó a Hackman para dar una breve introducción a su maestro. Dijo que este maestro es un mago de alto nivel. Un mago de este nivel definitivamente está en el nivel superior en un lugar pequeño como de Epsea Kiss. En términos generales, incluso si no es un mago, es el núcleo del derecho a hablar. Miembro. Pero el mentor de Hackman no es el caso. Aunque tiene una gran fuerza, es sólo un consultor mágico en De Epsea Kiss, y casi se puede decir que es un nivel marginal. La razón principal es que este mago no es un mago entrenado por De Epsea Kiss, y ni siquiera es de las Islas Doradas, sino del borde del medio del continente. Viajó aquí al principio, pero luego no supo por qué aceptó la solicitud de De Epsea Kiss, por lo que se convirtió en el consultor mágico aquí. La mayoría de las organizaciones de magos como este tipo de magos que no se cultivan en su propia ciudad natal tienen un cierto grado de vigilancia y, por lo tanto, incluso si este maestro tiene la fuerza de un mago superior, todavía no puede entrar en el nivel de poder central. ¡Guau! El delicado sonido del agua sonó. El barco navegó lentamente hacia las profundidades del mar. Como antes, al conducir hacia un área, una capa de niebla se llena naturalmente en la superficie del mar. En estos días, he aprendido más sobre esta capa de niebla. EAT es una matriz mágica de alto nivel dispuesta bajo el mar. Una mezcla de conocimientos mágicos como visión, espíritu, toxinas, etc. Además de poder esconderse en un área grande, también puede detectar a las personas que ingresan, pero cualquier niebla maliciosa se convertirá inmediatamente en una toxina mortal. Pronto, la niebla blanca se dispersó gradualmente. Al mismo tiempo, apareció una isla diferente frente a EAT. Capítulo 297. 059. Transacción. Este es un bosque inusualmente elegante que ha sido arreglado, con árboles frondosos, céspedes que crecen vigorosamente y flores coloridas que florecen en el medio del césped. Si las miras más de cerca, todas estas flores y árboles tienen rasgos faciales similares a los humanos. Después de que los dos barcos de EAT se acercaron, todas estas flores y árboles volvieron la cabeza para mirarlos a ambos, sus expresiones llenas de alerta. Este es el dominio privado de Wizard Orino. No te acerques a él sin permiso. Este es el dominio privado de Wizard Orino. No te acerques a él sin permiso. Todos abrieron la boca y lanzaron una seria advertencia a los dos de EAT, las ramas de algunos árboles ya se han extendido hacia este lado, como si estuvieran listos para atacar en cualquier momento. Oh, ha pasado mucho tiempo, casi lo olvido, este tiene que quedarse en mi pecho. Hackman dio un paso adelante y sacó dos insignias únicas de ellos. Una se le entregó a EAT y la otra se colocó en el cofre. EAT también se puso en el cofre después de recibir la insignia. La seriedad en los rostros de las flores, plantas y árboles que estaban a punto de llover desapareció y luego se transformaron en rostros sonrientes. Bienvenido al reino de los magos de Orino. Bienvenido al reino de los magos de Orino. Hackman se disculpó levemente. Lo siento, amigo mío, ha pasado mucho tiempo desde que estoy aquí con mi mentor. Estuve un poco descuidado por un tiempo. ¿No creo que te haya asustado? EAT negó con la cabeza. Luego miró las flores y los árboles con un poco de curiosidad y dijo. ¿Es esto un protector de plantas? Al igual que los títeres de golem, los guardias de plantas también son una especie de creación mágica. Son simplemente plantas ordinarias. Los magos han dotado a la fuerza con algo de sabiduría a través de la magia para que puedan completar operaciones simples como el control de la puerta. Cuando es mejor que el títer del golem, el guardián de la planta puede convertirlo en energía absorbiendo los nutrientes del suelo, en lugar de consumir la piedra mágica como el guardián del golem. Hackman asintió. Mi profesor es muy bueno en bocánica. Mientras charlaban casualmente, los dos caminaron hasta las profundidades de la isla. Después de pasar por un pequeño sendero, un pequeño valle apareció frente a ellos, y una pequeña torre blanca se erguía en medio del valle. No es de gran escala, solo unos pocos metros de altura, la pared exterior es blanca, cubierta de vigorosas órtigas, que luce muy singular. Frente a esta pequeña pagoda blanca, hay un vivero con que lleva a punto en este momento, un anciano pequeño con una figura rechoncha está parado frente al vivero con una regalera sosteniendo una regalera. Hack rara vez usa viejecito para describir a una persona mayor, pero el anciano que tiene enfrente realmente encaja muy bien con este adjetivo. Parece demasiado pequeño, solo unos 120 ó 130 centímetros. Si no miras las arrugas de su rostro que parecen corteza vieja, es muy fácil malinterpretarlo como un niño menor. A los ojos de Hack, el anciano parecía haber notado algo, y de repente levantó la cabeza y miró hacia aquí. En realidad, hay cientos de metros entre los dos lados, pero en este momento, Hack sintió claramente dos rayos de luz afilados disparándose hacia él, como si dos flechas afiladas salieran de la vaina. Hack sólo sintió un cosquilleo en los ojos, e inconscientemente movilizó Manai activó el compañero del alma, que se consideró mejor. ¿What? El viejecito de repente titubeó levemente, como si estuviera desconcertado de que Ead le hubiera bloqueado la vista. Es una descripción larga, pero el contacto entre los dos es en realidad entre la luz eléctrica y el pedernal. Desde la perspectiva de los forasteros, el anciano giró la cabeza y miró a Ead. Hackman a su lado ni siquiera notó el más mínimo extrañeza desde el principio hasta el final. Hackman vio que el anciano volvía a la cabeza y rápidamente saludó al otro lado y gritó. Maestra. Siguió y presentó a Ead. Este es mi maestro, el mago Orino. Es un mago de alto nivel. Ead asintió con la cabeza. Puedo verlo. Los dos se acercaron al viejo mago, Hackman saludó. Maestro. El mago Orino asintió levemente, y luego su mirada se posó en Ead junto a él, con una leve sonrisa en su rostro, y preguntó con curiosidad. Hackman, este es el de la costa oeste que mencionaste antes, amigo. Hackman asintió y dijo. Sí, maestro, su nombre es Ead. Después de una pausa, agregó. Ead es un muy buen mago, con un conocimiento extraordinario y una gran fuerza. Orino asintió con frecuencia y le dijo a Ead. Cuando escuché que Hackman fue derrotado por un mago de la misma edad, pensé que era sólo una broma maliciosa, pero ahora lo entiendo. Se hace a una edad temprana. La primera etapa de la alienación. Del alma también se ha cultivado, y también se ha cultivado la energía de defensa del alma, que es buena, buena. El hablante no fue intencional y el oyente estaba interesado. Hackman a su lado se sorprendió. Aunque sabía que Ead era bueno en la fuerza antes, nunca pensó que la otra parte hubiera alienado el alma de la primera etapa. No es de extrañar que perdiera antes. Tan completo. Ead también se sorprendió. Con sólo mirarnos el uno al otro puede ver claramente su fuerza, ya sabes, ahora se encuentra en la última etapa del mago de primer orden. Rápidamente saludó. Es un honor conocerte. Orino dijo. Vámonos, volvamos a la torre y hablemos. Como dijo, soltó su mano y entregó la regadera a una enredadera junto a él, y luego hizo un gesto con la mano derecha hacia adelante. Siguiendo sus acciones, un gran círculo mágico apareció repentinamente en las plantas de varias personas. Las runas espaciales en todo el círculo mágico explicaron la identidad del círculo mágico. Llegó una extraña sensación de distorsión espacial, y la presión sobre el cuerpo fue tensa y luego suelta. Con un E, Ead ya había llegado a otro lugar. Esta es una sala de recepción. A juzgar por la vista desde la ventana transversal, deberían estar dentro de la torre. Obviamente, aquí es igual que la disposición de Ead de su propio faro. La disposición mágica del sistema espacial está dispuesta alrededor de la torre. Siéntate, ¿algo de beber, cacao? Gracias. Orino no dijo tonterías, y poco después de sentarse, preguntó sin rodeos. Escuché que Hackman dijo que necesitas un coral púrpura, ¿verdad? Ead asintió. Sí. Orino reflexionó un rato y dijo. Ya que has completado la primera etapa de alienación del alma y tu fuerza ha llegado al final de la etapa mágica, si no me equivoco, necesitas corales púrpuras para configurar el agua de sublimación para correr. Medio mago se prepara, ¿verdad? Ead no se escondió. Sí. Poco después de que la voz de Ead bajara, Orino y Hackman se conocieron, Ead notó que había una alegría extra en sus rostros. ¿Qué sucedió? Para sorpresa de Ead, Orino dijo de repente. Ead y Zard, tal vez tengamos un trato que discutir en detalle. Capítulo 298. 060. Ayuda exterior. Ead se preguntó. ¿Trato? Orino asintió y dijo. Sí, Hackman, trajiste a la gente, así que vamos a explicarlo. Es maestro. Hackman le explicó a Ead. Ead, ¿recuerdas el banquete del mar profundo que te mencioné antes? Ead preguntó. ¿El banquete recogido por el corazón del mar? Hackman asintió. Sí, el corazón del mar madurará una vez cada 30 años, y luego los magos de las Islas Doradas volverán para organizar un banquete en alta mar, que es lo que les dije en ese momento. Aquí, permítame pedirle perdón, porque no le expliqué completamente algunas partes del banquete del mar profundo. Después de una pausa, continuó. Por ejemplo, aunque el banquete de las profundidades trata principalmente sobre la distribución del corazón del mar, también está relacionado con la distribución de beneficios entre las organizaciones mágicas de nuestras Islas Doradas. Ead arqueó las cejas. Hackman explicó. Nosotros en las Islas Doradas creemos en las buenas personas merecen más recursos. Este es el caso de los aprendices, lo mismo con los magos y lo mismo con las organizaciones de magos. El banquete del mar profundo está relacionado con la distribución de ciertos beneficios. Cuanto más alto sea el ranking de la organización mágica en el banquete del mar profundo, más beneficios puede obtener esta parte de la organización. Por esta razón, cada vez que se lleva a cabo la fiesta del mar profundo, cada organización mágica hará todo lo posible para enviar a los mejores magos de su propia organización mágica para participar en esta fiesta, sin excepción. Pero. Hablando de esto, cambió sus palabras nuevamente. El banquete del mar profundo tiene una regla que los magos que van al banquete del mar profundo no pueden ser más altos que el nivel 2, y sólo los magos elementales pueden participar. Eat es un poco llamativo al escuchar esto. Se preguntó. Entonces. Orino tomó las palabras obstinadas. Sí, esperamos que pueda ser el mago de nuestro de Epsiaquis y tomar nuestro lugar en este evento. Cada brecha de nivel entre magos es enorme. Un mago como Eat que ha alcanzado la primera etapa y la última etapa sólo tiene un poder duro varias veces mayor que el de la ignorancia ordinaria. Una vez ingresado, inevitablemente podrá ocupar una gran ventaja. Eat se preguntó. ¿Pero yo no soy el mago de Epsiaquis? Hackman sonrió y dijo. Está bien. Las Islas Doradas es un área mágica abierta. Ninguna organización de magos está en contra de los invitados extranjeros. Incluso en un evento tan grandioso, se permite el reclutamiento de ayuda extranjera. Lo que Eat no sabía era que debido a la ubicación geográfica especial, los intereses de las Islas Doradas estaban entrelazados, especialmente los conflictos entre ellos y el Clan Marino durante mucho tiempo, simplemente no pudieron resistir los estragos del Clan Marino. Y debido a esto, los magos de las Islas Doradas prestan especial atención a la relación con el mundo mágico. A excepción de los magos oscuros, todos los magos destacados pueden ser tratados aquí sin importar de dónde sean. La otra parte recluta y atrae magos y, al mismo tiempo, es el poder detrás de los magos el que se siente atraído, para que en el futuro puedan obtener ayuda de fuerzas externas. Eat dijo. Eso es todo. Ahora entiende por qué este Hackman estaría tan entusiasmado con él en el camino. Los sentimientos están esperando aquí. De inmediato, Eat no pudo evitar pensar. Todavía está muy interesado en el corazón del mar descrito por Hackman, especialmente en el punto de refinar el poder mágico. Después de ser ascendido a mago intermedio, este es un paso inevitable para que avance. Sería bueno si pudiera prepararse por adelantado. Pero todavía no sabe mucho sobre este banquete en alta mar, quién sabe si hay algún peligro en él. Al ver la vacilación de Eat, Hackman no pudo evitar decir. Amigo mío, no es necesario que nos des la respuesta ahora. Puedes volver atrás y pensarlo. Lo aceptes o no, siempre seremos amigos. Orino dijo. Si finalmente tomas la decisión de representar nuestro beso en el mar profundo, entonces prepararé los corales púrpuras que necesitas. En The Epsea Kiss, la fuerza de Orino es definitivamente una de las mejores. Sin embargo, debido a que es un mago extranjero, no ha podido ingresar al núcleo de poder de The Epsea Kiss y no puede obtener más beneficios de recursos. Si este The Epsea Banquet puede funcionar bien, entonces quitarse el sombrero de copa e integrarse en el núcleo de The Epsea Kiss también dará un gran paso adelante. Después de una pausa, Orino habló con seriedad. Esta es una muy buena oportunidad para nosotros o para su excelencia. Espero que Ead Huizar pueda considerarla seriamente. Después de pensar durante dos días, Ead rápidamente tomó una decisión. Participa. Después de regresar de Orino ese día, investigó este banquete de aguas profundas en detalle, verificó materiales relevantes en la biblioteca y encontró a los aprendices de The Epsea Kiss para comprender, y así sucesivamente. En resumen, después de algunas investigaciones, Ead finalmente descubrió los diversos asuntos de este banquete de aguas profundas, aproximadamente lo que Hackman le dijo, es decir, un grupo de magos se reunieron en un lugar para recoger la fruta. Existe un cierto grado de peligro, pero no es lo suficientemente mortal. Ead siente que debe estar muy seguro de su capacidad para acercarse infinitamente al mago del medio. Tengo suficiente confianza y, al mismo tiempo, puedo obtener coral púrpura, y también puedo prepararme para el futuro refinamiento de la magia con anticipación. Por supuesto, no hay razón para no participar en este tipo de tres pájaros de un tiro. Jaja, es genial que puedas prometer, amigo mío, que realmente tomaste una decisión muy correcta. En ese momento, lucharemos codo con codo. Creo que podremos honrar a The Epsea Kiss, y tal vez incluso conseguir los tres primeros lugares en la competencia. Si necesita ayuda, simplemente dígalo, preparémonos para ello. Hackman, que recibió la respuesta de Ead, se veía extremadamente feliz, sin mencionar sus elogios, y dejó que Ead abriera las condiciones generosamente. No es de buena educación Verreat. Simplemente sucedió que recientemente se había interesado en el contenido de la biblioteca de nivel de mago de The Epsea Kiss, por lo que hizo esta solicitud por completo. ¿Biblioteca de magos? Esto. Compañeros, de verdad son bienvenidos, existe el conocimiento básico acumulado por los magos de The Epsea Kiss a un precio enorme, y es el recurso más preciado de nuestro The Epsea Kiss. Bueno, no es completamente imposible. Primero te ayudaré a solicitar los hechos, pero no puedo garantizar que suceda. Incluso si realmente presenta la solicitud, se estima que sólo habrá unos días. Debe pensar en los materiales que necesita verificar con anticipación. Los libros que están adentro no se pueden sacar. Después del arduo trabajo de Hackman, se postuló con éxito para Ead durante siete días. Este es un tiempo de préstamo estándar. La mayoría de las organizaciones de magos tienen un tiempo para los extraños en la base de datos que no está abierto al mundo exterior. Este requisito básicamente satisface el acceso de las personas al conocimiento al tiempo que evita la fuga y pérdida de este valioso conocimiento. Después de todo, siete días es demasiado corto, especialmente en el campo de la magia, no importa cuán inteligentes e inolvidables sean los magos, el mundo de siete días sólo es suficiente para completar un punto de conocimiento. Un punto de conocimiento, incluso si se lo quitan los forasteros, no es una pérdida importante inaceptable. Son sólo magos, pero ellos no lo saben. Algunos magos en este mundo no están sujetos a reglas ordinarias, y es este tipo de sesgo cognitivo el que siempre trae efectos asombrosos. Capítulo 299. 061. Bendición. Unos días después, el beso del mar profundo, la playa junto al mar. ¡Guau! 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 El mar se lavó en la playa una y otra vez, y luego retrocedió lentamente, tiñendo parches de manchas grises y húmedas en la playa. Ead estaba de pie en la playa, sosteniendo una caracola en la mano y jugando suavemente, la corriente de aire pasó a través de la caracola y emitió un sonido bajo y peculiar, un poco como el susurro de una ballena en el mar. Hubo una ondulación poco profunda en el mar distante, y luego las ondas se intensificaron, y fue vagamente visible que una figura parecía elevarse del fondo del mar. ¡Guau! Hubo un sonido claro de agua corriendo. Una hermosa chica rubia saltó del mar y la gran cola de pez que quedó explicaba la identidad de la otra parte, la legendaria sirena. La niña yacía en un arrecife fuera del mar y le dijo a Ead en la orilla. ¿Quién enseñó tu música? Ead dijo. Cuida a mi aprendiz. La escuché decir que mientras juegues Milover en el mar, puedes aparecer. La sirena que apareció en el mar no era nadie más, fue Nami a quien Ead conoció el día que Ead llegó por primera vez a The Epsea Kiss. Nami dijo. ¡Oh! Parece que debería aprender a guardar secretos, pero ¿qué debo hacer? La sirena no puede soportar secretos, hablarán con la caracola, y estas caracoles eventualmente caerán en manos de los aprendices. Ella se tiró del cabello con angustia. Olvídalo, lo sabrás si lo sabes, no hay nada que esconder de todos modos. Sus cejas fruncidas se estiraron, y luego movió su cabello, giró la cabeza y puso la sonrisa brillante original en su rostro. Entonces, extraño mago, ¿por qué llamaste a Nami? Ead dijo. Quiero que me bendigas. Hay otro material necesario para preparar el agua bioquímica, que es la bendición de las criaturas mágicas superiores, que se utiliza como aditivo auxiliar del agua bioquímica, lo que afectará la tasa de éxito de la preparación del agua bioquímica. Ead pensó por primera vez en esta sirena que habitaba el mar interior. Aunque hay muchas criaturas mágicas de alto nivel, pocas pueden dar bendiciones, y resulta que la sirena del clan del mar es una de ellas. Los ojos de Nami se iluminaron y se sorprendió. Tu alma y tu espíritu me hacen incapaz de sentir las huellas del paso del tiempo. Es realmente inesperado. Puedes atacar a un mago de nivel medio a una edad temprana. ¿Eres una magia legendaria? ¿Genio? Ead se encogió de hombros. Buena suerte. Nami negó con la cabeza. La suerte también es parte de la fuerza. Después de una pausa, dudó por un momento y dijo con voz profunda. No es imposible que me dejes ayudarte a bendecirte, pero de acuerdo con el principio de intercambio equitativo por magos, ¿qué precio está dispuesto a pagar el señor mago? ¿Esta? Ead arqueó las cejas. ¿Qué quiere Nami? Nami no lo dudó. Un par de piernas. Piernas humanas. Ead preguntó. Entonces, ¿realmente quieres seguir fiel a la leyenda? Cuando Nami fue al mar por primera vez para cantar para atraer a un marinero, no pudo arrastrar al marinero al mar debido a su falta de experiencia, en cambio, se enredó en una red de pesca y casi muere. Pero el marinero que la atrapó no la lastimó, sino que cortó su red y la devolvió al mar. Aunque la carrera de sirenas es feroz, también es un reconocimiento de gracia. Nami iba a darle al joven marinero un tesoro del mar, pero antes de que pudiera decirlo, el marinero la había dejado y regresado a tierra. Así que Nami decidió ir a la tierra a buscar al marinero y deliberadamente vino a Theepseakis para buscar un par de piernas humanas del mago aquí. Ead dijo. Me temo que esto no será una buena idea. Los magos no están dispuestos a operarte, y no es del todo porque no puedas pagar suficientes piedras mágicas. Una criatura mágica de alto nivel como la transformación de Nami no se puede curar durante mucho tiempo. Si quieres tener piernas, solo puedes usar la modificación corporal para transformar el cuerpo de una criatura mágica de alto nivel. Esto no es algo que se pueda hacer fácilmente. La fuerza actual de Ead no es completamente segura. Nami afirmó. Estoy dispuesto a correr sin importar cuán grande sea el riesgo. Es vacilo. Nami dijo. ¿No están todos los magos adhiriéndose al intercambio equivalente? Mi bendición no es suficiente para pagar el precio. Sus cejas se estiraron. Haré la operación por ti después de que regrese del banquete del mar profundo. Antes de eso, prepara los materiales. Nami suspiró feliz. Ajá, finalmente no tengo que recolectar esas desagradables y difíciles plantas acuáticas, y finalmente no tengo que hacer esos experimentos extraños para los magos, deja que la piedra mágica se vaya al infierno. Después de aceptar el acuerdo de Theepseakis, Ead también obtuvo con éxito un coral púrpura de orino, y ahora con la bendición de Nami, todos los materiales para configurar el agua de sublimación están disponibles. Ead no se demoró más, cuando incluso empezó a abrir la preparación del agua de sublimación. De hecho, de acuerdo con la clasificación, el agua de sublimación ya es una poción perteneciente al segundo nivel. La fuerza actual de Isis del Mago Junior es todavía relativamente difícil. De acuerdo con su plan original, tiene la intención de esperar un tiempo hasta que alcance el asistente junior. También es más seguro configurarlo después del pico. Sin embargo, el plan no pudo seguir el ritmo de los cambios. Para que Ead tuviera más confianza en el banquete de las profundidades marinas, Orino también acordó ayudar a Ead a preparar el agua de sublimación. De acuerdo con las reglas establecidas por las Islas Doradas, los magos que participan en el banquete del mar profundo sólo pueden estar en el nivel principiante, pero si el mago asciende al mago de segundo orden durante el banquete del mar profundo, esto también está en línea. Con las regulaciones. La fuerza actual de Ead ya está en las primeras y últimas etapas, y no puede alejarse de la cima. Si ingresa al de Ead sea banquete con el agua de la sublimación, y luego avanza, sin duda tendrá muchas posibilidades de ganar. El banquete del mar profundo. Debido a esto, Orino también participó en la preparación de la poción de Ead. Con la ayuda de este gran mago, Ead ciertamente no tuvo que esperar más. Beso del mar profundo, farmacia Orino. ¡Bum! En la gran olla negra, un grupo de llamas de colores se elevó. Orino arrojó un montón de hierba del cielo estrellado en la olla negra, y luego tomó la varita corta que estaba al lado y la revolvió. Agregue un poco de hierba de luz de las estrellas para tener un mejor efecto. A veces perdemos nuestro camino en el proceso de sublimación, y la hierba de luz de las estrellas puede iluminar el alma y permitirnos encontrar a dónde debemos ir cuando nos perdamos. Es mejor usarlo en el sentido de las agujas del reloj cuando se agita la poción. Las propiedades medicinales del agua de sublimación pertenecen al sistema de energía positiva. Si se gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, inevitablemente hará que los elementos reaccionen al revés. Probablemente la adición de Ead realmente ayudó a Orinor, o quizás el propio Orinor tiene tal carácter. En resumen, no se protegió del conocimiento como otros magos. Por el contrario, fue muy generoso al preparar pociones. Ead enseñó algo de experiencia. Ead se hizo a un lado, con un cuaderno en la mano, y anotó todo lo que Orino decía en detalle para poder volver atrás y digerirlo más tarde. En ese momento, Orino tomó una botella de poción, que contenía algunas sustancias brillantes como estrellas, esto no fue más que una bendición de la sirena Nami. Al mirar estas estrellas, Orino se sorprendió. El olor de una sirena, ¿es esto de la sirenita en el mar gris? Ead asintió y dijo. La señorita Nami es muy generosa. Orwingo preguntó de repente. ¿Cómo dices, se lo prometiste? ¿Le das un par de piernas? Capítulo 300. 062. Inicio. Ead dijo. Sí. Orino guardó silencio por un momento. Ead arqueó las cejas. ¿Qué pasa? Negoció de acuerdo con el principio de intercambio equivalente. ¿Hay algo malo? No escuchó que el comercio con Nami estaba prohibido, de lo contrario no se apresuraría a pedirle bendiciones a Nami. Orino frunció el ceño y dijo. No es nada. Es justo. Aunque el intercambio equivalente es el credo en el que nuestros magos confían para ganarse la vida, a veces este credo no es necesariamente respetado. Aunque persiga intereses, es mejor. Pensando en ello, Orino volvió a negar con la cabeza y dijo. Olvídalo, no hables de ello, solo cámbialo una vez que esté hecho. Todos tienen el destino de todos. Dado que esta sirenita ha pedido en repetidas ocasiones dejar el mar, puede que no sea malo para ella ir a tierra. En los días siguientes, Ead se quedó en de Epsiaquis para practicar. Para permitir que Ead logre buenos resultados en mayor medida, Epsiaquis todavía ha depositado mucha sangre. Básicamente, ya sean materiales o pociones, han dado el mayor grado de apoyo. Con estos recursos, sumados al sistema de extracción, la fuerza de Ead se puede describir como mil millas, básicamente todos los días hay una mejora muy obvia. En este proceso, el tiempo pasó rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, pasaron tres meses y, al mismo tiempo, finalmente comenzó la fiesta del mar profundo. Golden Islands, la puerta del mar profundo. La puerta del mar profundo es una grieta espacial ubicada al noroeste de las Islas Doradas. A través de esta grieta espacial se puede llegar a uno de los mayores secretos de las Islas Doradas, el mar misterioso. Se dice que es un lugar misterioso dejado atrás en la época de los dioses, en él crecen todo tipo de materiales preciados, y el más famoso es sin duda la especialidad de las Islas Doradas, el corazón del mar. A diferencia de los otros reinos secretos abiertos en las Islas Doradas, a los que se puede entrar y salir libremente en cualquier momento, el mar misterioso es un reino secreto cerrado, que sólo está abierto al público cada 30 años, y debido a la influencia de ciertos fuerzas, todos los poderes por encima del nivel del mago de primer orden. Todos serán bloqueados, y sólo los magos principiantes y menores podrán ingresar. En este momento, es la fiesta del mar profundo, la reunión de magos más grande en las Islas Doradas una vez cada 30 años. Los barcos de varias organizaciones de magos en las Islas Doradas se han reunido aquí, y todos se esparcen en un círculo, rodeando una pequeña zona de mar en el medio. La zona de mar es como un círculo con un brillo tenue. Los magos que están familiarizados con las Islas Doradas saben qué es, y esa es el área donde se encuentra la puerta del mar profundo. En la cubierta del barco mago de The Epsea Kiss, Wizard Orino está explicando asuntos relacionados a los magos de The Epsea Kiss que están a punto de participar en el The Epsea Banquet. No esté ocupado buscando el corazón del mar después de entrar. Lo primero es encontrar un lugar seguro para garantizar su seguridad. Mira el mapa más y presta atención a los cambios en el mar en cualquier momento. Cualquier situación peligrosa en el mar misterioso puede ocurrir. Tenga cuidado al elegir, ataques furtivos, cálculos secretos, emboscadas, estos están por todas partes. Si no puedes aguantar, usa el pergamino mágico lo antes posible. Es artificial, siempre que hagas tu mejor esfuerzo, es suficiente. ¿Lo has recordado? Los magos participantes en la cubierta dijeron, Si profesor. Recuerde, mentor orino. Ciertamente. Incluyendo a Ead, hay más de 10 magos enviados por The Epsea Kiss para participar en la fiesta de las profundidades del mar. Entre ellos, incluido Ead, hay hasta 5 magos de nivel oficial. Las organizaciones de magos en las Islas Doradas son generalmente más fuertes que las de la costa oeste. Como The Epsea Kiss en las Islas Doradas, es sólo una organización de magos de nivel intermedio y ni siquiera un maestro. Sin embargo, los magos que pueden eliminar son ya hay más de 20, incluso si se compara con la Torre de las Sombras en su apogeo, son incluso un poco más fuertes en términos de poder de combate de alta gama. Como en un banquete ahora, se pueden sacar fácilmente 5 o 6 magos para participar en la competencia. Si esto es reemplazado por otra organización de magos, sería inimaginable. Maestro Orino, si nos encontramos con la organización de aprendices de otra organización de magos cuando estamos escogiendo el corazón del mar, ¿lo matamos? En este momento, un joven gordo preguntó de repente. El escudo de armas en la capa mostraba que estaba con Ead es un nivel de mago oficial. Orino asintió con la cabeza. Haz tu mejor esfuerzo para derrotar al oponente, o oblígalo a usar el pergamino para dejar el The Epsea Banquet. Debido a que el número de corazones del mar es limitado, el banquete del mar profundo también es, por supuesto, de naturaleza competitiva. Cada organización enviará una cierta cantidad de magos. Si puedes o no conseguir el corazón del mar es puramente una cuestión de fuerza. Para garantizar la seguridad de los magos y aprendices participantes, antes de entrar en el misterioso mar, los magos se llevarán un pergamino que se teletransporta y, una vez que se encuentren en una situación abrumadora, podrán salir a través del pergamino. Por supuesto, este tipo de protección no es perfecta. Los peligros en el misterioso mar son infinitos. Básicamente, en cada The Epsea Banquet, algunas personas pierden la vida. A veces son aprendices y otras son magos. Aquí vamos. La puerta, la puerta se acerca. ¿Qué puerta más grande? ¿Es esa la puerta legendaria de las profundidades del mar? En este momento, hubo un ruido violento entre la multitud, y la vista de la multitud se centró en el mar luminoso. Sin embargo, vi que el área del mar de repente hirvió como agua hirviendo, y acompañada del agua de mar hirviendo, vi una puerta inusualmente majestuosa que se elevaba lentamente desde el fondo del mar. Es una puerta hueca, construida con dos pilares de piedra y una viga. Su apariencia es casi la misma que una puerta de piedra ordinaria, pero es demasiado grande. Parece tener más de 100 metros de altura, y está en el suelo como una colina. No hay un panel de puerta en el medio de la puerta de piedra. En cambio, hay una película transparente que llena todo el espacio. Es como una capa de plástico para envolver la puerta de piedra. A través de esta capa de plástico, puedes ver vagamente el mundo borroso detrás. Admiró con curiosidad esta puerta de piedra, la puerta del mar profundo. Se dice que este es un producto sobrante de la era de los dioses, construido por el propio dios del mar Siren, y parte del poder divino de la Sirena se le atribuye, y ese poder divino todavía existe incluso hoy. Estas deberían ser las runas espaciales de la antigüedad, ¿verdad? Son los hechizos de transferencia espacial que constituyen. Hay extrañas runas por todos los pilares de piedra de Shimen, como renacuajos retorcidos, exactamente las runas basadas en reglas que E.A.T. había visto antes. En la biblioteca mágica de The Epseachis, E.A.T. encontró con éxito el conocimiento sobre las runas basadas en reglas. Este tipo de runas oscuras ya no son a sus ojos los antiguos libros celestiales, pero a través de estas runas descritas, también entendió aproximadamente su papel. Es un hechizo de transferencia espacial. Sería genial si pudiéramos obtener la estructura central de este hechizo. Los hechizos de transferencia espacial de la antigüedad son mucho más poderosos que los actuales, pensó E.A.T. con avidez. Wow. Un sonido. En este momento, Shimen había subido por completo a la superficie del mar y, al mismo tiempo, todos los barcos atracados en la superficie del mar estaban hirviendo. Sube, Shimen está arriba. Banquete en el mar profundo. Banquete en el mar profundo. En medio de los gritos de la gente, la organización de magos más grande de las Islas Doradas, el gobernante de las Islas Doradas y un mago en la corona del mar se elevaron lentamente en el aire. Después de unas largas palabras de apertura, el mago anunció en voz alta. Declaró que este banquete de las profundidades marinas ha comenzado oficialmente.